Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. En otras palabras, su cabeza inocente ha olvidado por completo a Kagome y Kuizi. Tal como Coral y los demás habían adivinado, Shiaotama y Nanako son el mismo tipo de personas, simples, naturales, despreocupadas y gruesas. Por lo tanto, después de que Kuizi rescató a Kagome de vuelta al encantamiento, no hizo otro movimiento, permaneciendo al borde del encantamiento con Shano y otros, mirando el campo de batalla en la distancia. La atención de Kikyo también estaba enfocada en Naraku, e inconscientemente evitó el zorro travieso. En comparación con este pequeño zorro, siempre siento que mi identidad caerá al mismo nivel que el oponente. Inuyasa, entregártelo a ti. Su significado implícito es muy claro. Le entregaron el pequeño llama a Inuyasa para que lo calmara. De todos modos, esto es porque provoca a los demás, pero no se limpió la cola. Aunque son las chicas de Inuyasa People, no hay obligación de ayudarlo a limpiarse. Al sentir esto, el rostro de Inuyasa está lleno de sonrisas irónicas e impotentes. Es realmente difícil crear un arena armonioso y hermoso. Con un suspiro de emoción en secreto, Inuyasa también ignoró a Naraku, quien se estrelló contra el suelo, y lentamente flotó desde el lugar y voló a una altura paralela a la pequeña alga Tama. Como hombre, siempre siendo pasado por alto por su mujer, este tipo de sentimiento no es bueno. Pequeño Yuzao, detente ahora, todavía es demasiado tarde. De lo contrario, espera a que te golpee, ten cuidado con tu trasero. Inuyasa miró fijamente a los ojos de Tama Zhao y levantó suavemente su mano hacia ella. Como si recordara lo que sucedió cuando viajó antes, una sonrisa miserable apareció en su rostro. Wosh. Al ver la sonrisa maliciosa en el rostro de Inuyasa, Xiaotama pareció recordar también lo que Inuyasa se había hecho a sí misma antes, e inconscientemente cubrió su pequeño trasero, y las tres colas que bailaban detrás de ella también se tensaron instantáneamente, se convirtieron en tres lanzas afiladas, protegiéndola. Sonriendo en respuesta a la provocación de Inuyasa. Vamos, quien le teme a quien. Hablaré de eso cuando ganes. Está bien. Espero que puedas tener tanta confianza más tarde, ya no mostraré misericordia. Cuando pisó el vacío, el cuerpo de Inuyasa desapareció instantáneamente en el aire, y apareció directamente detrás de Xiaoyu Zhao, con un cuchillo en su mano izquierda, apuntó a su cuello y lo cortó. Gritar. Con el sonido de romperse en el aire, una lanza de color plateado se estrelló frente al cuchillo de mano de Inuyasa, y la punta afilada de la lanza subió a la cara y atravesó ferozmente. ¡Qué cola tan afilada! Inuyasa vio claramente la lanza de color plateado, y era una de las tres colas del pequeño Yama. Y las otras dos, también de los lados izquierdo y derecho, seguían haciéndose más grandes y extendidas, y giraron detrás de él. Aunque Yama Zhao Kian era un poco natural, su instinto de lucha no era débil en absoluto. De hecho captó el destello de Inuyasa y siguió sus movimientos. Es bueno. Inuyasa no dudó en expresar su admiración, giró el cuchillo en su palma y agarró la punta afilada de la lanza, haciendo las dos colas del pequeño Yama que planeaba retirarse mientras él estaba de regreso y perdió su efecto. ¡Vaya! Parece que no importa qué animal, sus colas son partes muy sensibles. Lo mismo es cierto para Yamae, que es un zorro demonio de nueve colas. Casi en el momento en que Inuyasa agarró su cola, el cuerpo de Yamae era feroz. Hubo un escalofrío, el pelo de todo su cuerpo se puso de cabeza y dejó escapar un gemido. Las nueve llamas doradas de color que formaron un círculo a su alrededor inmediatamente se separaron en tres y las golpearon en la cara de Inuyasa. Las dos colas laterales también apuntaron a la espalda de Inuyasa y bombearon ferozmente. El cuerpo de Tama Mokae se ablandó un poco cuando Inuyasa agarró su cola, pero su mente permaneció sobria. Además, estar atrapada en partes sensibles todavía la avergonzaba un poco, incluso si era inocente y aburrida, como una mujer y sexo el reservado más básico, que todavía existe. Hum. La reacción emocionada de Inuyasa frente a Tama estaba en la expectativa de Inuyasa. Conociendo este resultado, la agarraría deliberadamente por la cola. Hace más de cien años, durante los días de viajar juntos, él había hecho esto innumerables veces. Excepto por el último paso, probó cada parte de Jade Zhao Zhao. Cuerpo con cuidado y jugó con él. Se puede decir que Inuyasa está más familiarizado con el cuerpo de Yama Zhao Kian que con ella misma, especialmente con esas partes sensibles. Es inútil, pequeña alga Jade exclamación de cierre. Sosteniendo la cola suave y cómoda, Inuyasa dio una fuerza ligera, y todos los movimientos frente a Yama se detuvieron en un instante, y Kiki cayó suave. Las dos colas que se convirtieron en lanzas afiladas rápidamente se volvieron más pequeñas y suaves, y regresaron. Al frente de Yama Zhao, cubrió abatido a ambos lados de Inuyasa. Los tres grupos de llamas doradas también cayeron directamente desde el aire, cayendo al suelo ligeramente. Bum bum bum. Tan pronto como las tres discretas llamas doradas tocaron el suelo, se convirtieron en tres enormes bolas de fuego de meteoritos, que explotaron y quemaron el duro suelo, derritiéndose en un lago de magma de decenas de metros de diámetro. ¿Qué llama aterradora, es esta la llama utilizada por el monstruo zorro de nueve colas para derrotar a las ocho serpientes diferentes en la batalla legendaria de los nueve monstruos? Es demasiado poderosa. Kikyo y Kuizi también han oído hablar de algunas leyendas antiguas. Después de ver los ocho poderes oscuros diferentes del clon de la serpiente Baki, también se preguntaron cómo el zorro demonio de nueve colas derrotó a la serpiente Baki y se estableció como la cabeza del monstruo. Del estado. Pero después de ver el efecto de las tres pequeñas llamas de las algas Xiaojade, finalmente entendieron. Frente a una llama tan aterradora, incluso los ocho poderes de la serpiente ocho diferente, que simbolizan la oscuridad y el mal últimos, sólo pueden quemarse en la luz. Al principio, trabajaron muy duro para derrotar al avatar de la serpiente ocho diferente. Esas tres pequeñas llamas podrían causarle un gran daño. Si aumenta a nueve, la serpiente ocho diferente será reducida a cenizas inmediatamente, y mucho menos. Dijo que había escapado de una catástrofe y que Naraku lo recogió. Y entonces, Naraku, sal. Dobla el arco y dispara las flechas, todo de una vez. La flecha larga envuelta en el poder quebrantador de demonios de color púrpura atravesó instantáneamente el polvo pesado y se disparó al centro del gran pozo golpeado por el Naraku bombeo. En las profundidades de la tierra, Naraku, quien estaba enredado, no había emergido por completo de la frustración de ser jalado por las pequeñas algas Jade. Ella sintió un escalofrío desde arriba, que fue suficiente para amenazar su vida. La peligrosa premonición traída por el poder de la ruptura de demonios. Naraku, que ya estaba enojado, también estaba enojado ahora. Estallido. El miasma interminable se libera del cuerpo, barriendo el polvo circundante y extendiéndose en todas las direcciones. Todas las flores, hierba y árboles, en el momento en que son sopladas por el miasma, instantáneamente se marchitan y se pudren, y luego se convierten en un montón de colores negros. El polvo desapareció sin dejar rastro. Solo en el área atravesada por la flecha que rompe demonios, el miasma penetrante parecía como si la oscuridad se encontrara con la luz y se despejara de un pasaje limpio, pero el miasma se llenó de inmediato con el miasma. La calidad no es comparable, solo gana la cantidad. Y Naraku, el más indispensable, es el poder del monstruo sin fin y el espíritu maligno. Eh, me estás subestimando. Naraku. El majestuoso poder espiritual brotó del cuerpo inmaduro de Kikyo, y frente a ella se formaron innumerables flechas de puro poder espiritual. Estaban densamente agrupados y cubrían su costado, formando una lluvia de luz. Bebe. La flecha de la lluvia que cae del diablo. El arco largo se balanceó hacia abajo e innumerables flechas espirituales se convirtieron en una lluvia de meteoritos, atacando rápidamente la nube de miasma que se extendía. Bang bang bang. El miasma en expansión fue perforado y purificado por innumerables flechas de luz, y el área negra coloreada se encogió rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Casi interminables flechas de luz se acercaron rápidamente al centro del gran pozo. En las profundidades del miasma purificado, la figura de Naraku ya se asomaba. Por supuesto, su rostro definitivamente no es muy bueno en este momento. No solo la calidad, sino también la cantidad, Platicodon definitivamente no es débil. En este momento, Naraku también tenía un pensamiento diferente para Kikyo. Bajo la influencia de las arañas fantasmas, tenía un rastro de amor por Kikyo, frente a él, sin importar su fuerza o sabiduría, no estaba debajo de él. Cuando estaba en Kikyo, estaba un poco conmovido. Sin embargo, en este momento, Naraku no sabía que no era una araña fantasma, sino que había desarrollado una buena impresión de Kikyo. Debe luchar con todas sus fuerzas para no retroceder frente a la mujer a quien admira. Encantamiento. El poderoso encantamiento que una vez había protegido a las ocho serpientes diferentes fue instantáneamente levantado por Nairobi. Por un lado, una máscara de luz apareció de repente ante él, bloqueando las interminables flechas de luz. ¿Quién quién quién? Se dispararon numerosas flechas de luz en la máscara, y el poder de la ruptura del demonio derritió instantáneamente un gran agujero en ella, y luego Naraku la restauró en un abrir y cerrar de ojos. La barrera entre la flecha del demonio y Naraku formó completamente una confrontación. El estado de consumo. Aunque el poder quebrantador de demonios contuvo a los espíritus malignos de Naraku, fue consumido continuamente por los espíritus malignos de Naraku que eran 10 y 100 veces más grandes. La cantidad de lluvia de luz estaba disminuyendo rápidamente, mientras que el poder demoníaco de Naraku era infinito, y el resultado del estancamiento ya era obvio. Al ver que la flecha de luz está a punto de ser agotada por Naraku, Kikyo dibuja una flecha larga nuevamente, la coloca lentamente en la cuerda del arco, apunta a Naraku y la aleja poco a poco. Flecha, casi cambiando la naturaleza de la flecha de madera, convirtiéndola en un arma sagrada para romper el mal, incluso si Kikyo no la disparó esta vez, esta flecha sagrada me temo que nunca desaparecerá, convirtiéndose en una flecha sagrada. Arma mágica para contener el mal. No es bueno. Los movimientos de Kikyo fueron vistos naturalmente por Naraku, y un escalofrío subió directamente desde su columna hasta su cerebro. Desaparece, Naraku. Wosh. En el momento en que Naraku se sintió mal, Kikyo ya había notado su anormalidad, y la cuerda del arco se aflojó bruscamente. La flecha larga que estaba completamente empapada en poder mágico instantáneamente atravesó el aire y llegó a Naraku, quien no tuvo tiempo de reaccionar. Tan rápido. Hubo tal sentimiento en mi corazón, con un ligero clic, la máscara que no podía abrirse con innumerables flechas de luz colapsó instantáneamente, rompiéndose en innumerables fragmentos, la flecha afilada golpeó directamente el corazón de Nalugo sin demora. Fracaso. Boom. Se escuchó el sonido de ser atravesado por un arma afilada, y el pecho de Naraku se derritió instantáneamente en un gran agujero con un diámetro de más de 10 centímetros por el poder del demonio, y su corazón palpitante quedó expuesto. Baki Orochi. En el momento en que su corazón fue atravesado por la flecha de Demombra Akinarou, Naraku estaría oculto en lo profundo de su cuerpo, liberando el clon de la 8 serpiente diferente que no había sido tragado por completo. Vi un pequeño color negro. Dragón atravesado del corazón atravesado por la flecha que rompe demonios. Ja ja ja, finalmente estoy fuera. Naraku, debo hacerte pagar el precio, acabo de tragarme el poder de mi serpiente de 8 puntas, yo, ah, maldición, esta es la flecha del diablo, Naraku, tu golpe, atrévete a Jinme. La serpiente de 8 cabezas que escapó del cuerpo de Naraku acaba de emitir una declaración de venganza y vio la flecha de la flecha quebrantadora de demonios que se aproximaba y el aterrador poder quebrantador de demonios contenido en ella. Rugido. Obviamente, era solo un dragón parecido a una lombriz de tierra, pero la boca pequeña emitió un sonido de dragón que no era menos que el cuerpo. Luego, una garra negra salió de su boca pequeña y la garra afilada apuntó con precisión a la flecha del demonio. Rompiendo la flecha, y luego la sacudió ligeramente. Texto 323 Capítulo El encantamiento de Naruru Sonido metálico Hubo un sonido de cruce de hierro dorado, y la flecha sagrada llena del enorme poder mágico de Platico Don Grandiflorum fue golpeada suavemente por la extraña garra de color negro. Al igual que sacudir un mosquito trivial, la flecha quebrantadora de demonios que disparó a Kikyo con toda su fuerza fue disparada. Por un tiempo, Inuyasa y Xiaotama centraron su atención en la garra negra que sobresalía del corazón de Naraku. El aliento liberado por esa garra hizo que todos sintieran una amenaza irresistible. No hace falta decir que el mal y la oscuridad son exactamente iguales al clon de la 8 Serpiente Diferente, pero con un aura más pura e intensa, excepto por el cuerpo de la 8 Serpiente Diferente, sin pensarlo. El rugido del avatar Baki Orochi en realidad invocó directamente una pata del Baki Orochi que todavía dormía en el sello. Maldita sea, Baki Orochi, me has estado mintiendo. Al ver la garra afilada en su corazón, la expresión de Naraku cambió drásticamente y su crisis fatal se alivió, pero no parecía feliz en absoluto. Dado que el clon de Baki Orochi tiene la capacidad de invocar las garras del cuerpo, naturalmente tiene la capacidad de resistir su deglución. Parece que ha estado fingiendo ser impotente en absoluto. El verdadero propósito es evidente. Naturalmente, debe suicidarse de un solo golpe en algún momento y luego, a su vez, consumir su cuerpo y el poder del jade de las cuatro almas. No solo la fuerza, sino que la mente de la Serpiente Diferente Diferentes definitivamente no es débil. Afortunadamente, la flecha mortal de Kikyo lo obligó a liberar el clon del Orochi de los 8 alimentados como escudo, y así descubrió la conspiración de los 8. Orochi congelado. Naraku lo pensó, y Kikyo es naturalmente el mismo. La flecha que mató a Naraku, al final, ayudó a la otra parte a aliviar una amenaza mayor, tan tranquila como ella y un poco enojada. Palabras de Dios. Protege el poder de los demonios. El poder quebrantador de demonios que era incluso más aterrador que antes, se condensó en la palma de la mano de Kikyo y se convirtió en una larga flecha compuesta de puro poder espiritual, y el espacio circundante era una ola secreta. Edicto flecha de rompimiento del demonio. No del arco largo, sino de la flecha que rompe demonios, que fue lanzada directamente por la mano derecha de Kikyo, voló hacia el viento y se convirtió en una flecha gigante que parecía una lanza, y voló de nuevo al corazón del pecho izquierdo de Naraku. Maldita sea, no puedo contenerme esta vez. Naraku, si no quieres morir, huye. Al ver la flecha púrpura, el avatar de la ocho serpiente diferente instantáneamente cerró la boca y la garra negra desapareció. Esta vez, en lugar de dejarla salir pasivamente, el clon de Baki Orochi se dio la vuelta y se deslizó en el corazón de Naraku. Estallido. Naraku también se recuperó en un instante y su cuerpo explotó inconscientemente, convirtiéndose en un tornado formado por miasma. En el segundo siguiente, la flecha púrpura descendió y explotó. En auge, el miasma en el gran pozo fue instantáneamente purificado por el poder quebrantador de demonios liberado, y el aire estaba limpio, pero la figura de Naraku también desapareció sin dejar rastro. ¿Lo has golpeado? Los ojos de Kuizi recorrieron el gran agujero, pero no notó el aliento de Naraku y preguntó. No, fui evitado. El rostro de Kikyo se hundió y dejó su arco y flecha. En ese momento, Naraku creó una barrera nuevamente y la bloqueó un poco. No había una flecha larga física como base, y era imposible ignorar el encantamiento de Naraku. Incluso el poder de destrucción de demonios de Kikyo no se puede romper instantáneamente, sin mencionar el aura de espada y el poder demoníaco de Inuyasa. Cuando estaba luchando contra el clon del 8 diferente Orochi, ya sentía que el encantamiento era muy problemático, pero ahora lo encontré de nuevo, y fue aún más difícil. Es realmente peligroso, Kikyo. Esta es tu verdadera fuerza. El miasma en desintegración se reunió en el cielo, condensando el cuerpo de Naraku. Hablando de eso, también me gustaría agradecerte. Si no fuera por ti, realmente tendría que ser reemplazada por la serpiente de 8 puntas. Entonces, a cambio, solo usa tu vida para devolverlo. Konyunga en su mano derecha apuntó hacia la tierra, e innumerables espadas afiladas brotaron del suelo nuevamente, abrazándolos, densamente agrupados, cubriendo todo el cielo. Este gran número que nunca antes se había visto, se arremolinaba como una lluvia de meteoritos, como si fuera a perforar todo el cielo, desde todas las direcciones con precisión y fuerza hacia Naraku, que acababa de condensar su cuerpo. Sin embargo, justo cuando estaba a menos de 3 metros del cuerpo de Naraku, una máscara transparente apareció de nuevo bloqueando la espada. Innumerables hojas brillantes brillaron bajo el sol, y las espadas afiladas que avanzaron golpearon el escudo de luz tenue y se detuvieron abruptamente. La escena que pasó de un movimiento extremo a un silencio extremo hizo que todos, incluido Inuyasha, quedarán conmocionados y sin palabras. Encantamiento. Inuyasha miró amargamente la débil máscara, apretó los dientes. No me importaba mucho la fácil penetración de Kikyo en este momento, pero solo cuando lo conocí me di cuenta de la fuerza de esta barrera. Aunque los ataques del bosque de la espada eran densos y compactos, el poder de un solo ataque podría ni siquiera alcanzar el 1% de la flecha que rompe demonios que Kikyo acababa de penetrar en el encantamiento de Naraku, por lo que, naturalmente, no podía penetrarlo. Inuyasha, ten cuidado, eso no es un encantamiento ordinario. Debería ser un encantamiento creado por Naraku usando el Jade de las Cuatro Almas. A menos que haya un método de ataque especial contra el encantamiento, es simplemente un caparazón de tortuga que no se puede romper. Como creadora del Jade de las Cuatro Almas, Suiko podía ver a través de la realidad de la barrera de Naraku de un vistazo. Suficiente para envolver el encantamiento de las 8 serpientes diferentes, condensadas en un metro de diámetro, y el grado de solidez se puede imaginar. Este tipo de encantamiento, ellos mismos también lo harán, pero el efecto no es obvio, pero el efecto no es obvio. Después de todo, Naraku tiene un poder demoníaco casi infinito, pero ellos no. Si no ganas, perderás. Porque no tienes la confianza para pelear conmigo, harás una barrera tan extraña. Naraku, quiero ver qué tan fuerte es tu barrera. Gritar. La espada larga barrió el cielo y levantó una tormenta de color negro. En el centro de la tormenta había una esfera de color cereza, que contenía un aura interminable de destrucción. Dragón infernal roto. El trasfondo negro del infierno, liderado por la tormenta, salió disparado de la espada de Konjunya y se estrelló en el aire, que estaba rodeado por innumerables espadas afiladas y atacó a Naraku. HMPH, esta barrera fue creada exclusivamente para ti. No es la barrera inferior que puede ser rota por la fuerza bruta, ya sea un ataque físico, un ataque mágico, un poder demoníaco o un poder espiritual. Puede distribuirse a cada parte del encantamiento. Y contrarrestado por el poder demoníaco del jade de las cuatro almas. Naraku vio a Inuyasa, aunque dijo palabras confiadas en su boca, no abandonó su vigilancia. Desde que Inuyasa y los demás resucitaron, ninguna otra conspiración se ha realizado una vez, excepto el jade de las cuatro almas, y cada vez que Inuyasa lo enseñó severamente. Esta vez, no puedo tomarlo a la ligera. Woshosh. En el camino que rompió el dragón de la prisión, innumerables espadas afiladas desaparecieron, dando paso a Naraku a través de un canal. G H 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 enorme poder sacudió el encantamiento ferozmente, retirándose a un lugar a menos de medio metro frente al cuerpo de Naraku, y luego se detuvo lentamente. En realidad resistió. Inuyasa miró a Naraku, quien había bloqueado la corriente explosiva con sorpresa. El poder acumulado por la tormenta negra llegó a su límite. Finalmente, como una presa que rompe un banco, la fuerza que no podía avanzar salió de alrededor de la máscara, sumergiendo a Naraku. Después de mucho tiempo, el poder del dragón de la prisión se disipó gradualmente y se reveló a Naraku ileso. Frente a él, la barrera que había recibido todo el poder del dragón de la prisión aún se mantenía firme. Jejejeje, jajaja, Inuyasa, ¿lo ves? Naraku miró triunfalmente a Inuyasa, se rió a carcajadas y finalmente exhaló. Siempre ha sido humillado cada vez que lo atacan, y ahora finalmente tiene el capital para protegerse. Sin embargo, aunque Naraku está orgulloso, no se ha vuelto loco. Ja de Lord Aukian, si esto continúa, no querrás recuperar a Inuyasa. Al ver que Tama todavía estaba enredado con Inuyasa antes, Naraku le recordó en voz alta, dejó de confrontar a Kikyo y corrió hacia Inuyasa, naturalmente frente a la barrera de enfrente. Nara. Él era rápido, y Kikyo era más rápido, y una flecha quebrantadora de demonios cruzó instantáneamente el cielo y voló hacia Naraku. Aunque Inuyasa no pudo romper la barrera de Naraku, la flecha quebrantadora de demonios de Kikyo sí pudo. No lastimará su cuerpo, pero Inuyasa puede atacar directamente su cuerpo en el momento en que se rompa la barrera. Con el entendimiento tácito de Kikyo e Inuyasa, no es difícil hacer esto. Maldita sea, fallé de nuevo esta vez. Deteniéndose a tiempo, Naraku sólo pudo ver a Inuyasa calmar lentamente al Tama que acababa de ser instigado por él, y luego lo abrazó íntimamente. Originalmente hubo ayuda de Jadezao, pero esta vez definitivamente puedo enseñar a Inuyasa y a los demás uno por uno. Desafortunadamente, eligieron al oponente equivocado al principio y pusieron a Inuyasa con el extremadamente poderoso Jadezao, pero sólo uno. Al principio, Yuzao Kian jugó un vigor majestuoso, pero no jugó el papel de su propio aliado en absoluto. Y en su lugar lo bombea. Cuando pensó en estar en su momento más hermoso, fue tirado a la tierra con una cola frente a Yama, Naruto maldijo en secreto en su corazón. No es eso, por supuesto. Naraku. Kikyo dijo sin ceremonias, apuntando su arco y flecha a Naraku, lista para atacar en cualquier momento. Aparte de las formas malvadas de estas puertas torcidas, no tienes otros medios. Aunque has construido una barrera tan extraña, Inuyasa definitivamente la romperá. No sólo te estás volviendo más fuerte, sino que también somos iguales. Más fuerte. De verdad. Son realmente dos buenas mujeres con pechos anchos. Inuyasa puede atraparte, me temo que es la cosa más afortunada de su vida. Esta vez me rendí, por favor perdóname por retirarme primero, Kikyo, y el maestro Kuizi. Ver es imposible, y los ojos de Kikyo y Kuizi que lo miran se vuelven cada vez más nítidos. Naraku reúne el encantamiento y se eleva lentamente entre los guardias de innumerables espadas afiladas, preparándose para escapar. Pero aunque retrocedió, no se olvidó de provocar la relación entre Inuyasa y Kikyo. Pequeña Jade, no dejes más el sexo exclamación de cierre, Inuyasa había soltado la cola frente a Tama y la tomó entre sus brazos. Tal como era hace más de cien años, ella sostenía suavemente su deslumbrante cabeza rubia. Mi huo. En ese momento, Yama Zaomae se había olvidado por completo de Naraku. Yama entrecerró los ojos y se recostó suavemente sobre el pecho de Inuyasa, frotando su linda carita en la única derrata de fuego de Inuyasa. Como un gatito real, disfrutando del calor del dueño. De verdad, no ha cambiado en absoluto. Inuyasa cayó lentamente del aire antes de sostener el algajade. El bosque de espadas en la llanura formado con innumerables espadas afiladas se convirtió instantáneamente en fantasmas, convirtiéndose en innumerables puntos de luz, desapareciendo en el aire y perforando la luna menguante en la tierra. Cisen también voló hacia atrás y se insertó con precisión en la vaina de la cintura izquierda de Inuyasa. De un vistazo, un joven vestido de rojo estaba sentado en la interminable pradera verde, sintiendo tiernamente a una pequeña niña que era como un espíritu de cuento de hadas, acostada sobre sus rodillas con tranquilidad. El cabello dorado y plateado, debajo el sol brilla disparando, disparando con luz brillante. Texto capítulo 324 No hay suficientes habitaciones. Cuando llegó el crepúsculo, y cuando Inuyasa regresó, Kikyo y los demás se sorprendieron al descubrir que las pequeñas algas de jade habían desaparecido, pero la cabeza de Inuyasa tenía un oro blanco extra con tres colas, que era del tamaño de la mica. El pequeño zorro de Mao. No adivine, este es el zorro demonio de nueve colas de pelo dorado de cara blanca. Maple, preparemos la cena. Descansemos en casa estos días. Entrando por la puerta de la casa, Inuyasa se burló del zorro demonio de tres colas sobre su cabeza que parecía un gatito, y le ordenó a Maple. Realmente grandioso. Cuando Inuyasa dijo que se quedaría en casa por unos días, Fen y Lugi y Zenji y otros que se quedaron en casa saltaron felices, Kagome y los demás también tenían alegría en sus rostros. La lucha durante unos días fue realmente demasiado intensa. También necesitan algo de tiempo para aliviar su tensión. Pequeña jade, puedes jugar con todos. A partir de hoy, son hermanas. Al ver la alegría en los rostros de las mujeres, Inuyasa estaba muy satisfecho con su decisión, puso a Shiaotama en la parte superior de su cabeza y le susurró. Miu. El pequeño llama hizo un lindo gemido de zorro, frotó el dorso de la mano de Inuyasa y saltó obedientemente hacia Kagome y los demás. Kiji, vámonos. He estado ocupado buscando los fragmentos de jade de las cuatro almas y persiguiendo y matando a Naraku. Ni siquiera echamos un buen vistazo a la aldea. Al ver las algas Shiaotama mezclándose con Kagome y ellos de forma natural, Inuyasa asintió, se dio la vuelta y salió por la puerta de la habitación, y llegó al lado de Kikyo frente al santuario exterior, de pie uno al lado del otro frente al santuario con ella, las manos juntas después de hacer una visita, dijo de repente. Bueno, 50 años. Realmente quiero echar un buen vistazo a los cambios en el pueblo. Kikyo abrió los ojos y asintió. Las dos personas con la misma mente casi se dieron la vuelta y caminaron hacia los escalones fuera del santuario. Como hace 50 años, Inuyasa y Kikyo caminaban juntos en un pueblo próspero. A medida que se ponía el sol, algunas personas que habían terminado su trabajo antes regresaron al pueblo uno tras otro, viendo que los dos los acompañaban. Todos se inclinaron respetuosamente, evitaron hacerse a un lado y gritaron respetuosamente Inuyasa-sama, Kikyo-sama hasta que los vieron irse. Parece que no somos diferentes de hace 50 años. Bueno, los aldeanos siguen siendo tan amables, su arduo trabajo no fue en vano. Poco a poco, Inuyasa y Kikyo siguieron el camino junto al río hacia el bosque de la montaña trasera. El otoño aún no ha llegado por completo, las hojas de arce aún están verdes, con un rastro de fatiga. Pasando por las montañas y bosques deshabitados, los dos llegaron. A la ladera que se confesaron hace 50 años. En los últimos 50 años, muchas cosas han cambiado, pero todavía hay muchas cosas, pero no hay cambio. Al igual que en esta ladera, la feroz batalla tuvo lugar en el bosque llano de abajo, por lo que permaneció intacto. Desde aquí, todavía se puede ver el pueblo de abajo, pero con un campo muy bajo. El viento aquí es tan agradable como hace 50 años. Kikyo dio unos pasos hacia adelante y se paró en el punto más alto de la ladera, mirando hacia el pequeño y pacífico pueblo de abajo, con un dejo de melancolía y nostalgia en su voz. Ok. Inuyasa se acercó por detrás, abrazó la esbelta cintura de Kikyo y hundió su nariz profundamente en su largo cabello negro, aspirando profundamente el aliento que pertenecía a Kikyo. Kikyo. Frotando ligeramente. Un flujo de calor palpitante se extendió lentamente desde el lugar donde los dos estaban en contacto. Soplo. Sin saberlo, Inuyasa ya había arrojado a Kikyo al suelo y besado su boca labio. El beso familiar les recordó a los dos al mismo tiempo que el beso que simbolizaba su amor al principio, el aura de color rosa, apareció más intensamente en el aire circundante. Inuyasa chupó las manos de Kikyo, no estaban inactivas. Y hábilmente se quitó el kimono mico, y luego la amó santa y tiernamente. Kikyo también se quitó la túnica de rata de fuego de Inuyasa y abrazó el cuerpo de su amante con fuerza. Los dos cuerpos de flor blanca y flor están estrechamente unidos entre sí, transfiriéndose su propio calor entre sí. La parte inferior del cuerpo de Inuyasa se ha insertado fácilmente en el espacio de la campanilla, y está en el lugar más importante de femenino y sexo. Frota con fuerza y fuerza, y el toque caliente hace que la campanilla sensible se humedezca rápidamente. Ahora, el líquido flagrante fluye continuamente desde las profundidades de la tierra sagrada, lubricando la parte más importante de los dos. Kiki, te amo. Soltando los simples labios de Kikyo que estaban enrojecidos por sus propios estrados, Inuyasa exhaló un suspiro de calor, siguió su cuello frenéticamente y besó todo el camino hacia abajo. Inuyasa, ah, Inuyasa, yo también te amo, Inuyasa. Los diez dedos de Kikyo están clavados con fuerza en la espalda de Inuyasa, y las piernas cerradas también están ligeramente diferenciadas, lo que le permite a Inuyasa entrar directamente, poniendo su símbolo sexo masculino en la entrada de su lugar más importante. Ok. De repente, Kikyo dejó escapar un dulce gemido. Pero Inuyasa mordió una montaña alta frente a su pecho, sostuvo ese punto y mordió con los dientes suave y con fuerza. Después de eso, la cereza rosada del otro lado. No escapó, y fue tragado por Inuyasa, dejando un gran trozo de saliva. La parte inferior plana y suave del abdomen fue lamida con avidez por la lengua suave, y finalmente llegó al lugar más importante de la niña. Arrodillándose sobre Kikyo, los dedos de Inuyasa acariciaron suavemente la entrada del valle húmedo, extendiendo el líquido grasiento, y luego separó el par de dedos suaves, la puso en su cintura y luego dejó que su dopelgajer llegara a la entrada del corazón de la flor de Kikyo. Kiki, ya voy. Con una declaración de posesión, Inuyasa lo golpeó ligeramente, y la parte delantera caliente inmediatamente abrió los dos pétalos rosados. En la entrada de Plático Don Grandiflorum, siguió el camino húmedo y compacto de la flor y entró en el Plático Don Grandiflorum. En vivo. El cuerpo extraño invadió, el cuerpo de Kikyo se estremeció inconscientemente y agarró con fuerza al clon de Inuyasa, resistiendo su invasión. Sin embargo, frente al pequeño Inuyasa que estaba familiarizado con el camino, la resistencia de Kikyo era tan débil que rápidamente fue conducido directamente hacia el capullo de flor, golpeando el corazón de la flor al final. HMM, Inuyasa, adelante. Tan caliente, tan duro. Las cejas de Liu fruncieron el ceño, y Kikyo se mordió el labio inferior ligeramente y torció activamente un cuerpo. La familiaridad se extendió desde el lugar donde los dos se combinaron hasta su corazón, haciendo la perdida gradualmente perdida. Es demasiado grande, Inuyasa, muévete. Bueno, Kikyo, ten paciencia, pronto te sentirás cómodo. Aunque no es la primera vez, pero el físico de Kikyo la hace casi igual cada vez. Es tan compacto, tan cálido, tan húmedo, tan fascinante, Lin Inuyasa. Bajando las piernas de Kikyo y dejándola sostener su cintura por sí misma, Inuyasa agarró la cintura agarrada de Kikyo y comenzó a bombear lenta y con fuerza para enviarla hacia arriba, retirándose de tres puntos a siete puntos, sensible una y otra vez, el clon de Kikyo abrió el compacto corazón de flor de Kikyo, permitiendo que su cuerpo se familiarizara gradualmente con su propia entrada. Dondequiera que se frotaban, con cada inserción de Inuyasa, el extraño flujo de calor se extendía por todos los rincones de los cuerpos de las dos personas, especialmente por sus cerebros. Bajo el impacto de la sensación extremadamente cómoda, se volvió cada vez más excitado, cada vez más agudo. Tan cómodo, Kikyo, tu lugar es realmente bueno exclamación de cierre. Gradualmente, la frecuencia de los resoplidos de Inuyasa se vuelve cada vez más rápida, y la incomparable sensación hermosa se vuelve más fuerte y más feliz. Inuyasa se inclinó y presionó con fuerza el cadáver sagrado de Kikyo, sus labios de la boca cayeron locamente sobre el rostro de Kikyo. Y la parte superior e inferior del cuerpo golpearon su cuerpo con fuerza, enviando un estallido de sonido crepitante fuerte y emocionado. Luego, con movimientos cada vez más indulgentes, ya sea Inuyasa o Dorají, ambos están mejorando. El lugar donde los dos emocionados se superpusieron, y hubo un sonido chisporroteante de agua, que resonó en silencio. Bosque. Es genial, solo eres tú. Kikyo, solo tú puedes traerme tanta felicidad. Los movimientos de amontonamiento de Inuyasa se volvieron más y más rápidos, y más y más agresivos. Al final, incluso apareció un fantasma, y... El jugo que salpicaba se derramó sobre el lugar donde los dos estaban combinados y la hierba cercana. Kikyo estaba sonrojada por todo su cuerpo y estaba fascinada por ella. Ah, Inuyasa, es demasiado emocionante, más despacio, más despacio. El físico especial de Kikyo hace que su cuerpo sea extremadamente sensible, especialmente la habitación de flores a la que regresará cuando rompa su cuerpo cada vez. Al enfrentarse al enorme Inuyasa, su sentimiento de felicidad ha aumentado varias veces. Inuyasa, demasiado fuerte. No, no puede estar ahí, ah. En solo 10 minutos más o menos, el cuerpo de Kikyo ya había producido un estallido familiar, y el cuerpo seguía temblando. HMM, ah. Inuyasa, yo, vengo pronto, ah. De hecho, el cuerpo de Kikyo es demasiado sensible y pronto alcanzó su punto máximo. Las piernas que descansaban en la cintura de Inuyasa sujetaron firmemente a Inuyasa, lo levantaron alto, y la habitación de las flores envolvió firmemente a la niña. Sosteniendo el avatar de Inuyasa, desde la parte más profunda del cuerpo, ráfagas de líquido caliente fueron escúpidas y vertidas sobre la cabeza de Inuyasa. Inuyasa estaba emocionado por esto, y también abrió la puerta, y el jin de la vida fue disparado a la cuna de la vida de Kikyo. Los dos se abrazaron con fuerza, saboreando el placer y la comodidad de la cima. Después de mucho tiempo, los dos que habían despertado del placer extremo se separaron lentamente. Al ver la humedad, Kikyo la limpió varias veces al azar y le dijo a Inuyasa, voy a lavarme en la cascada en la montaña trasera. No me sigas. Después de eso, se sonrojó y agarró su mico. El traje se escapó. La cara de Kikyo todavía es demasiado tierna. Inuyasa se encogió de hombros, casualmente se puso la túnica de rata de fuego, recogió el color blanco, se dio la vuelta y voló de regreso a la aldea, brilló unos momentos, evitó la vista de los aldeanos y regresó al santuario. Al ver a Inuyasa entrar fuera de Minato, sosteniendo el suyo en la mano, Kagome y los demás que charlaban en la habitación inmediatamente adivinaron lo que había sucedido. Inuyasa debe haber acosado a Kikyo de nuevo. Kagome se levantó primero, se encontró con Inuyasa y se lo quitó. De verdad, no puedes simplemente converger un poco. Kagome se quejó, y al mismo tiempo dijo de lo que estaban hablando. ¿Qué hacer? No hay suficientes habitaciones. Justo ahora, después de que Inuyasa y Kikyo se fueron, Kagome y los demás conversaron un rato, y arreglaron que Mai, Kon y Peoni fueran a sus habitaciones. Esta vez, los tres se quedarán, después de todo, su fuerza es demasiado débil. Quedarse aquí es más seguro. Fue sólo cuando arreglaron las habitaciones que Kagome y los demás se dieron cuenta de que el número de habitaciones no era suficiente. Originalmente, esta casa tenía sólo tres habitaciones, Inuyasa, Kikyo y Maple. Más tarde, debido a la incorporación de Kagome y Coral, se agregó una habitación a la casa, que llegó a cuatro. Generalmente, Inuyasa dormía con uno de ellos, y cuatro habitaciones eran suficientes. Es una pena que la expansión de la casa no pueda seguir el ritmo del aumento de la rende Inuyasa. Ahora las chicas de Inuyasa, que originalmente se quedaron en casa, son Kaede, Luhi, Zenji y Nifajero. Y ahora, entre las chicas traídas de regreso, hay más Mai, Kon, Peoni, además Platicodon, Kuizi, Kagome, Coral, Nanako, Tsubaki. Hay trece niñas mujeres en total. Pero sólo hay seis habitaciones, y ahora, dos personas deben ser una o apenas suficiente. Capítulo 325. Noche absurda, parte 1. La queja de Kagome es sólo un pequeño interludio. Aunque las habitaciones de esta época no son mucho más grandes que las modernas, el mobiliario es muy simple, sin tantos adornos modernos y utensilios de vida. Una estera de tatami, una mesa para poner cosas, es suficiente. Sólo descansando, una habitación es suficiente para cuatro personas. Por supuesto, como Daimyo del país Musashi, Rumi ha estado trabajando en la expansión del santuario, pero en más de un mes, la residencia centrada en el santuario acaba de tomar forma y tomará al menos dos meses. Para completar la construcción. Durante este tiempo, sólo puedo soportarlo por un tiempo. Al escuchar la voz de disculpa de Luhi, Inuyasa jalo a Kagobia a sus brazos con una mano y besó sus labios en la boca. Con la otra mano, levantó su traje de marinero directamente y retiró su ropa a la parte superior, aparte. Amasando sin sentido su vibrante chun verde. No estés aquí. Kagome se sobresaltó por las acciones audaces de Inuyasa, pero su voz rebelde apenas se dijo, cuando la boca de Inuyasa se bloqueó. ¿Qué importa, no hay forasteros aquí de todos modos? Mientras besaba la boca y los labios de Kagome, chupando el lagar líquido jade en la boca del otro, las manos de Inuyasa ya habían arrancado el par frente a su pecho, pellizcando una uva sensible, la sujetaba con dos dedos y amasar con fuerza. La otra mano grande alrededor de su cintura siguió su abdomen plano y suave hasta el final, desabrochó la cremallera de su falda corta y alcanzó el área más importante de la joven. La dureza de Inuyasa hizo que Kagome se diera cuenta de lo débil que era su resistencia. Ella no podía rechazarla. Se sonrojó y dejó que Inuyasa se volviera frívolo frente a Sakuragi y los demás. En respuesta al beso de Inuyasa, Kagome la sacó de las profundidades, y Inuyasa la atrapó rápidamente, y luego emocionadamente se enredaron juntos, intercambiando la saliva del otro, más y más cuanto más rápido el jadeo y la humedad, vertiendo de la boca y la nariz de los dos, exagerando la atmósfera circundante. Aunque las mujeres con la misma piel delgada podían evitar sus miradas, aún observaban el comportamiento audaz y afectuoso de Inuyasa y Kagome a través de sus dedos y las esquinas de sus ojos. Inuyasa no lo usó en absoluto, así que simplemente se aflojó el cinturón, se quitó la túnica y los pantalones de rata de fuego y mostró sin reservas su cuerpo perfecto y saludable frente a todas las mujeres. La gran mano salada y húmeda acariciaba el corazón de flor de Kagome a través de la fina capa de tela, haciéndola un desastre. Sintiendo que era el momento adecuado, Inuyasa no se quitó los pantalones, sino que directamente abrió una brecha en esa capa, haciendo la entrada de su corazón de flor completamente expuesta a su clon enojado. La parte delantera, y luego apuntó al pequeño agujero, separó las piernas de Kagome del letrero y luego presionó su cuerpo hacia abajo. Soplo. Llegó el sonido del rocío pegajoso siendo exprimido por el agua, y Kagome, quien fue invadida por el cuerpo extraño, tembló ferozmente e inconscientemente levantó su cuerpo, tratando de evitar la invasión de Inuyasa, pero su poder fue comparado con el de Inuyasa. Es tan insignificante, pero en la fricción de ida y vuelta, trae un cuerpo más grande. Después de disfrutar su éxito, Inuyasa esperó a que Kagome retrocediera a cierta altura, e inmediatamente aumentó su fuerza y presionó fuertemente a Kagome. El clon que había entrado lentamente entró de inmediato y penetró por completo la flor de Kagome. El camino espesado al final de su corazón de flor. Este fuerte golpe hizo que Kagome perdiera la resistencia que tenía, y sólo pudo soportar en silencio el impacto de Inuyasa una y otra vez. El jadeo violento y el sonido reverberaron en la habitación hasta que hubo un grito del pico. Después de ser llenada con la esencia de la vida de Inuyasa, ella se dejó caer sin fuerzas en el suelo, Quisi la ayudó y la envió a la habitación de la trastienda. Inuyasa, que había estado en Kagome una vez, todavía estaba muy interesado e hizo señas a Lugi a su lado. Lugi, que había estado esperando a un lado, levantó obedientemente la parte inferior de la amplia falda, luego separó sus piernas, apuntando con cuidado a la imponente mano de jade entre Inuyasa, y avanzó suavemente. Este tipo de cosas se han hecho innumerables veces en la forma en que Inuyasa la trajo de regreso a la aldea. MMM. Aunque no estaba lo suficientemente hidratada, mientras miraba, Lugi ya estaba emocionada, por lo que su cuerpo se superpuso suavemente con el de Inuyasa, y luego se balanceó activamente y cayeron juntos, tragándose el clon de Inuyasa. Ella sabe que su estatus en el corazón de Inuyasa nunca ha sido muy alto, e incluso su identidad y apariencia no son tan buenas como las de sus hermanas, por lo que solo puede usar su propio camino para aumentar su peso en el corazón de Inuyasa y conseguirlo como favorito. El comportamiento y el movimiento de Lugi fueron vistos por Inuyasa, y una chica tan cariñosa le dio lástima. Agarrando su esbelta y suave, Inuyasa convirtió su pasivo en activo, y comenzó a forzar su cuerpo hacia adentro y hacia afuera. Los chirridos del agua y los sonidos del crujido eran más agresivos y más fuertes que los de Kagome antes. Era incluso peor que Kagome. En menos de diez minutos, el cuerpo de Lugi ya había producido algo familiar, y luego pronunció el mismo grito alto, marcando el comienzo de la cima de la felicidad. Después de Lugi, es naturalmente Zenji. Zenji, que era varios años menor que Lugi, vio que la mirada de Inuyasa se desviaba hacia ella, pero se escondió por el miedo. Desafortunadamente, Inuyasa la vio de inmediato. El pie trasero se echó hacia atrás y luego se separó hasta el límite. Mirando la parte inferior del cuerpo embarrada de Zenji, Inuyasa sonrió y sacudió la cabeza, se arrodilló entre Zenji y luego sostuvo su propio clon, lo empujó en su entrada húmeda y lo recogió de nuevo. Cuando Kikyo regresó, lo que vi fue a Inuyasa montado en Sakuraime, sacudiendo su cuerpo constantemente. A su lado, a excepción de Kuizi y varias chicas que no han tenido una relación con Inuyasa, todos los demás están incómodos para preparar platos. Es esto lo que Inuyasa llama descanso. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Kikyo. Pero no estoy calificado para hablar de los demás. Las mujeres que originalmente estaban preocupadas de que Kikyo estuviera insatisfecha, vieron la actitud silenciosa de Kikyo y sus corazones tensos finalmente se calmaron. Identidades de las mujeres. Como la mujer más importante en el corazón de Inuyasa, y la única esposa reconocida, la actitud de Kikyo siempre ha sido uno de los corazones de todas las mujeres. Finalmente, después de un disparo en el cuerpo de Zenji, Inuyasa finalmente detuvo su comportamiento absurdo y cenó tranquilamente con las chicas. En esta era, después de que se pone el sol, no hay muchas actividades reales. Sin embargo, hay muchas niñas niñas con diferentes identidades, razas, edades y experiencias en una escena con tres niñas en un drama, y... en el contenido de ese tema es mucho más amplio. El Inuyasa excluido solo abandonó temporalmente las ganas de comer el coral y otros, y aprovechó el color de la luna, del pozo de los huesos, al mundo moderno 500 años después. Saltando del pozo para comer huesos, Inuyasa llegó rápidamente al techo de la casa de Kagome, luego siguió el balcón y entró en la casa. El mundo aquí también es de noche. En comparación con la era moderna con luces brillantes durante el período de los reinos combatientes, aunque el color de la luna no es visible, es mucho más brillante. Aunque la habitación estaba muy oscura, Inuyasa, que podía ver por la noche, no lo obstaculizó en absoluto. Caminó directamente por el pasillo hacia la habitación de Shinzi. Sin embargo, cuando pasó por la habitación de Kagome, escuchó claramente tres respiraciones uniformes provenientes del interior. Oye, hay gente en la habitación de Kagome. Deteniéndose, Inuyasa se acercó a la puerta de Kagome y olfateó cuidadosamente. Así es, hay tres olores desconocidos, no, algunos familiares, no tripulados, muy similares al olor de Kagome. Al oler los olores de estas tres chicas con cuidado, Inuyasa rápidamente recordó quiénes eran los dueños de estos tres olores. Las tres buenas amigas de Kagome, recuerda que se llaman Eri, Yuka y Ayumi. ¿Por qué están ellos aquí? Inuyasa estaba un poco desconcertado, pero después de pensarlo de nuevo, no era imposible que estuvieran aquí. Como buenos amigos de Kagome, era normal quedarse en la casa de un amigo por una noche. Los hechos no son diferentes de lo que pensaba Inuyasa. Vinieron a visitar a Eri de Kagome y a los demás, y descubrieron que Kagome aún no había regresado. Solo la madre y la hermana de Kagome estaban en la casa. Se quedaron en el lugar de Shinzi y se quedaron aquí. Gracias a Inuyasa, la habitación de Kagome ha sido reemplazada por una gran cama, suficiente para que los tres duerman. Aunque el olor de las tres jóvenes chicas hizo que el corazón de Inuyasa coqueteara, todavía están Shinzi y Liwei, e Inuyasa no es tan inescrupuloso como para dañar a los tres buenos amigos de Kagome. Dándose la vuelta, Inuyasa siguió avanzando, pasando por la habitación de Liwei, y llegó al final del corredor, donde se detuvo la puerta de la habitación de Shinzi. Empujando la puerta de la habitación de Shinzi, Inuyasa se quitó la túnica de rata de fuego y el interior, mientras caminaba hacia la joven que exudaba aliento. Acercándose cerca, Inuyasa descubrió que Shinzi estaba dormida hacia el interior, levantó suavemente la colcha, y luego entró desnudo. Shinzi durmiente, con un toque muy ligero, transparente y suave, puede sentir claramente la suavidad y el calor. Inuyasa frotó suavemente la espalda de Shinzi, luego levantó su mano, la estiró hacia el frente, agarró el par de picos suaves frente a su pecho, suavemente, y la otra mano la dejó caer. El que la separó, se movió hacia arriba, insertó en la garieta en el medio, frotando suavemente el área más sensible del oponente. ¿MMM? Bajo Inuyasa, Shinzi se despertó de su sueño en un estado fascinado y extraño. En el estado de mitad sueño y mitad vigilia, Shinzi todavía sentía la identidad de Inuyasa por los movimientos de Inuyasa. HMM, Inuyasa, finalmente regresaste. Shinzi te extraña mucho, HMM, toca. Sí, está ahí. Bajo Inuyasa, el cuerpo de Shinzi se movió instintivamente. Al sentir que Shinzi había secretado suficiente líquido lubricante, Inuyasa no dudó más, señaló directamente el agujero, lo tapó suavemente y luego comenzó a bombear lentamente para enviarlo. HMMM, Inuyasa, Inuyasa. Mientras dormía, Shinzi llamó el nombre de Inuyasa y pronunció ráfagas de ráfagas. Los movimientos de Inuyasa se volvieron cada vez más agresivos y más grandes. Sin embargo, bajo Uanai, Shinzi pensó que todavía estaba soñando y cooperó audazmente con los movimientos de Inuyasa para ayudar. Esas manos grandes y malvadas quitan toda la ropa que cubre su cuerpo. El jadeo y la armonía cada vez más indulgentes de Shinzi se extendieron a través de la noche silenciosa, despertando a las tres jóvenes chicas que no habían estado durmiendo en la habitación de Kagome por mucho tiempo. Siguiendo la dirección de la voz, las tres jóvenes chicas salieron rápidamente y en silencio de Shin. La habitación de Shinzi. Es el novio de Kagome, Inuyasa, él y la madre de Kagome tienen este tipo de relación. ¿Qué debo hacer? Díselo a Kagome. No, parece que la madre de Kagome está dispuesta. Fuera de la puerta de la habitación, Eri, Yuka y Ayumi visten pijamas delgados. A través de las rendijas de la puerta ligeramente abierta, observando al joven diferentemente turbulento montando a la madre de Kagome en la habitación, todos se cubren. Con su propia boca labios, discutiendo en voz baja. Sin embargo, las tres jóvenes mujeres puras no sabían que Inuyasa escuchaba claramente todo lo que decían. Capítulo 326. Noche absurda, parte 2. Es increíble, esta es la quinta vez. No significa que los hombres siempre son rápidos y el tiempo no es largo. Pero Inuyasa ha estado con la tía Shinzi durante una hora. Impresionante. Aunque fue un debut sin tripulación, después de escuchar la escena de la cama durante una hora, los tres de él y ya se habían conmovido emocionalmente, sus cuerpos se debilitaron y sus ojos flaquearon en la puerta. Los dedos anhelantes también fueron acariciados en el lugar más importante de la joven niña, la seda brota de las profundidades del cuerpo, moja los suyos, el aliento jadeante débilmente cruza y se retuerce con los corazones de los demás. En ese momento, Inuyasa ya se había metido profundamente en el cuerpo de Shinzi nuevamente. En un estallido de placer extremo, el cuerpo de Shinzi se elevó en alto, y luego cayó débilmente sobre la humedad y se quedó dormido. Inuyasa frotó las marcas en su cuerpo con la ropa de Shinzi al azar, luego salió de la cama, recogió su bata de rata de fuego y caminó hacia la puerta. Las tres jóvenes que estaban escuchando a escondidas fuera de la puerta inmediatamente se apresuraron. Arregló la ropa y los pantalones desordenados, y rápidamente regresó a la habitación de Kagome. Con un chirrido, Shinzi se abrió. Un sonido de paso se acercó gradualmente, y cuando llegó a la habitación al lado de la cerca, se detuvo y luego hubo otro sonido de la puerta que se abría. Inuyasa fue a la habitación de Liwei. ¿Quiere enfrentarse a Liwei? ¿Cómo puede ser que Liwei todavía sea tan joven? Pero, ¿escucha el sonido? Ve y mira. He visto la feroz batalla entre Inuyasa y Shinzi. Aunque los tres estudiantes de secundaria y las chicas no han tenido una relación, cruzaron directamente varios límites y vieron el mundo de los adultos. Por lo tanto, estaba un poco feliz con el voyeurismo. Después de discutirlo a la ligera, pronto decidí escuchar de nuevo fuera de la habitación de Liwei. Esta vez estaban preparados, y los tres rápidamente salieron de puntillas de la habitación con la cerca de al lado, abrieron en secreto la puerta que no estaba completamente cerrada y observaron la escena en el interior. Gradualmente adaptada a los ojos oscuros, la escena de la casa se hizo claramente visible. En este momento, Inuyasa acababa de subirse a la cama de Liwei y abrió su edredón. Besó en su cuerpo, preparándose para el amor. Perdida perdida Liwei estaba medio soñando y medio despierta, pero aún así notó que el cuerpo familiar presionaba su cuerpo. Cooperando inconscientemente con los movimientos de Inuyasa, Liwei quitó toda la cubierta de su cuerpo y expuso su cuerpo sagrado y sagrado. Tierno cuerpo a los ojos de Inuyasa sin reservas. Esta pequeña margarita que escogiste, la boca de Inuyasa está seca y es difícil de controlar. El beso hambriento besa fuertemente los cristales de nieve de Weiwei, dejando atrás una marca de labios de color rojo brillante. La leve tristeza y la tristeza se mezclaron con dulce amor, haciendo que Liwei Hiao, medio soñando, chamuscará constantemente, pareciendo estar completamente inmersa en su hermoso sueño. En este estado, Inuyasa separó las piernas de Liwei y luego entró suavemente en su cuerpo. El hermoso movimiento volvió a sonar en esta noche tranquila, desde la habitación rosa, a la deriva en la distancia, a la deriva en los atrios de las tres jóvenes fuera de la puerta, y girando sus estrellas que ya no son pacíficas. El corazón se onduló de nuevo. ¡Wow, ah, hermano perro! El cuerpo sensible no pudo resistir la conquista. Después de solo diez minutos, Liwei dejó escapar un grito de consuelo y búsqueda extrema, y... luego se calmó gradualmente, entrando por completo en un dulce sueño. ¿Hermano perro? Los tres eris se miraron y sintieron curiosidad por el extraño apodo con el que Liwei en realidad llamaba a Inuyasa hermano perro, pero la idea del nombre de Inuyasa con la palabra perro los aliviaba. Perro, no es un perro. Sin embargo, no era el momento de pensar en estas cosas. Después de estar en Liwei, Inuyasa en realidad no se durmió. En cambio, al igual que en la habitación de Shinzi, se levantó y caminó hacia la puerta. No es bueno. Las tres mujeres chocaron en sus corazones, y corrieron de regreso a la habitación de Kagome a toda prisa otra vez. Afortunadamente, todos estaban descalzos, sus suaves almohadillas pisaron el suelo sin hacer ruido. Es una pena que se regocijaran en secreto porque nunca imaginaron que con el oído sensible de Inuyasa, este tipo de vibración, que es silenciosa para los humanos, parecía él como un duéter superior a 100 decibelios. Además, la fragancia corporal de la joven mujer secretada por los tres debido a su afecto ya los ha agotado por completo. Inuyasa escuchó divertido las acciones de las tres mujeres, y deliberadamente se atrasó unos pasos, hasta que estuvo segura de que Eri y las demás habían entrado a la habitación de Kagome, abrieron la puerta y llegaron al pasillo vacío. Entrada de la puerta, todavía quedan rastros del afecto de tres jóvenes hembras, y el calor restante de las jóvenes hembras que aún no se ha disipado. Siguiendo la fragancia dejada por las tres jóvenes primavera chicas y chicas, Inuyasa no se vistió y llegó a la puerta de Kagome de manera erguida. Hacer clic. La puerta está abierta. Inuyasa simplemente abrió la puerta y entró en la habitación de Kagome. Al escuchar el sonido de la puerta que se abría, las tres jóvenes chicas cerraron los ojos con fuerza, se acostaron y fingieron dormir. Los pasos se acercaron gradualmente y luego llegaron a la cama antes de detenerse. Durante mucho tiempo, las tres jóvenes mujeres sintieron claramente que estaban siendo observadas por una mirada ardiente. Parece que Inuyasa los está mirando. Las tres jóvenes chicas cerraron los ojos con fuerza ahí. Permanecieron inmóviles. Inuyasa miró a las tres personas durmiendo en Haitan Chun como si, y sus ojos se llenaron de una sonrisa que no pudo ocultar. Es todo este tiempo, estas tres personas todavía fingen estar dormidas, en ese caso, no. No me culpes. Como dice el refrán, es un buen manjar de puerta. Si no comes nada, no lo comas, no lo aproveches. Eso es una perra. Las tres jóvenes mujeres que duermen una al lado de la otra están cubiertas al azar con heredones. De afuera hacia adentro, son Eri, Yunka y Ayumi. Una tenue luz de luna entraba por la ventana, reflejando los rostros verdes y vibrantes de las tres estudiantes de secundaria femeninas, reflejando la suave fluorescencia. Desde el punto de vista de Inuyasa, los tres de Eri eran como flores frescas recogidas por el rey. Sentir. Inuyasa respiró hondo, su nariz estaba completamente llena de la fragancia de la joven niña. El primero es Eri. Inuyasa, que acababa de estar en Shinzi y Leiwei dos veces, no perdió lo más mínimo, sosteniendo su alto cuerpo, arrojó a un lado la túnica de rata de fuego y se subió a la gran cama que les pertenecía a él y Kagome. Luego, se apoyó directamente en el cuerpo de Eri, juntó las manos y desabrochó el pijama de Eri que fingía estar durmiendo, luego bajó la cabeza y suavemente la besó en la mejilla, el puente de la nariz, el aliento único de un hombre. Inundó la nariz de Eri, siguió su respiración y se metió en su cuerpo, estimulando su confusión. Después de poner su propio beso en cada parte de la cara de Eri, Inuyasa hizo el último beso pesado en su boca y labios. Con un empujón de su lengua, fácilmente quitó las defensas de Eri. Sus dientes se metieron en su cálida boca, encontraron su dulce y fragante lengua, y comenzaron a succionar y lamer el líquido en la boca del otro con presunción. Este tipo no sabe que un movimiento tan grande despertará a la gente. Mientras Eri, que estaba siendo violada, se quejaba en secreto en su corazón, pero su cuerpo aún no se movía en absoluto, como si estuviera dormida. Yuka y Ayumi por un lado también seguían respirando uniformemente, pero sus cuerpos temblaban de vez en cuando. Expuesto lo inquietos que estaban sus corazones. Sin embargo, es imposible saber si tienen miedo o esperan en sus corazones. Probando los labios de la boca de Eri, por su reacción brusca, Inuyasa está seguro de que este es definitivamente el primer beso de Eri. Después de que un par de manos de cerdo salado le quitaron el pijama a Eri, no fueron educados en absoluto, y no tuvieron miedo de despertarla y acariciar presuntuosamente este cuerpo no tripulado. Mientras que el corazón de Eri estaba enojado y molesto, había una extraña inquietud. Manos grandes y desagradables parecían poseer poderes mágicos. Cada lugar que tocaba se volvió extremadamente caliente, y con los movimientos de Inuyasa, se extendió rápidamente a todos los rincones de su cuerpo. Pronto, todo el cuerpo de Eri, impulsado por esta corriente de calor, se movió y comenzó a temblar regularmente. Inuyasa soltó los delicados labios y besó a lo largo de la brillante barbilla de Eri. Los brotes de bambú jade de la joven hembra verde Chun se erguían orgullosos y temblorosos, salpicados en la punta, atrayendo la atención de Inuyasa. Con las palmas apretadas, Inuyasa abrió su gran boca y mordió al grupo rosado. La noche inquieta pasó rápidamente, y el amanecer del amanecer disparó desde afuera de la ventana, despertando a Inuyasa que había estado cabalgando sobre las tres mujeres toda la noche. Al ver las huellas de las tres mujeres que habían sido devastadas toda la noche por sí misma. Inuyasa sonrió satisfecho. Las grandes manos malvadas rodearon los tres hermosos cuerpos, e Inuyasa abandonó su plan de seguir arrojándolos. Después de todo, la forma en que llegó a tratar con ellos fue un poco poco glamorosa. Estaba entre Shinzi y las tres mujeres. Relación, no quiero exponer a Kagome para que sepa. Recogiendo su propia túnica de rata de fuego, dejando tras de sí un glorioso récord de lucha contra cinco mujeres durante la noche, Inuyasa abandonó los tiempos modernos, una vez más atravesó el pozo de los huesos y regresó a la era de los reinos combatientes 500 años después. Inuyasa acababa de irse, y la niña que completó la transición de mujer a mujer en tres noches de sueño inmediatamente abrió los ojos. ¿Es todo lo que pasó anoche solo un sueño? Las tres jóvenes chicas querían pensar eso, pero los tres charcos de sangre roja y la parte inferior del cuerpo levemente dolorosa anunciaron claramente que la primera vez más preciada como chica ha sido cuando le quitaron el huevo. No puedo olvidarlo. Eri, quien fue la más intimidada por Inuyasa, saltó. Su cuerpo y apariencia eran los mejores de los tres. Además, ella fue la primera en ser favorecida por Inuyasa, por lo que Inuyasa le disparó rápidamente a su cuerpo. El jingua de las heridas que entraron en su cuerpo se fortaleció mucho, e Inuyasa hizo un círculo y finalmente regresó a Eri. Tan pronto como Inuyasa se despertó, su cuerpo aún mantenía un estrecho vínculo con Eri. Sí, fue nuestra primera vez, después de comer y secarnos, ¿quieres dejarnos solos? Yuka también gritó enojada, durmiendo en el medio, ya sea que Inuyasa estuviera sobre Eri o Yuka, ella inevitablemente tocaría su cuerpo, y fue ella quien tuvo contacto temporal con Inuyasa. Realmente cuando estamos dormidos, no sabemos nada. ¿Cómo puede haber algo tan bueno? Después de la recatada y gentil Ayumi, su corazón también estaba un poco enojado. Eri, Yuka y Ayumi miraron con amargura la gran puerta por donde había desaparecido Inuyasa e hicieron una declaración de falta de voluntad. Además, es concebible que lo que le dieron a Inuyasa no sea absolutamente nada que esconder de Shinzi. Después de todo, la pelea de Inuyasa por una noche con las tres chicas está claramente ahí, y no hay forma de ocultarlo. Justo cuando las tres mujeres estaban pensando mucho en cómo enfrentar a la tía Shinzi, Inuyasa había regresado 500 años después y entró silenciosamente en la habitación de Kikyo y Mapple. El descanso de tres días ahora es sólo el primer día. Texto capítulo 327 El desafío del cielo de la bestia Trueno. Gritar. Un sonido de ruptura en el aire, acompañado por un objeto, cayó rápidamente del cielo y voló hacia Inuyasa. Inuyasa, quien caminaba al lado de Kikyo, dio un revés e inmediatamente agarró el objeto que volaba hacia él en la palma de su mano, mientras levantaba la cabeza para mirar en la dirección del ataque. Vi un extraño color rojo color nube en el cielo que se va rápidamente, y no sentí ningún espíritu maligno obvio. Inuyasa, ¿qué pasa? Kagome y los demás también miraron hacia el cielo y no encontraron nada excepto unas pocas nubes. No sé, no sentí el aliento de la mano del monstruo. Inuyasa regresó a Kagome, sus ojos regresaron a la pequeña flecha de madera fina que había agarrado con su mano derecha. Esto es, letra flecha. Mirando el papel de carta atado a la flecha corta en su palma, Inuyasa levantó las cejas, mostrando una expresión inesperada. ¿Qué hay en la carta? Nanako en la espalda de Inuyasa agarró la letra de flecha de su mano e inmediatamente vio las tres grandes letras desafiantes negras en el frente de la carta de desafío e inmediatamente las disfrutó. Es tan interesante que alguien se atrevió a escribir una carta de desafío a Inuyasa. Carta de desafío. Jejejeje, alguien realmente le escribió una carta de desafío a Inuyasa. La entusiasta Nanako miró la firma en el reverso de la carta, luego la abrió de inmediato y leyó el contenido de la carta. Déjame echar un vistazo. La firma es Tunderbeast Kang Tian, para Inuyasa. Para mantener la dignidad de la familia Tunderbeast, quiero que pelees conmigo esta noche. Te esperaré en Tunder Valley. Si te atreves para escapar, mataré. Mata a tu gente de mujeres. ¿Es esta bestia del trueno llamada Kang Tian un tonto? Esta era la idea que Kagome y los demás tenían al mismo tiempo, con el poder de Inuyasa, a menos que fuera un monstruo del nivel de Orochi de ocho puntas, querrían desafiar a Inuyasa. Simplemente buscaba la muerte. ¿Es el remanente de Tunderbeast teaben? Es interesante tener el coraje de escribirme una carta de desafío. Inuyasa bombeó la carta de desafío de Nanako y la leyó desde el principio. El contenido era exactamente como lo leyó Nanako. Sin embargo, era un poco extraño, porque olía una fragancia de niña joven del sobre, y había un toque de leche en esta fragancia. Este olor era casi exactamente el mismo que el del cuerpo de Wuye, excepto por el débil demonio. Es decir, esta bestia del trueno con el prestigioso nombre de Ski, su verdadero cuerpo, es probablemente solo una niña de siete u ocho años. Una pequeña loli en realidad quería vengarse. Inuyasa, ¿vas a ir? Valle del trueno. Kikyo miró el valle envuelto en nupes de tormenta en la distancia y susurró en voz baja. A pesar de que estaba tan lejos, todavía podía escuchar vagamente el trueno que venía de allí. No hace falta decir que debería estar el valle atronador mencionado en la letra de la flecha. Bueno, esperen aquí un rato, me encontraré con la bestia del trueno llamada Kanktian, espero que no me decepcione. Aunque puedo estar seguro del verdadero sexo y edad de Dios, Inuyasa todavía no quería decirlo antes de verlo. Solo le interesan las chicas hermosas. Si se ve demasiado feo, lo evitará. Cuando Inuyasa partió hacia Tundervallee, la extraña nube ya había llegado a Tundervallee y luego aterrizó en la casa en ruinas en la cima de la montaña. Este valle atronador solía ser el nido del clan Tundervast. Sin embargo, con la muerte de los hermanos Tundervast, la Tundervast que una vez gobernó esta área también cayó. Esos monstruos pertenecientes al clan Tundervast también saquearon las armas del Tundervast Palace, las aplastaron y luego abandonaron el trueno. Valle. No, unos meses después, el único sobreviviente del clan bestia del trueno regresó. Sosteniendo una espada poderosa, mató a todos los monstruos que habían traicionado al clan de las bestias del trueno cercano, y luego se quedó aquí hasta la llegada del hermano y enemigo asesino. Inuyasa y su grupo. Maestro Kanktian, crea que he sido entregado a Inuyasa. La nube extraña voló hacia la caverna del clan bestia trueno que se había convertido en un montón de ruinas, y llegó al único lugar en el salón donde se despejó un claro, e informó a una figura joven sentada en el medio. Finalmente es hora. Salió una voz muy masculina, pero de esta voz, se podía escuchar claramente un olor a leche. Ha pasado mucho tiempo desde que esperé este día. Señor Dios. Respondió entre las nubes. Como el único sobreviviente del dios Hing de la familia Tunderbeast, lucharé hasta el último momento. Incluso si el oponente es el legendario medio monstruo Inuyasa. El cuerpo joven a la sombra de Jin sacó lentamente una espada larga que brillaba con un trueno de la mesa frente al rugido del trueno fuera de la casa. Mientras exista esta espada del dios del trueno, Lao Tzu es invencible en el cielo. Ah, 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 tos, 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 tos. La brillante espada del trueno y el trueno natural se hicieron eco y sacudieron todo el valle del trueno. Sin embargo, cuando la pequeña figura estaba triunfante, porque la sonrisa era demasiado violenta, superó el límite de su cuerpo inmaduro. De repente se rió. Maestro cielo, no importa. Ya te lo dije, no te rías demasiado feliz, mira, ríete de nuevo. Una mano gorda o gorda se extendió desde el grupo de nubes y rápidamente la golpeó tres veces. Con una explosión, Jung Tuan se convirtió inmediatamente en un pequeño dragón rojo gordo. Mirando el cielo incómodo, el dragón rojo sonrió. Alegremente. Tos, 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 estúpido dragón rojo, ve y ayúdame con ese vaso de agua. Tos, tos, auge. Kang Tiana bofeteó al dragón rojo que volaba, gritando en voz alta. Al mismo tiempo, justo cuando el cielo competía con el dragón rojo, a diez millas de distancia, un changón de color rojo volaba a través de las montañas y volaba juntos, como una ola roja y una ola, rápidamente acercarse. Al valle del trueno. ¿Está ahí? Gritar. Inuyasa dio un salto mortal en la cima de una montaña frente al valle del trueno, sus ojos severos atravesaron las nubes de tormenta y vieron el templo que había sido convertido en ruinas. Estoy aquí. Cielo. Viniendo. Kang Tiana, que acababa de recuperarse de la sonrisa, también vio al niño vestido de rojo parado en la montaña opuesta a través de la brecha del templo convertido en ruinas. Sacó la espada larga que estaba clavada en el suelo con el rayo flor brillando, y luego cortó hacia la figura roja de color en la distancia. La montaña rota de la espada del dios del trueno. Auge. El trueno y el relámpago envueltos en el valle del trueno, impulsados por una fuerza extraña, se condensaron mágicamente y se convirtieron en una espada larga compuesta completamente de truenos y relámpagos, y cortó hacia la cima de la montaña donde se encontraba Inuyasa. ¿Cómo es posible el poder del trueno y el relámpago? Mirando la enorme espada de trueno que cayó del cielo, el rostro de Inuyasa estaba asombrado. Beast tiene una gran afinidad por Tunder, pero el oponente es solo un niño. Zumbido. La cicatriz de la luna menguante en la cintura de Inuyasa de repente zumbó y tembló levemente. Esto es. Inuyasa movió su mirada a la cicatriz de la luna menguante. Así que eso es todo, otro artefacto. Inuyasa podía sentir claramente el hambre y la sed de la cicatriz de la luna menguante, que era el deseo de comida. No hay nada más que pueda causar que las cicatrices de la luna menguante tengan hambre excepto el artefacto. Cam. Sacando con fiereza la cicatriz de la luna menguante, Inuyasa apuntó a la enorme espada formada por puros truenos y relámpagos que caían del cielo, y lanzó un gran corte. Gritar. El enorme sonido de atravesar el aire y el sonido de la espada de truenos salpicando se mezclaron, y el aire circundante que estaba excitado produjo un extraño movimiento de onda, y las montañas circundantes comenzaron a aflojarse y colapsar débilmente. Haz clic, toca. El corte de color blanco y el trueno y relámpago de color dorado chocaron violentamente. Los truenos y relámpagos invisibles se cortaron casi instantáneamente, pero no se disiparon. En cambio, se dividen en dos y continúan cayendo, uno por uno hacia el valle, uno por uno. Cae a la montaña donde está Inuyasa. ¿Qué? Inuyasa dejó escapar una sospecha sobresaltada, bloqueó la cicatriz de la luna menguante frente a él y atravesó directamente la espada gigante cuya hoja era incluso más grande que su cuerpo, y se precipitó hacia el atronador valle opuesto. En auge, en el momento en que Inuyasa se fue, la montaña detrás de él fue golpeada por la primera mitad de la espada de trueno que cayó, y fue cortada por la mitad desde el medio. Los relámpagos que se extendían se convirtieron en innumerables serpientes eléctricas. La temperatura superalta lo hizo aún más difícil. La roca flor se ha derretido. Señora, la voz fuerte vino con un rastro de aire de leche de la montaña cubierta por truenos y relámpagos. Luego, innumerables truenos y relámpagos de color dorados, curvados y extendidos, se doblan flexiblemente. Efectivamente, es un niño, pero el ajuste con el artefacto es realmente aterrador. El rastro de la luna menguante se balanceó a voluntad, formando una cortina de luz frente a él, destrozando todos los relámpagos. Sin demora, Inuyasa se precipitó directamente a través del cielo de Leitao, como una hoja caída, flotando constantemente en el espacio abierto enfrente al templo. Auge. En el momento en que Inuyasa aterrizó, las ruinas frente al templo fueron sacudidas por una gran fuerza. Luego, una pequeña figura salió lentamente de las profundidades del templo, y la figura del otro lado estaba borrosa en el polvo, pero ella la espada larga que brillaba con un trueno en su mano era claramente visible. Efectivamente, es un artefacto del sexo de Tunder. Tú, eres el cielo. Al ver que la figura se acercaba, Inuyasa aguzó la vista y dijo en voz baja. Sí, soy el cielo. Aunque la voz fuerte sonaba leche y leche, todavía era fuerte y el espíritu del hombre no estaba obstruido. Desafortunadamente, el verdadero cuerpo de la otra parte era una mujer. Sin embargo, el niño que salió del polvo, aunque lleva una armadura heroica, tiene una voz muy masculina, pero no hay duda de que el sexo de la otra parte es femenino. La cara gorda del bebé no tiene rastro de impurezas, y está completamente roja. El cabello negro es muy largo, pero está envuelto en dos trenzas y atado detrás de su cabeza. Las cejas de espada del niño niña son muy brillantes, exudando un extraño espíritu heroico. Junto con el reclamo de la otra parte de Lao Tzu, no solo no se sintió incómodo, sino que parecía muy coordinado. ¿Quiénes sois Feitian y Mantian? Inuyasa colocó la cicatriz de la luna menguante en el lado derecho, arqueó las cejas y miró al extraño pequeño frente a él. Es el hermano de Lao Tzu. Cuando caminó hacia un lugar a unos 5 metros de Inuyasa, Kang Tian se detuvo, con una mano en las caderas, levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos de Inuyasa, y respondió en voz alta. Pero sus piernas temblorosas traicionaron su miedo y temor internos. Aunque he oído que Inuyasa es muy fuerte, el cielo, que cree que tiene la espada del dios del trueno, definitivamente puede derrotar fácilmente a ese desagradable medio demonio. Sin embargo, su confianza en sí misma fue golpeada por la tentación en este momento, y se sintió un pequeño retiro en su corazón. Muy atemorizante. La Tundere Sword utilizada en el entorno especial de Tundervalle y fue repentinamente derrotada. Ni siquiera un solo cabello de la otra parte resultó herido. Eaven, todavía un niño, todavía no ha tocado las manos, y ya hay una pizca de timidez en su corazón. Pero esto también es, por supuesto. Frente a Laura y la coerción del nivel de poder de Inuyasa, es extraño que no tenga miedo porque solo confía en una herramienta divina y no tiene su propio poder real. Pero estaba asustada en su corazón, pero el carácter del sexo del cielo la había destinado, ella nunca huiría frente a Inuyasa, incluso si no fuera un oponente, incluso si estuviera terriblemente asustada. Lao Tzu también es una bestia trueno. Kang Tian apretó la espada del dios del trueno en su mano, y ahora, solo este poderoso artefacto podría darle el coraje para pararse frente a Inuyasa. No me defraudes, espada del dios del trueno. Como si sintiera la determinación de los cielos, el rayo en la espada del dios del trueno se volvió más intenso, y las nupes de tormenta en el cielo rugieron una vez más, convirtiendo el valle del trueno en un mar de truenos y relámpagos. Texto principal Capítulo 328 Hermoso cielo HMPH, no sería misericordioso solo porque eres un niño o una niña femenina. Mirando al cielo donde sus piernas temblaban levemente, Inuyasa contuvo su sonrisa y dijo con frialdad. La energía de la espada liberada de las cicatrices de la luna menguante instantáneamente forzó los truenos y relámpagos circundantes, y los presionó hacia el pálido y cuerpo débil. ¡Guau! El coraje que acababa de convocar la espada del dios del trueno en lo profundo del cielo en el cielo se extinguió instantáneamente como estos truenos y relámpagos frente a él. Mirando al terrible Inuyasa, Kantian retrocedió inconscientemente, y la mano que sostenía la del dios del trueno. Espada temblaba constantemente. Tú, no vengas aquí, esta es la espada del dios del trueno, es un arma divina, es muy poderosa. Ante los ojos horrorizados de los cielos, Inuyatincha caminó hacia ella paso a paso. La hermosa espada larga en su mano emana una luz brillante, suprimiendo por completo el aliento de la espada del dios del trueno. Zumbido, la espada del dios del trueno emitió un sonido bajo, y el artefacto estaba vivo, frente a la cicatriz de la luna menguante, instintivamente se sintió amenazado. Crepitando, crepitando, reunidos en los picos de las montañas, las ondas de truenos y relámpagos que fueron forzadas hacia Inuyasa comenzaron a converger lentamente con los pasos que avanzaban de Inuyasa. En cambio, es el aura de espada de la cicatriz de la luna menguante la que está absorbiendo locamente el poder espiritual del trueno. Para la cicatriz de la luna menguante, estos truenos y relámpagos puros no solo no la dañaron, sino que fue el mejor tónico. Vaya, es terrible. Finalmente, cuando Inuyasa estaba a no más de un metro del cielo y el cuerpo alto se paró frente a ella, el cielo finalmente se derrumbó. ¿Quieres correr? En el momento en que Kang Tian se dio la vuelta, Inuyasa ya estiró su mano izquierda, agarró la falda de la cabeza de Kang Tian y la levantó. Ah, el cielo bailaba con manos y pies, luchando desesperadamente, y la espada larga que brillaba con la luz del trueno también cortó hacia Inuyasa en la habitación donde estaba agitando salvajemente. Soplo. El enorme trueno y relámpago penetraron directamente en el aire y golpearon el cuerpo de Inuyasa. El efecto paralizante adjunto a los truenos y relámpagos mantuvo a Inuyasa en su lugar, incapaz de moverse. Y Kang Tian también aprovechó la oportunidad para soltarse de la mano de Inuyasa, y después de caer suavemente al suelo, rápidamente se arrastró hacia adelante. Maldita sea, descuidado. En tres segundos, Inuyasa se recuperó de la parálisis de truenos y relámpagos, movió sus extremidades, y la cara de Inuyasa que volcó en la zanja era un poco fea. Ser aplastado en manos de un niño así lo avergüenza un poco. Ja ja ja, Tundere Sword, realmente no me decepcionaste, vamos. Al ver el efecto de la espada del dios del trueno, Kang Tian levantó un poco de coraje, levantó la espada del trueno y el relámpago que era el doble de su altura con ambas manos y la agitó hacia Inuyasa. El trueno en el cielo se reunió de nuevo, convirtiéndose en innumerables rayos eléctricos serpientes, enrollándose. No seas demasiado presumido, niño. Sin mostrar el significado profundo, Inuyasa agitó algunas auras de espada a voluntar y dividió fácilmente a las serpientes del trueno, su cuerpo brilló al mismo tiempo e instantáneamente llegó a Kang Tian, el rastro de la luna menguante dirigida al dios del trueno. Espada balanceada hacia abajo por las manos de Kang Tian, mirando hacia arriba. Burto. Incluso si Inuyasa había reducido la mayor parte de su poder, no era algo que el joven cielo pudiera resistir. La marca hambrienta de la luna menguante inmediatamente atrapó la hoja de la espada del dios del trueno en el momento en que chocó con la espada del dios del trueno. Zen se lo sacude de las manos del cielo. ¿Qué? El poder irresistible se formó en olas y olas, extendiéndose desde la espada del dios del trueno a todos los rincones del cuerpo, incluso sin el efecto paralizante del trueno y el relámpago, hizo que el cielo permaneciera en su lugar y el cuerpo estaba entumecido. Oye. Mirando la expresión de pánico en el rostro de Kang Tian, Inuyasa liberó el rastro de la luna menguante en su mano. Sin embargo, la cicatriz de la luna menguante no solo no cayó al suelo, sino que como si tuviera vida, voló hacia las nupes de tormenta en el cielo mientras chupaba la espada del dios del trueno. Al mismo tiempo, el alambre de espada de color plateado circundante también envolvió el cuerpo de la espada del dios del trueno levántate, como un capullo. La espada del dios del trueno ya no puede escapar, se convertirá en alimento para las cicatrices de la luna menguante. Le quitaron la espada del dios del trueno y Kang Tian también perdió el último rastro de coraje. Justo después de recuperarse de la parálisis, rápidamente se dio la vuelta y se preparó para escapar. Pero Inuyasa lo permitirá. Después de no correr unos pasos, Inuyasa tuvo un destello y apareció ante ella corriendo. Quiero correr. Es tarde. Inuyasa se agachó, mirando al cielo aterrorizado, con una mirada juguetona en sus ojos. Wow, dragón rojo, sal. Kang Tian asustó sus manos frente a él, lágrimas en sus ojos, y de repente gritó en voz alta detrás de Inuyasa. Vamos, señor dios. Una voz muy infantil sonó detrás de Inuyasa. Inuyasa giró la cabeza e inmediatamente vio a un dragón rojo con la palma de su mano abriendo la boca que ni siquiera tenía los puños, y le escupió una pequeña bola. La llama. La llama revoloteándose balanceó lentamente, antes de golpear el cuerpo de Inuyasa, fue apagada por el aura de la espada que irradiaba de él automáticamente. ¿Qué haces? Inuyasa hizo rebotar un dedo de viento, e inmediatamente voló el pequeño dragón rojo, algunos saltos mortales, y lo devolvió a las ruinas del templo. Maldita sea, atrévete a mirar hacia abajo a mi dragón rojo. Bang bang bang. Llegó el grito del dragón rojo, seguido de tres golpes. Bajo la mirada sorprendida de Inuyasa, una nupe sin el más mínimo encantamiento salió volando desde la dirección donde desapareció el dragón rojo y flotó hacia el cielo. Déjate ver mi poder. La voz del dragón rojo vino de las nubes, recordándole a Inuyasa la situación cuando recibió la carta de la flecha. La extraña nube resultó ser el dragón rojo. Muere, Inuyasa, mira mis flechas de luz. En el grito inmaduro del dragón rojo, innumerables flechas pequeñas salieron disparadas de la nube de su encarnación, cubrieron el cielo y volaron hacia Inuyasa debajo. Eh, este tipo de truco para mentirles a los niños. Al ver la poderosa lluvia de flechas, Inuyasa curvó la boca con desdén y se quedó allí, dejando que la lluvia de flechas se disparara sobre él. En un abrir y cerrar de ojos, fue disparado contra un erizo. HMM, es tan cómodo, cálido y más. Pero en tres o cuatro segundos, la flecha de luz que disparó a Kwan Inuyasa desapareció. Debido a que contenía un rastro de poder espiritual, estaba un poco caliente. Si disparas a la gente común, debes matar con un caballo. Pollo no es diferente. Dragón rojo, ¿qué estás haciendo? Contrariamente al cómodo Inuyasa, Kang Tian iba a enojarse con el dragón rojo. Al principio, fue un error poner esperanzas en el dragón rojo. Sin embargo, el comportamiento divertido de Onglón de ser un enemigo le dio a Kang Tian algo de tiempo. La atención de Inuyasa se desvió. Dándose la vuelta de nuevo, los cielos joden sus viejas habilidades, ilusión. Sal, pájaro títere. Kang Tian sacó un pájaro de madera de sus brazos y lo estrelló contra el suelo. Con una explosión, se elevó una explosión de humo y el pájaro de madera del tamaño de una palma de la mano se convirtió inmediatamente en un pájaro títere gigante. Kang Tian saltó sin dudarlo y estaba conduciendo el pájaro títere, listo para escapar. Es una pena que solo un segundo después de que los cielos montaran al pájaro títere, un rayo de luz dorado penetró violentamente su cuerpo desde la cola y luego salió volando de su boca. Hacer clic. Las alas que acababan de agitarse no cayeron por completo, colapsaron en innumerables pedazos y el cielo cayó desde arriba. Ah. Kang Tian gritó asustado, cerró los ojos y se preparó para resistir el impacto de caer al suelo, pero descubrió que había caído en un suave abrazo. Entonces, la voz del chico malo vino de cerca. Oye, chico, ¿estás bien? Los ojos de Kang Tian se abrieron una pequeña rendija, y el hermoso rostro de Inuyasa inmediatamente entró en su vista. Recién ahora descubrí que este Inuyasa realmente se ve tan bien. Ah, bueno, estoy bien. Aunque siempre me llamo Lao Tzu Lao Tzu, pero después de todo, ella es una niña femenina, sostenida por un sexo masculino, lo que hace que el rostro de Aben se sonroje dos veces. Está bien. Sosteniendo a esta niña alternativa, Inuyasa sonrió levemente y luego miró hacia el cielo. En ese momento, las pesadas nupes de tormenta que envolvían el cielo sobre Thunder Valley y habían perdido su actividad anterior, y los relámpagos y truenos brillantes habían desaparecido. Sin dejar rastro. Alrededor de allí. La visión del cielo, Inuyasa ciertamente sabe lo que significa. La cicatriz de la luna menguante se ha comido por completo la espada del dios del trueno. Bajando suavemente el cielo, Inuyasa hizo un movimiento hacia el cielo con una mano, y una luz plateada instantáneamente atravesó el cielo, como un meteorito, corriendo hacia Inuyasa. Entonces un chillido cayó sobre la palma levantada de Inuyasa. Aunque en la superficie, el rastro de la luna menguante no ha cambiado mucho, pero por el relámpago que se avecina en el aire alrededor de la espada, uno puede adivinar que después de tragarse la espada del dios del trueno, debe haber obtenido muchos beneficios. Con tu espada del dios del trueno, naturalmente no puedes dejarte en paz. Conociendo los beneficios de la cicatriz de la luna menguante, Inuyasa estaba avergonzado de robar el artefacto del cielo de esta manera. Insertar el rastro de la luna menguante de nuevo en la vaina, Inuyasa se puso en cuclillas de nuevo frente al cielo que amaba los brazos de Inuyasa. A partir de hoy, sígueme. Ah, eh. Kang Tian bajó la cabeza y respondió débilmente, su voz era tan baja como un mosquito. Entonces vete. Abrazó directamente a Kang Tian hasta la cintura y la dejó sentarse en su brazo. Inuyasa saltó de Tunderballe y corrió hacia el lugar de descanso de Kikyo y Kang Tian. El cielo detrás de él y Kang Tian se convirtió en una nube. Onglong vio que Inuyasa arrebataba a su amo y lo siguió rápidamente. Espérame, señor dios. Inuyasa abrazó el cielo, y tan pronto como regresó al lugar de descanso de Kikyo y los demás, Kagome, que había estado esperando con impaciencia, vio el trofeo en los brazos de Inuyasa. Cielo. Vaya, tan lindo. La Kagome de ojos rojos no esperó a que Inuyasa bajara el cielo y corrió hacia arriba, arrancando el cielo de su brazo, como si estuviera sosteniendo a un bebé, sosteniendo ambas manos en sus brazos. Inuyasa, podría ser que ella ella es. El coral detrás lo siguió, señalando al cielo con incredulidad, y dijo con fuerza. Sí, ella es quien me envió la carta de desafío, Tunderbeasteaven. Inuyasa asintió, admitiendo la sospecha del color coral. Luego, junto con las mujeres, miraron el cielo que estaba siendo asolado por Kagome en sus brazos. ¿Y qué, qué estás haciendo? Los cielos evadieron desesperadamente a Kagome e hicieron oleadas de llamadas de ayuda. Guau, qué buen chico. Kagome estaba muy feliz cuando frotó con fuerza la cara gorda del cielo. Originalmente, la partida de Kibao y Uyue hizo que Kagome, que ama a los niños, se sintiera un poco frustrada. Ahora que hay un cielo extra, inmediatamente llenó este arrepentimiento. Oye, no me trates como a un niño, soy el líder del clan Tunderbeaste. Con trabajo duro, Kang Tian finalmente apartó la cara de Kagome. Y dejando el abrazo de Inuyasa, junto con los estragos de Kagome, Kang Tian inmediatamente expuso su personalidad original de sexo. Oxi. Es una lástima que las palabras pasadas de moda de Kang Tian, junto con su apariencia, solo hagan que la gente se sienta más linda. Aunque Kagome no frotó la cara de Kang Tian de nuevo, él sostuvo su cabeza suavemente. No toques mi cabeza. Eaven empujó la mano de Kagome que frotó su cabeza, y siguió resistiéndose. Hola, chico, ¿cuántos años tienes? Por el tono de los cielos y su apariencia sexual, Kagome realmente lo consideraba un niño. Eh, qué grosero. Lao Tzu no es un niño, sino una niña femenina. Exclamación de cierre. El rabillo del ojo de Kang Tian miró a Inuyasa y replicó al instante. Mujer, niña mujer. Exclamación de cierre. Incluyendo a Kagome, los ojos de todas las chicas miraban directamente a Inuyasa. Bueno, de hecho es una niña femenina. Inuyasa se limpió la nariz y admitió torpemente. Eres una niña femenina, así que es aún más encantador. El corazón rojo en los ojos de Kagome se volvió más exuberante, y la brillante sonrisa parecía estar mezclada con un toque de rosa. Vaya, no me toques. Vive, detente. Wow, es tan lindo, voy a tocar tocar punto punto punto. Mi próximo turno. Quiero tocar o tocar punto punto punto. Pará pará pará. Ante el amor de las mujeres, la resistencia del cielo fue tan débil que pronto fue abrumada por el suave jade de Wenxian. Texto 129 capítulo hablar de cien murciélagos fantasmas nuevamente. El viaje hacia adelante no cambiará debido a la adición de un loli y un dragón, sólo un poco más de un pasatiempo feliz. Esa noche, Kang Tian y Hong Long, que habían sido jugados durante una tarde, se acostaron temprano, mientras la multitud esencial rodeaba la fogata, jugando alegremente a las cartas traídas por Kagome de los tiempos modernos. Inuyasa, ¿has encontrado alguna solución para el encantamiento de Naraku? La seductora y fría colorida Shue Lee se sentó ahorcajada sobre Inuyasa, torciendo suavemente su suave cintura, disfrutando de la felicidad de combinarse con Inuyasa. Desde esos tres días de vida absurda, Shue Lee, como un monstruo, ha dejado ir el último rastro de ella. Escrúpulos y expuso por completo la naturaleza abierta del monstruo. Además, todos los presentes, incluso Quizzi y Coral, han hecho casi todo lo que debían hacer excepto el último paso. No hay nada que dejar ir a las hermanas que han dormido juntas en la cama. Y por eso, al jugar a las cartas, Shue Lee, que no tenía nada que ver con ella, se enamoró de Inuyasa frente a las mujeres. Aparte de despertar la envidia de las mujeres, no tenía asco ni celos. No te preocupes, no es gran cosa. Incluso si es de mombre Akinarrow de Kikyo, hay un 90% de certeza de que puede romper su barrera aparentemente irrompible. Por supuesto, a menos que use el último recurso, uso eso. El tipo no tiene más remedio que aprovechar el odio de mi pequeña algajade, pero no puede dejarlo oír tan fácilmente. Aunque los trajes de marinero modernos son buenos, los kimonos antiguos tampoco son malos. Además de Shue Lee, aunque Kikyo y los demás también usan kimonos, bajo la persuasión e influencia de Kagome, ya se han puesto el encantador EI que trajo de los tiempos modernos. Solo Shue Lee aún mantenía el hábito de las antiguas mujeres japonesas, y todavía no usaba nada en el kimono. Sin embargo, incluso en los tiempos modernos, algunas chicas japonesas aún mantienen el hábito de no usar nada adentro cuando usan kimonos. ¿Eh? ¿Hay alguna manera? Kagome miró con envidia a Shue Lee que estaba cabalgando sobre los altibajos de Inuyasa, jugó una carta y preguntó. Bueno, sobre eso. ¿Qué tal si le doy a este, Kikyo? Al ver la tarjeta de Kagome, Inuyasa se rascó la parte de atrás de la cabeza y le mostró su tarjeta a Kikyo que estaba sentada a su lado. Al otro lado de él, era naturalmente Kuiz y quien estaba sentado. Nanako colgaba detrás de él como siempre, y Shiaotama era como una bufanda alrededor de su cuello. Hay cuatro personas jugando a las cartas, Inuyasa, Kagome, Sakuraime, Coral, Pale Flower y Kuizi, ambas son chicas tradicionales. No les gusta este juguete del tarot occidental, pero lo observaron durante mucho tiempo. También conoce las reglas más o menos. Por supuesto, aparte de Kagome, todos los demás son novatos. Sin embargo, otras personas también tienen sus propias ventajas, vista aguda, memoria fuerte y varios hechizos. A medida que se familiarizan con las reglas, exprimen poco a poco la ventaja de Kagome. Hum. No, vamos a golpear este. Kikyo sostuvo la mano de Inuyasa y sacó otra carta. Ah. Tan astuto, leíste mis cartas, Kikyo. Kagome vio la tarjeta ingresada por Kikyo y simplemente selló la tarjeta debajo de ella. Podría haberse apagado de una sola vez, por lo que tuvo que dibujar uno más. ¿Quién sabe? Jaja. Las mangas blancas de color cubrieron la boca y los labios de Kikyo, pero no pudieron ocultar su risa secreta. Con el paso del tiempo y la familiaridad entre ellos, Kikyo no es tan indiferente como antes, y el corazón cerrado también está abierto. A las mujeres Kagome fuera de Inuyasa. Oye, Kagome, solo acepta tu destino. Ah, no, pequeña Jade, pica. Mi huevo. Inuyasa rió triunfalmente, y al escuchar la risa feliz de Inuyasa, la pequeña Tamak que estaba recostada sobre su hombro también lamió la cara de Inuyasa felizmente, soltando un lindo llanto. El hechizo de la hermana Kikyo es realmente poderoso, no lo he notado en absoluto. Coral roba una carta para jugarla, y luego roba una de nuevo. Ahora tiene poder espiritual, y su sensibilidad a la energía demoníaca la hace extremadamente sensible a la ola de poder espiritual causada por los hechizos. Probablemente Kagome no lo hizo. No sé sobre el engaño de Platicodon. Kiki, esto es demasiado astuto. Lo siento, lo siento, no como un ejemplo. Kikyo sonrió a modo de disculpa y se alejó un poco de Inuyasa. Inuyasa, encantamiento. ¿No es tu objetivo, el murciélago de los cien fantasmas? En este momento, Quisi, que había estado sentada en silencio con los ojos cerrados, de repente abrió los ojos, miró a Inuyasa e hizo la primera pregunta. Cien murciélagos fantasmas, no he escuchado este nombre en mucho tiempo. Inuyasa murmuró y lo repitió, su tono un poco extraño. ¿Qué clase de monstruo es Yatibat? Escucha a Inuyasa, como si los conocieras. Coral también dejó las cartas y preguntó con voz profunda. Ha estado lidiando con monstruos todo el tiempo, al escuchar este nombre, supuso que la otra parte no solo es un monstruo sociable, sino también, probablemente, no débil. Los murciélagos son animales que viven en grupos, y los monstruos en nombre de los murciélagos, naturalmente, no pueden escapar de esta ley. Hay una torre en el Golfo del Reino Occidental. Está la cripta de los cien murciélagos fantasma. Debido a la poderosa protección de la barrera, nadie puede entrar. Tienen un poderoso monstruo que protege la barrera durante generaciones. A juzgar de la situación aprendida de Dao Dao Zai, es un monstruo muy poderoso. Quisi dio una explicación en lugar de Inuyasa. Basado en su experiencia y conocimiento, aunque el murciélago Akai rara vez entra tierra adentro, también se escucha un poco. En otras palabras, es suficiente que la cicatriz de la luna menguante absorba la sangre de los monstruos con poderosas barreras. La cicatriz de la luna menguante tiene la característica de absorber el poder de matar monstruos, así que mientras mate más monstruos, se convertirá significa volverse más fuerte. Shanu se despertó y pensó en la habilidad de Inuyasa para absorber el poder demoníaco del monstruo decapitado. Cada vez que matas a un monstruo poderoso, puedes absorber su poder demoníaco e Inuyasa puede volverse más y más fuerte. Incluso si Naraku posee el poder demoníaco infinito de las cuatro almas, Jade será superado por Inuyasa en poder demoníaco. Kago me miró a Inuyasa con confianza, su hombre se volvería más y más fuerte y cualquiera estaría orgulloso. Así son las cosas, pero Inuyasa, ¿cómo supiste de monstruos como un re Ghostbats? Recuerdo que estos monstruos generalmente viven en áreas costeras y rara vez vienen tierra adentro. Incluso yo solo he oído hablar de ellos ocasionalmente. Este tipo de monstruo. Kuizi asintió, se volvió hacia Inuyasa y preguntó. Bueno, los monstruos con encantamientos poderosos, solo conozco a este. Después de todo, cuando viajé y practiqué, tuve una buena pelea con esos repugnantes murciélagos. De hecho, son un grupo de monstruos muy crueles. En ese momento, fingiendo ser un ser humano y caminar como el santo de la espada de la luna plateada, me encontré con un grupo de tipos que atacaban una aldea, y luché con ellos. Estaba planeando eliminarlos por completo, pero me llamaban Noche de la Luna. El tipo Maru lo bloqueó. Inuyasa recordó. Luna Iewan. Un nombre muy bonito, por el nombre, también puedes imaginar que la otra parte es un monstruo muy guapo y valiente. Bueno, el joven patriarca de los 100 murciélagos fantasma, ese tipo es la primera vez que me encuentro con un monstruo que nunca lastima a los humanos, y también disuade al mismo tipo de comerse a las personas. Inuyasa recordó al joven de cabello blanco que estaba sangrando y no tenía integridad física en ese momento, y una sonrisa de admiración apareció en su rostro. Sabiendo que era invencible, había muy pocos tipos que balancearan sus espadas hacia él por el bien de sus compañeros. Y en términos de calma y sabiduría, Tsukiye Maru es un líder que es aún más lujurioso que Gangfang. Desafortunadamente, hay un viejo obstinado en su cabeza. Oh, en realidad puede bloquearte cuando eras el santo de la espada de la luna plateada, ese tipo se ve muy fuerte. Shanu dijo sorprendida, sabía que Inuyasa cuando era la maestra de la espada de la luna plateada, pero era suficiente para comparar la existencia de un gran monstruo, y el oponente podía bloquear a Inuyasa en ese momento, estaba absolutamente orgullosa. La leyenda del santo de la espada de la luna plateada se basó originalmente en la reputación invicta. ¿Lo mataste al final? Ese tipo de tipo cruel es similar al clan de los lobos demoníacos, supongo que los destruirás. Kagome y Coral también hicieron preguntas una tras otra. No, aunque ese tipo es realmente raro, lo dejaré ir directamente a la guarida de los murciélagos, pero cuando ese tipo finalmente se desmayó con heridas graves, el patriarca de esa generación, su padre está aquí. Su padre. Ah, es un gran monstruo de bajo nivel. Aunque ese viejo monstruo no es mi oponente, déjalo salvar la píldora de la noche lunar. Al recordar esto, Inuyasa apretó un poco los dientes, pareciendo recordar la escena de ser agraviado en ese momento. ¿Debido a su encantamiento? No es necesario que lo pienses, debes saber que lo que puede hacer que Inuyasa se desinfle es definitivamente una barrera, que es exactamente de lo que están hablando ahora. Sí, el viejo sacó una bola de cristal envuelta en un color rojo coral, estableció una poderosa barrera, bloqueó mi ataque y se escapó. Aunque he estado persiguiendo su guarida. Pero todavía estaba bloqueada por el barbara muy lejos, maldito cobarde. Inuyasa todavía lo odia ahora cuando piensa en ello. No podía romper una barrera con su poder, y después de vigilar allí durante medio año, el grupo de chicos aún se quedó adentro. Más tarde supe que, aunque no podían salir a cazar por sí mismos, Kiki había entrado en hibernación y lo nunca morir de hambre. Desesperado, tuvo que irse. Odio murciélago. Pero ahora deberías poder romper su barrera. Sí, después de todo, las barreras solo se pueden mantener confiando en el poder demoníaco. No tienen el jade de las cuatro almas. Mientras el viejo se resuelva y absorba el poder de su familia de barreras, definitivamente hará que mis dientes se rompan. Para ser aún más fuerte y solo para vengar la venganza del año. Inuyasa es bastante vengativo. Y no puede esperar. No es demasiado tarde, nos apresuraremos mañana. Con la ayuda de hacer trampa, Inuyasa tiró todas las cartas en su mano. Gané. Todo es tu culpa. Si no fuera por ti, ¿cómo podrían los murciélagos fantasmas atacar la aldea? Básicamente, tú estás con esos desagradables monstruos. Solo mátala aquí. Pegar. Al mirar estos rostros familiares llenos de odio y repugnancia, el corazón de Keiko se dolió. No fue por haber sido intimidada por estos pescadores, sino porque se sentía inútil para sí misma y su hija. Para el pueblo, ella personalmente tomó la suya. La niña le dio a los 100 murciélagos fantasma, pero el chico violó la ley y aún así atacó el pueblo. Como resultado, estas personas en realidad le echan todas las culpas a ella y a su hija. Ella era. ¿Qué debo hacer? Al ver el palo de madera que se acercaba, Keiko sonrió miserablemente. Tal vez, con solo morir así, pueda deshacerse de todo por completo, Monlit Maru, estaré contigo. Cici, es una pena que no pueda verte por última vez. Rompió. Justo cuando Keiko estaba a punto de cerrar los ojos para morir, escuchó un sonido extraño, y el esperado palo no cayó. La confundida Keiko abrió los ojos, y el que salió a sus ojos era un chico de rojo, y el esperado bastón de pescador se sostenía en su mano. ¿Tú quién eres tú? Maldita sea, déjate ir, protegiendo a esta apestosa persona femenina. HMPH, tantos hombres intimidan a una persona femenina, tienes razón. La mano de Inuyasa presionó con más fuerza y... fácilmente aplastó el palo de madera en la mano del pescador, luego abrió sus garras y miró a los pescadores frente a él con desdén. Si no pueden darle una explicación razonable, no le importa un poco. Dales una lección. Estás bien. Es demasiado, tantos hombres golpean a una mujer como esta. Bueno, está bien, pero hay muchas heridas viejas en el cuerpo. Parece que a menudo son golpeados. No creo que haya personas así. Kagome y los demás también corrieron detrás y se reunieron alrededor de la mujer golpeada. Reciente escuché hablar sobre los 100 murciélagos fantasma, ¿qué está pasando? En comparación con Inuyasa y los demás, Suiko estaba más tranquila y preguntó. HMPH, ¿cómo sabemos? Si quieres preguntar, solo pregúntale a la mujer de allí, después de todo, ella dio a luz a un medio monstruo con un monstruo murciélago 100 fantasma. Corta, ayuda a esta persona femenina, no eres algo bueno. La niña bruja y el mago que se mezcló con los monstruos parecen ser cómplices de los monstruos también. Los aldeanos parecían ser intimidados por monstruos, por lo que después de reconocer la identidad de Inuyasa, incluso odiaron a Kikyo y a los demás. Sin embargo, al ver los ojos de Inuyasa un poco mal, los pescadores se fueron con un poco de miedo. El hijo de Youkai. Inuyasa giró la cabeza y miró a Keiko con una pizca de sorpresa y una pizca de admiración. Capítulo 330 La triste tejedora púrpura madre e hija, parte 1. ¿Para qué estás buscando 100 murciélagos fantasma? Después de que los pescadores se fueron, Inuyasa y otros siguieron a Keiko a su casa. Con la ayuda de Jinji, las heridas de Keiko sanaron rápidamente, incluidas las viejas heridas dejadas por los golpes en el pasado, y bajo la luz de la curación de Jinji, se recuperó y estaba completamente nueva. Mientras era tratada por Zenji, Keiko le preguntó a Inuyasa y a los demás sobre sus intenciones. Hablaré de eso más tarde, estoy un poco interesado en tu negocio ahora. ¿Tú, realmente tuviste un hijo con un monstruo? Y es un murciélago. Inuyasa agitó su mano, detuvo el discurso de otras personas y preguntó primero. Hablando de los 100 murciélagos fantasma, es posible que una persona femenina humana dé a luz a un niño, probablemente no haya nadie más excepto ese tipo. Inuyasa ya había adivinado en su corazón la verdadera identidad del monstruo que se enamoró de la mujer humana frente a él. Ah, ¿qué tiene de malo esto? ¿Me miras con desdén? Tsukiyemaru es diferente de otros 100 murciélagos fantasma. Nunca ha hecho daño a los humanos, y después de tener a Zizi, también disuadió a otras personas de atacar a los humanos. Es un buen monstruo. Parecía que las palabras de Inuyasa desencadenaron sus recuerdos pasados, Keiko se puso de pie un poco emocionada y gritó en voz alta. La voz está llena de dolor y tristeza indecibles. Esta pregunta no se ha hecho por primera vez. Tsukiyomaru, ¿no es el joven maestro de Inuyasa que nunca lastima a los humanos y que desafió a Inuyasa a cubrir a sus compañeros? Cuando Coral escuchó el nombre Tsukiyemaru, inmediatamente recordó lo que Inuyasa había dicho anoche. Efectivamente, además de ese tipo, no puedo pensar en nadie más que haría que una mujer humana se enamorara y le diera a luz un hijo. Inuyasa asintió. En términos de apariencia, el maduro y guapo Tsukiyomaru es de hecho más atractivo que el yo con cara de niño. Sin embargo, ese chico se enamoraría de una mujer humana, lo que sorprendió a Inuyasa. ¿Cómo podría el viejo monstruo de Ayumaru permitir que su hijo se enamore de una persona femenina humana? Desde el principio, este amor estaba destinado a ser una tragedia sin resultados. Sin embargo, fue inesperado que naciera un niño. ¿Conoces a Yueyewan? Al escuchar las palabras de Shang-Shan e Inuyasa, Keiko supo que estas personas no tenían mala voluntad hacia ella. Y parece saber que Mon Lidmaru, no necesitas estar tan emocionado, aunque pelee con ese tipo una vez y casi lo mato, pero realmente admiro su sexo y coraje, y aún lo mantengo entre innumerables compañeros crueles. Con ese corazón bondadoso, de hecho es un buen monstruo, y vale la pena pagar por él. Pero, ¿por qué solo vería cómo te intimidan? Y lo que dijeron los pescadores hace un momento, podría ser. Inuyasa asintió, saludó a Keiko, quien se puso de pie, le indicó que se sentara y luego preguntó. Con la personalidad sexual de Tsukiyemaru, ¿cómo podría ser posible ver a su mujer siendo intimidada por un grupo de humanos comunes? Un monstruo es un monstruo después de todo. No importa cuán amable sea, como hombre, no puede tolerar que otros golpeen a su mujer. Si fuera Inuyasa, incluso si Kikyo y los demás se detuvieran, Inuyasa definitivamente se mataría entre ellos. Eso es todo. En una batalla contra monstruos extranjeros, Tsukiyemaru murió, y Akibats comenzó a atacar la aldea nuevamente. Por cierto, acabas de decir que casi matas a Tsukiyemaru. ¿Podría ser que eras el mismo antes? Casi aniquiló a los 100 fantasmas y murciélagos, obligándolos a esconderse del Juggernaut durante 10 años. Keiko, que acababa de sentarse, regresó con una sonrisa irónica, pero inmediatamente se despertó, recordando las palabras detrás de Inuyasa hace un momento, y se levantó de nuevo en estado de shock, señalando a Inuyasa con dedos temblorosos, y dijo con incredulidad. ¿Tú, ese santo espada humano es un monstruo? No, para ser precisos, debería ser un medio demonio. Inuyasa sonrió y respondió con naturalidad. Por primera vez, tomó la iniciativa de admitirle a un ser humano que era medio demonio. De hecho, parece que también eres medio demonio. Esta es la primera vez que veo al medio demonio caminando con la niña bruja. Keiko ya había notado la extraña combinación de Inuyasa. Extrañas brujas, princesas, monstruos, niños, un gato con dos colas, un zorro con tres colas y un pequeño dragón rojo. Además, Inuyasa sigue siendo el único chico en este extraño grupo, y parece que todavía está a la cabeza. Oposición de este equipo. Sí, es lo mismo que tu hijo, así que no tienes que preocuparte por la combinación de monstruos y humanos. Kikyo, presenta tus identidades. Inuyasa sabía que Keiko se sentiría muy inferior al enfrentarse a otras personas, porque la combinación de monstruos y humanos no solo sería odiada por los humanos, sino que también sería menospreciada por esos monstruos, por lo que Inuyasa debe disipar sus preocupaciones. Humana, pero aún más dura y miserable que mi propia madre en ese entonces. Como una mujer grande, Kikyo asintió primero, Hola, mi nombre es Kikyo, soy una mujer bruja y también la esposa de Inuyasa. Por favor aconsejenme. Luego estaba Kadome, mi nombre es Kadome, y también soy una niña bruja, y también soy la esposa de Inuyasa. Por favor aconsejenme. Aunque la fuerza de Yenki, Coral, es un poco tímida, aún admite que ella es la identidad femenina de Inuyasa. Mi nombre es Coral. Soy una maestra demoníaca y la esposa de Inuyasa. Por favor, avise. Ella se llama Tsuizi, y también es una niña bruja, así que también debería ser considerada la esposa de Inuyasa. Kuizi estuvo gimiendo por un tiempo, y en realidad se consideraba a sí misma como la esposa de Inuyasa, atrayendo la atención de todas las mujeres de Kikyo. Zenji, que vestía un disfraz de princesa, dijo generosamente. Soy Zenji, y también debería ser una mujer bruja. Sigo siendo la esposa de Inuyasa. Shirley, Monstruo, la mujer de Inuyasa. La respuesta de Shirley es concisa y clara. Jerje, Nanako solía ser una princesa, pero ahora es una persona femenina de Yin Yang Master e Inuyasa. Ah, sí, tan tímida. Nanako, que estaba acostada detrás de Inuyasa, asomó la cabeza y la presentó con una sonrisa, pero cuando dijo que era la mujer de Inuyasa, gritó de emoción e inmediatamente volvió a hundir la cabeza. En la espalda de Inuyasa. Tú, tú. Al escuchar la presentación de Kikyo y los demás, Keiko quedó completamente atónita. Este equipo es bastante extraño, pero estas chicas son las esposas de este medio monstruo, y también son los enemigos naturales de los monstruos. Ha oído hablar de personas como la bruja niña, el maestro demonio, el Yin y el maestro Yang. Ocasionalmente se pueden ver mujeres humanas que se enamoran de monstruos, porque los monstruos que se convierten en humanos son generalmente muy guapos y poderosos, pero esas son solo niñas humanas ordinarias. Como una niña bruja que se especializa en matando demonios y eliminando demonios, un maestro demonio, un maestro Yin y Yang, realmente se enamorará de un demonio. Keiko, completamente atónita. Cortejar. Ah, lo sé, lo sé, deja de morderme a mí y a ti, mi encantadora esposa llama Zaomai. Justo cuando Keiko estaba sorprendida, la voz de Inuyasa la despertó de su ausencia. Mirándolo, el pequeño zorro con tres colas mordía la cabeza de Inuyasa y emitía un lindo gemido. Después de escuchar las palabras de Inuyasa, el pequeño zorro abrió la boca, saltó a los brazos de Inuyasa, se acurrucó y se encogió en una bola. Entonces, entonces, ¿qué te pasa buscando cien murciélagos fantasma? ¿Es en ese entonces? Adivinaste bien, pero esta vez vine aquí principalmente para aumentar el poder de mi espada. Por supuesto, todos estos tipos fueron tratados por cierto. Han estado fuera por mucho tiempo, pero ahora las cosas se están poniendo un poco problemáticas. Inuyasa inmediatamente confesó que la apariencia de Keiko no favorecía a Ayakibat, y como Tsukiyomaru estaba muerto, ya no tenía escrúpulos, pero ahora hay otro que hace que Inuyasa sea más escrupuloso. Gente que ni siquiera puede empezar. Te refieres al hijo de la hermana Keiko. Coral escuchó el significado de Inuyasa. De hecho, ahora Zizi está en la cripta de los cien murciélagos fantasma. Si usas movimientos poderosos, aunque toda la carrera de cien murciélagos fantasma puede ser aniquilada por completo de un solo golpe, definitivamente también involucrará a Zizi. Keiko conoce los pensamientos de Inuyasa. Sabiendo que Ziori es medio demonio como él, nunca verá a Ziori continuar con esta desafortunada vida. Los dolorosos recuerdos de la infancia de Inuyasa le impiden renunciar a Ziori. Zizi, no puedo dejar que Zizi siga el mismo camino que él. Pero, ¿por qué ese viejo quiere tener a Zizi, a pesar de que es su nieta? Después de todo, es un medio monstruo, y el monstruo es muy discriminatorio con los medio monstruos, y en realidad estarías dispuesto a tratarla personalmente. Dáselo a ese tipo. Inuyasa estaba un poco confundido sobre esto. La actitud de Youkai hacia los semidemonios es similar a la de los humanos hacia los semidemonios, y ambos son hostiles, a menos que el monstruo sea un monstruo bueno y amable. Pero el viejo no coincidía en absoluto con los buenos personajes. Tenía hábitos sanguinarios, crueles, viciosos y malos de los monstruos. Porque la edad de Dayumaru se ha vuelto más y más vieja, y su poder demoníaco también se ha vuelto más y más débil a medida que envejece. Ahora no tiene la capacidad de proteger el encantamiento de los 100 fantasmas y murciélagos, por lo que necesita púrpura. Tejiendo. Tú también eres un medio monstruo, y puedes derrotar fácilmente a Oyumaru hace más de 100 años. También debes saber que un medio monstruo no es más débil que un monstruo completo y, en algunos aspectos, incluso peor que los monstruos reales. Poderoso. Solo un medio demonio tiene talentos. Inuyasa asintió, y él, que había integrado por completo la sangre del monstruo, naturalmente conocía el poder del medio monstruo. MMM. Al escuchar a Keiko halagar a su novio, Kagome asintió felizmente. Kikyo y los demás también rieron intencionalmente y miraron a Inuyasa con orgullo. Zizi tiene la capacidad suficiente para heredar la responsabilidad de proteger, y es mejor sufrir conmigo todos los días que aquí, y ser intimidado por otros, y también puede proteger la aldea, pero a esos tipos no se les promete. Al decir esto, el cuerpo de Keiko tembló levemente, mordiéndose los labios con fuerza, su tono de resentimiento. Con el fin de proteger la aldea y evitar que Zizi sea intimidado y discriminado por los aldeanos, ella le entregará a Zizi bajo el hechizo de Dayumaru. Sin embargo, ese tipo, no solo no cumplió su promesa, sino que intensificó, atacando el pueblo aún más frenéticamente. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que ella se arrepintiera ahora. Entonces, ¿qué vas a hacer, Inuyasa? El asunto está casi entendido, Keiko miró a Inuyasa y le preguntó su decisión. Bueno, llévame allí, al nido del murciélago de los cien fantasmas. Inuyasa se puso de pie y le dijo a Keiko. En este caso, nosotros también. No, no, solo quédate aquí, me iré solo, este es mi problema, mi. Recorré los poderosos monstruos que conocí poco después de dejar mi ciudad natal, y los recuerdos de ser perseguido. En este momento, el corazón de Inuyasa, por la joven niña Ziori que nunca había conocido, además de sentir lástima por la misma enfermedad, estaba allí. También fue este extraño sentimiento lo que lo instó a salvar y proteger a esta pobre niña medio demonio. Como un compañero medio demonio. Capítulo 331 A la triste tejedora púrpura madre e hija, segunda parte. Cortejar. Pequeña alga Jade, obediente, esa niña es como yo, así que solo yo puedo ir. Cagome, ayúdame a cuidar de la pequeña alga Jade. De exclamación de cierre, Inuyasa íntimamente besó a la pequeña zorrita que estaba encuclilla sobre sus hombros, y suavemente la levantó y la puso en los brazos de Cagome. Bueno, ten cuidado, vuelve temprano. Cagome tomó al pequeño Jadezao, y luego de tocar su cabecita para consolarlo, al ver los ojos firmes de Inuyasa, este solo aceptó el arreglo de su hombre. Ella no es tonta, claro, también pensó en por qué Inuyasa insistiría. En ir sola. Debido a que Shiri es muy similar a Inuyasa tanto en la experiencia de vida como en la experiencia, especialmente, la edad también es la misma que cuando Inuyasa acababa de dejar a su madre. Aunque no me gustan esos seres humanos egoístas y egoístas que vengarán su venganza, no puedes simplemente verlos involucrados inocentemente en la batalla con los 100 murciélagos fantasma. Kikyo, el pueblo te lo dará. Arriba. ¿Cómo quieres hacerlo? Algo, quiero pedir pruebas. Acerca de Zizi. Como era de esperar, el amante que tenía una conexión con Inuyasa, inmediatamente adivinó el plan de Inuyasa. ¿Qué le pasó a Zizi? Cuando Keiko escuchó las palabras de Kikyo, le dio a Inuyasa un poco de preocupación. Ten por seguro que Inuyasa nunca estará en contra de Shiori. Cagome le explicó inmediatamente a Inuyasa. Ella es diferente a mí. Entonces, decidí darle una oportunidad, dependiendo de si puede entenderlo, y espero que no me decepcione. Incluso con la misma experiencia de vida, Inuyasa y cualquier medio monstruo en este mundo tienen un punto de partida completamente diferente, no solo en la sangre, sino también en la fuerte voluntad y el poderoso potencial que tenía Inuyasa cuando era niño. Cuando viajo solo en Inuyasa, me he encontrado con muchos medio monstruos de varias formas y varias historias. Entre la exclusión de monstruos y humanos, la mayoría de ellos no han crecido por completo. Murió temprano, incluso si alguien que puede crecer para convertirse en un ser humano fuerte, debido a lo que sucedió cuando era joven, se convertirá en un extraterrestre que es completamente incompatible entre monstruos y humanos. Odian todo lo que ven, incluso este mundo. Existencia propia. Una vida precaria, por amable que sea un medio monstruo, se volverá más cruel que el monstruo más malvado, un lunático que solo sabe matar. Aunque no sé qué planes hacer exactamente, pero creo que Shiri nunca te decepcionará. Ella es la orgullosa niña mía y de Tsuki Yemaru. Keiko miró a Inuyasa con confianza, abrió la cortina y salió. Inuyasa hizo un gesto a Kikyo y los demás, siguió a Keiko y caminó hacia el nido de Yakibat. Está allí, me detuve aquí en ese entonces. Recuerda cuando este lado estaba conectado a esa pequeña isla antes, y la grieta que se abrió en ese momento se convirtió en una trinchera. Al llegar al arrecife marino al otro lado del murciélago Cienfantasma en la memoria, Inuyasa recordó lentamente la escena de perseguir y matar al murciélago Cienfantasma hace más de 100 años y finalmente quedó bloqueado afuera, y también puede ver vagamente los rastros de la luna menguante de ese año. Marcas de cuchillo. Aunque es precisamente porque no acabaste con esos 100 murciélagos fantasma que todavía nos intimidaron hoy, todavía quiero agradecerte. Si no fuera por ti, no habría conocido a Yueyuan, y eso sería imposible. Existe la existencia de Zizi. Al ver a Inuyasa tocando la marca del cuchillo en el arrecife con cierta nostalgia, Keiko se detuvo, cruzando las manos frente a su pecho, agradeciéndole. Eso no es necesario, ese tipo es un raro monstruo bueno que conocí. Si todavía está allí, me temo que será el mismo de antes. Usa su vida para detenerme. Pero es lo mismo ahora. Se ha ido y se quedó. Una niña que hace que la gente sea un dolor de cabeza. Por supuesto, este dolor de cabeza no significa que el patrón de sexo de Ziori sea muy malo, sino que la identidad de Ziori evita que Inuyasa sea cruel. Inuyasa con ojos agudos ya puede ver claramente la escena del agujero y el agujero en el lado opuesto. En lo profundo del oscuro agujero y punto de acupuntura, una pequeña niña con todo el cuerpo, pero con un piel saludable de color de trigo, sostiene el coral de sangre familiar para Inuyasa, arrodillado y sentado en un encantamiento. Ella es Zizi. Bueno, la chica de Tsukiyemaru y Ziori. Keiko apoyó la pared de piedra y miró a la niña en el agujero y el agujero en la orilla opuesta, sus ojos se humedecieron lentamente. En este momento, Ziori en el agujero y el agujero en la orilla opuesta también sintió la mirada de su madre, abrió los ojos y miró hacia arriba, su boca se retorcía y gritaba, aunque Keiko no podía escucharse a sí misma debido a la distancia. ¿De qué está hablando la niña de Zizi? Pero por la forma familiar de su boca, también podemos saber que se está llamando a sí misma, e Inuyasa escuchó claramente a la madre ligeramente temblorosa de Zizi. Pensé por qué era tan ruidoso, resultó que vinieron algunos invitados. Aunque no puedo escucharlo afuera, las voces en los agujeros y las cuevas son muy fuertes, y la madre sigue resonando en el nido de los cien murciélagos fantasma. Los murciélagos son originalmente criaturas que dependen principalmente de los oídos para moverse. Aunque los murciélagos y aquí son monstruos, no pueden escapar de este hábito. La voz de Zizi convierte a los viejos monstruos en las profundidades de los agujeros y las cuevas, Dayumaru, despertó. El enorme cuerpo casi cubre toda la boca del agujero, las alas de murciélago de color negro y la cara gris y sombría son suficientes para que el niño deje de llorar. Y Zizi, quien se vio obligado a dejar a su madre, solo se quedó al lado. Este tipo terrible, guardando su encanto para estos monstruos. Dayumaru. ¿Por qué nos engañas? Una vez que hayas dicho eso, te daré Zizi y protegeré el encantamiento por ti. No volverás a lastimarnos, pero no cumpliste tu promesa. Al ver la aparición de Dayumaru, Keiko no tenía miedo de la lujuria, hablando con rectitud. ¿De verdad crees en esas palabras? Eres un ser humano y yo soy un monstruo. ¿Cómo podría un monstruo cumplir sus promesas a los humanos? Cúlpate a ti mismo por ser estúpido. Parece que has traído un monstruo hoy. ¿Por qué? Después de que mi hijo murió, Zizi ya no estaba a su lado, encontré otro. La visión de Yueyuan es realmente mala, y le gustaría una mujer humana como tú. Dayumaru miró a Keiko Jin y Jin, y no fue nada cortés con esta nuera. Además, después de ver a Inuyasa junto a ella, se murmuró el uno al otro. Dices tonterías, no traicionaré a Yueyuan, él es. Retírate, y me lo entregarás a mí a continuación. Hizo un gesto con la mano para detener la réplica de Keiko, e Inuyasa miró a Oyumaru al otro lado con desdén. Oh, Oyumaru, parece que tu aspecto es bastante bueno. Incluso el ala que corté en ese entonces ha vuelto a crecer. Es realmente genial. Mis alas, tú, no puedes, sí, la ropa roja y esa cara desagradable. Resultó ser así, dije como los humanos pueden tener una fuerza tan poderosa, resulta que la espada de la luna plateada Shen resultó ser medio demonio, Keiko odioso, en realidad en contraste a este tipo, no sabes que casi mata a Yueyuan, casi un enemigo de nuestros cien fantasmas y murciélagos. Después de ver claramente la apariencia de Inuyasa, los terribles recuerdos enterrados profundamente en la memoria de Ohumaru surgieron de inmediato, tocando la cicatriz en el ala derecha, Ohumaru no pudo evitar retroceder, sintiendo la liberación de su nieta detrás de ella. Después del poderoso encantamiento, se sintió un poco aliviado e inmediatamente rugió en voz alta a Keiko. ¿Y qué? ¿Cuándo admitiste que estaba en una relación con Yueyuan? Si él todavía estaba allí, ¿cómo pudiste dejar que mataras a aldeanos inocentes desenfrenadamente y cómo podría entregarte a Zizi? Keiko miró a Dayumaru con odio y sintió angustia en su corazón al recordar la vida feliz cuando Mon-Nightmaru todavía estaba allí. Zizi, no tengas miedo, mamá está aquí para recogerte. Eso es realmente bueno, Keiko. Solo deja que Thierry vuelva contigo y sufra, y sea acosado y acosado por esos humanos cobardes y cobardes todos los días, e incluso amenazado con la vida. A los ojos de esos humanos, no importa lo que hagas en una situación tan buena, no importa cuánto pagues por ellos, es imposible ser aceptado por ellos. El tipo a tu lado también es medio demonio. Debes conocer la actitud humana hacia el medio demonio. El Thierry actual todavía es incapaz de joder libremente el poder del encantamiento. Dayumaru ya es más débil sin su propio poder demoníaco. No está seguro de poder lidiar con Inuyasa, y solo puede comenzar con Thiori, ya sea Keiko. Aún Inuyasa, todos tienen una debilidad común. Las personas son viejas y están bien, y Dayuwan todavía tiene un fuerte dominio de los corazones de las personas. Yo, sabiendo que Oujumaru tenía razón, Keiko se quedó sin palabras y no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Inuyasa como pidiendo ayuda. No tengo posición para aconsejarte sobre este asunto. Todo depende de ti. Zizi es tu hija. Si tienes tus ideas, seguiré mis ideas y haré lo que creo que es correcto. El mismo Inuyasa podría de hecho llevarse a Zizi a la fuerza. Si esto realmente pudiera hacer feliz a Zizi, no le importaría ser un villano. Pero antes de que se obtengan los resultados reales, nadie sabe cuál es el futuro. Al ver la apariencia de Zizi, sabe que esta pequeña niña es una niña completamente diferente de su madre y su padre. Protegiendo a su madre y a los aldeanos que lo intimidaban, se adelantó y se quedó entre un grupo de monstruos viciosos y malvados, protegiendo el coral de sangre que los cien fantasmas y murciélagos transmitían de generación en generación todos los días. Cuando Inuyasa tenía la edad de Zizi, al menos pasó una infancia solitaria y pacífica con su madre. Pero Zizi era diferente. Su experiencia fue mucho más desafortunada que la de Inuyasa. Tejido púrpura. Keiko miró el pequeño cuerpo de la niña opuesta con sollozos, el mordedor labio inferior rezumaba sangre. Mamá. Zizi miró a su madre expectante. No importa lo que encontró en el pueblo o cómo los niños de la misma edad la intimidaron, no tenía miedo de nada mientras pudiera quedarse con su madre. Había perdido a su padre, por lo que su madre era todo sobre ella. Sin embargo, su madre no respondió a sus expectativas, solo la miró con tristeza. Oye, Zizi, ¿no es bueno estar aquí con el abuelo? Ningún ser humano te intimidará, y no podrás comer una comida completa, y es por ti que no profanen nuestros fantasmas y murciélagos asesinados por la hembra, de lo contrario. Oyumaru hizo esto, abriendo una gran mueca como una demostración, y proyectando una fuerte onda de choque hacia Keiko parada frente a Inuyasa. Llamar. Varias ondas de sonido de apertura de color rojo se magnificaron instantáneamente desde la boca de Oyumaru y atacaron a Keiko. De pie detrás de Keiko, Inuyasa vio a Oyumaru haciendo un movimiento, e instantáneamente se dirigió a Keiko, luego sacó el rastro de la luna menguante en su cintura, y una herida de viento se dirigió hacia la onda de choque. En auge, dos poderosas auras demoníacas chocaron y explotaron en el mar, estimulando las monstruosas olas y flores. Sin embargo, el poder restante de la herida del viento no se agotó, y todavía había tres auras de espada moviéndose a la velocidad del rayo. El enorme cuerpo de Oyumaru fue cortado. Auge. Tres auras de espada de color blanco golpearon ferozmente la barrera que apareció de repente frente a Dayumaru, se estancaron durante unos tres o cuatro segundos y desaparecieron lentamente. Oye, no puedo romper la barrera de Cici. Incluso si mi poder demoníaco se debilita, aún no puedes romper esta barrera. Al ver que el encantamiento de Shiori realmente bloqueó el ataque de Inuyasa como esperaba, Oyumaru dejó escapar una risa desagradable y engreída. Tentativo. Inuyasa, regresemos. Keiko, que estaba inmersa en sus propios pensamientos, no escuchó el diálogo interno de Inuyasa. Cuando vio que no podía romper la barrera de Shiori, más las palabras de Oyumaru, Keiko se dio la vuelta frustrada y caminó hacia el camino. La enfermedad cardíaca todavía necesita medicina a medicina. El nudo del corazón de Keiko solo puede ser resuelto por Cici. Después de todo, ella personalmente envió a su hija. Ahora, ¿qué tipo de cara tiene ella ahora? Tejiendo y volviendo. Capítulo 332 La triste tejedora púrpura madre e hija, parte 2. Dayumaru no mintió, fui yo quien abandonó a Shiori en primer lugar. No importa cuán noble sea la razón, esto no se puede cambiar. Por el bien de los aldeanos que la repelieron y la intimidaron, y por mí mismo, abandoné a mi niña. Entonces, si Cici se queda con Dayumaru, tal vez sea mucho más feliz que quedarse conmigo. Keiko aún no se calmaba hasta que regresaba a casa, tal vez era autoinculpación o culpa, su voz estaba llena de arrepentimiento. Si realmente piensas así, sería demasiado ingenuo. Youkai nunca aceptará a un medio demonio como compañero. Incluso si lo hay, no es mucho más que un humano que esté dispuesto a aceptar a un medio demonio. Okumaru dijo, también. Solo puedo mentirles a los humanos como tú que nunca han visto muchos semi demonios. Además, por los ojos de Cici, puedo ver que ella está muy ansiosa por volver contigo, sin importar cuán intimidada y rechazada sea. Quédate contigo también. Inuyasa siempre compara inconscientemente a Shiori con él cuando era un niño, por lo que está muy familiarizado con la forma en que Shiori mira a Keiko. Creo que el estado de ánimo de Shiori en ese momento es como si se diera cuenta de que su madre era importante y cariñosa para él, y se arrepintió de no apreciarla. Esos tiempos con mi madre. Aunque no sea aceptado por los demás, mientras estés con tu madre, no importa cuán dura y solitaria sea tu vida, tendrás la confianza y el coraje para vivir. Porque en el corazón de un niño, la madre es un muro sólido, un muro cálido que se resguarda del viento y de la lluvia en cualquier momento. Sí, tía Keiko, aunque no he visto a Shiori, creo que Inuyasa no puede leerlo mal. Yo también soy una niña, así que sé que ninguna niña está dispuesta a dejar a su madre. Incluso como qué duro es estar con mi madre. Kago me tomó la mano de Keiko y dijo con sinceridad. Cuando ella era muy joven, su padre había muerto. La edad del abuelo es cada vez mayor, por lo que la madre suele estar sola apoyando la jodida en casa. Todos los días tengo que preocuparme por la vida de los tres niños y los asuntos del abuelo, hasta que Inuyasa trajo algunas de las cosas de esta era. Para que la economía familiar se haya vuelto más generosa. Mientras Kago me y los demás consolaban a Keiko, Dayumaru miró a Shiori, que lloraba suavemente, quien estaba arrodillada y sentada en la barrera en la cripta del nido de los cien fantasmas murciélagos, y también estaba considerando lo que sucedió hace un momento. Parece que todavía extraña mucho a su madre, quizás todavía tiene la ilusión de que algún día pueda volver al lado de su madre. Esta idea de ella hay que cortarla, sobre todo ahora que el chico está aquí de nuevo, si pierdes con Zizi, sin la protección de la barrera, los cien fantasmas y murciélagos realmente serán aniquilados. Monstruos y humanos, que elija un bando. Originalmente, planeó esperar a que el poder de Zizi se familiarizara con la barrera y se desvaneciera del apego y el reconocimiento de los seres humanos de su madre, y luego resolver por completo a Keiko y los aldeanos. Pero ahora, con la aparición de Inuyasa, se entusiasmó. Su crisis interna, y lo obligó a actuar de antemano, pero antes de eso, Shiori debe colocarle un encantamiento temporalmente. En este caso. Zizi, llorar por esa persona femenina realmente no vale la pena. ¿Sabes quién era el chico de rojo con mamá hace un momento? ¿Oye? Shiori frotó sus ojos rojos, giró la cabeza para mirar a su abuelo con sospecha. Oye, esa persona era una persona muy famosa hace más de cien años. Obviamente era medio demonio, pero fingió ser un ser humano y ayudó a los humanos a lidiar con nuestros monstruos. Era un villano que había traicionado. Sus compatriotas. Y no solo entonces, mi hijo Yue Wan, tu padre, su muerte también está relacionada con ese medio demonio. ¿Qué? La muerte de papá tiene algo que ver con esa persona. Sí, hace más de cien años, para cubrir la retirada de sus compañeros, papá lo bloqueó valientemente, pero la fuerza de ese tipo es demasiado fuerte, incluso si mi poder demoníaco no se debilita, no es su oponente. Así que Yue Wan fue duramente golpeado en ese momento. Cuando me apresuré hacia él, se estaba muriendo. Merece ser mi buen hijo y el padre del que estás orgulloso. Al final, perdí un ala y finalmente lo tomé. Fue rescatado de la medio monstruo y bloqueó su persecución con la barrera de nuestro clan. Así es, papá es un héroe. Sí, es el héroe de nuestra familia de fantasmas y murciélagos. Pero, ¿por qué dices que la muerte del padre está relacionada con esa persona? Porque la lesión que recibió fue tan grave. Incluso si fuera yo, solo podría salvar su vida temporalmente. Más tarde, conoció a tu madre y se enamoró de ella nuevamente. Después de que te tienes, su acumulación se acumula. Sus heridas finalmente estalló, y esta es la verdadera razón por la que murió tan pronto. Sin ese medio demonio, ahora debes vivir feliz con Yue Wan y tu madre. Gayumaru atribuyó toda la causa de la muerte de su hijo a Inuyasha. Para excitar el odio de Ziyori hacia Inuyasha, continuó vigilando la barrera y protegiendo su vida. Esa persona es el asesino que mató a papá. Sí, no sabía su verdadera identidad, pensé que estaba muerto, pero ahora que ha aparecido de nuevo, entonces debo vengarme de Tsukiyemaru, Zizi, ¿estás dispuesto a acompañarme? ¿Venganza por tu padre? Tú no necesitas hacer nada más, siempre y cuando sigas protegiendo el encantamiento. Bueno, quiero vengar a mi padre y salvar a mi madre del malo. Oye, en ese momento, no puedes evitarlo. Mientras mate a los aldeanos e incluso a su madre frente a Zizi sin su conocimiento, entonces Zizi nunca podrá mirar hacia atrás. Solo puede permanecer obediente en los cien fantasmas y murciélagos y continuar por él. El encantamiento está protegido y, bajo la protección del encantamiento tejido púrpura, tal vez pueda deshacerse de un gran problema y aprovechar la oportunidad para resolver el Silver Moon Sword Saint. Pensando en el mejor resultado, Dayumaru extendió su enorme mano, buscó a Ziyori en la palma de su mano y agitó su otra mano hacia adelante. En las profundidades del agujero y el agujero, innumerables cientos de murciélagos fantasmas pululaban en la oscuridad. Voló en dirección al pequeño pueblo de pescadores en la distancia. Cuando los murciélagos yaki salieron volando del encantamiento, la playa fuera de la residencia de Keiko en la distancia fuera del pueblo, Inuyasa y Kikyo, que caminaban afuera, también sintieron de inmediato los gruesos monstruos caóticos caóticos que aparecieron de repente en la distancia. Gas. Inuyasa, esos tipos están fuera. Kikyo se quitó el arco y la flecha y miró las nupes oscuras que se movían rápidamente hacia el pueblo en el mar lejano. Bueno, todo está despachado. Parece que el viejo no puede esperar. Definitivamente crea el hecho establecido que obliga a Ziyori a elegir el lado de los monstruos. Aunque no me gustan los aldeanos, su vida y muerte. No tienen nada que ver conmigo, pero ellos realmente. Si te matan frente a Zizi, ella realmente no puede mirar hacia atrás. Kikyo, regresa y dile a Kadome, yo iré primero. Inuyasa ordenó a Kikyo, golpeó sus pies y desapareció instantáneamente. Jaja, mata todo lo que quieras y destruye todo. Esto es para vengar a mi adorable nieta. Estos humanos son las personas que la han intimidado, y ninguno de ellos puede ser dejado ir. Dayumaru se rió alegremente de los aldeanos que fueron torturados y asesinados y de los miembros del clan que fueron destruidos por todas partes. Abuelo, ¿no dijo que quería vengar a su padre? ¿Por qué lastimó a estas personas? Arrodillado y sentado en la palma de la mano de Dayumaru, Zizi no podía soportar mirar la escena sangrienta de abajo, y solo preguntó inocentemente. Esto es para vengarte a ti y a tu madre. Todos son tipos malos que te han intimidado a ti y a mamá. Como papá se ha ido, por supuesto que solo mi abuelo hará estas cosas. Solo tienes que mirar el encantamiento. Cuando el tipo que papá muerto sale, definitivamente me desharé de él de inmediato. Dayumaru miró a su nieta inmadura hija, y sus ojos estaban triunfantes. Aunque Dayumaru estaba muerto, lo dejó con un buen sucesor. Para el control del encantamiento, el talento de Zizi es un cien murciélago fantasma. La familia más fuerte de la historia, parece que los medio monstruos no son inútiles. Herida de viento. Justo cuando Oyumaru y los otros cien murciélagos fantasma estaban inmersos en la matanza y destrucción, de repente sonó una voz. Al mismo tiempo, con este sonido, innumerables energías de espadas blancas y plateadas barrieron el pueblo desde el suroeste de la playa. Instantáneamente rompió en pedazos a esas docenas de murciélagos fantasmas que volaban en el aire, y una lluvia de sangre más espesa que los humanos explotó en el aire, y los fragmentos de carne y sangre malolientes salpicaron por todas partes, y el pueblo se tiñó con una capa de rojo color. Viejo, te quedaste sin tu viejo nido por iniciativa. Parece que tu coraje se ha vuelto mucho. Todavía sabes que no vivirás mucho, así que quieres morir en mis manos. En el aura de la espada, Inuyasa descendió del cielo, sosteniendo fragmentos de hierro y parándose frente a Dayumaru y otros cientos de murciélagos fantasmas con aura asesina. Oye, finalmente apareciste, Silvermon Sword Saint, has traicionado a tu propia gente del lado de la humanidad y, aunque no viviré mucho, pero para vengar a mi hijo, incluso si este es Lao Min, también quiero llevarte a enterrarte. ¿Qué dices tonterías? ¿Qué venganza por tu hijo? Al ver las palabras justas en el rostro de Dayumaru, queriendo vengar a su hijo, Inuyasa dijo sorprendido, oliendo un soplo de conspiración en ello. Tú, chico malo, mataste a mi papá. Si no fuera por ti, mi papá no habría resultado herido de nuevo. Nos dejaría a mí y a mi madre para siempre. La voz inmadura de Zizi inmediatamente dio una explicación. En ese momento, miró directamente a Inuyasa, como si solo de esa manera pudiera expresar su enojo por matar al enemigo de su padre. Es una pena que no sepa lo que significa estar enojada. Con esa mirada pura, los ojos de Inuyasa se llenan de cosquillas. Es Mon Nailmaru quien mató a papá. Entonces, fue Dayumaru quien te dijo que yo maté a papá. ¿Le crees a ese tipo? Oye, soy el abuelo de Zizi, ¿cómo puedo engañar a mi encantadora nieta? Mon Yewan es mi hijo, sé cómo murió mejor que nadie, Silvermon Sword Saint, también puedes objetar a Useles. Dayumaru inmediatamente interrumpió la explicación de Inuyasa. Aunque Ziori no lo crea, pero hay muchos sueños en la noche, es mejor resolver temprano al tipo frente a él. Inuyasa, estás bien. En ese momento, finalmente llegaron Kikyo y Kagome. ¿Qué pasa? Esa niña es Zizi, ¿por qué nos mira así? En ese momento, Kagome notó a una joven niña que sostenía un coral de sangre en la palma de la mano de Dayumaru en el cielo. Debería ser Ziori, ¿pero por qué está mirando a Inuyasa? Bueno, Dayu-an parece decirle que maté a su padre, Yuei-e-wan. ¿Y qué? ¿Cómo pudo Tsukiye-maru matarte? ¿Cómo pudo Shiori creer esto? Al escuchar la explicación de Inuyasa, Kagome exclamó. No, no es de extrañar que ella lo crea, porque golpeé gravemente a Tsukiye-maru en ese entonces. Aunque para el monstruo, ese tipo de lesión solo se puede recuperar después de un año o medio de entrenamiento, pero Zizi ni siquiera sabe al respecto. ¿Y entonces? ¿Entonces las cosas realmente se vuelven problemáticas ahora? Inuyasa miró a Umaru y Ziori en el cielo con dolor de cabeza, frunciendo el ceño con fuerza. El capítulo 333 del cuerpo principal de la mentira fue roto por la sinceridad. Por favor, por favor sálvanos. Derroten a estos tipos, o todos estaremos muertos, por favor. Son los aldeanos. Kago me giró la cabeza y vio a los aldeanos que intimidaban a Keiko durante el día y se hablaban duramente a sí mismo y a los demás. Cuando se encuentran con amenazas para la vida, su actitud es completamente diferente a la del día, exponiendo la fealdad de la naturaleza humana. Realmente un Snoop tan repugnante. Nanako se escondió directamente detrás, mirando al grupo de aldeanos que estaban arrodillados en el suelo pidiendo ayuda. Bueno, no hay manera. Cuando se enfrentan a amenazas de muerte, la mayoría de la gente lo hará, sin mencionar que todavía entregaron a Zizi a Dayumaru por su propia vida, e incluso enfurecieron a Keiko. Gente. Coral también estaba muy indefensa e insatisfecha con el desempeño de estos aldeanos, especialmente frente a Inuyasa, lo que la decepcionó mucho con estos compatriotas. H.M.P.H., no es necesario que preguntes, también me desharé de ellos, pero no es por ti, sino por Zizi. Para salvar a Zizi, ese tipo debe ser eliminado. Sin embargo, por las razones de Inuyasa, las siguientes palabras de los aldeanos hicieron que Inuyasa reconociera completamente el egoísmo de estos aldeanos. ¿Qué? No la salves. Zizi está del lado de los cien murciélagos fantasma. Oh, lo que quisiste decir es que maté incluso a Zizi. Inuyasa miró al avergonzado grupo de aldeanos con una expresión poco amable en su rostro. No hay manera. Zizi es hija de un monstruo, así que, los dos aldeanos que subieron en busca de ayuda se miraron con vacilación y obtuvieron la misma opinión de los ojos del otro. Es demasiado. Fue para ellos que Zizi dejó a su madre y fue a la cripta del nido de Yakibat, pero después de que Zizi se fue, no solo enfureció a la madre de Zizi por el incumplimiento de las promesas de Yakibat. Ahora incluso Zizi quiere matar. Kagome miró al grupo de aldeanos que habían llevado a cabo hábitos humanos egoístas y egoístas al máximo y sus ojos se llenaron de una profunda decepción. Ah, incluso esta persona se siente un poco avergonzada, son demasiado egoístas. Las cejas de Kuizi también estaban profundamente fruncidas y lo que la hizo aún más insatisfecha fue que tenía que salvar a un ser humano tan feo. Shan Shan suspiró y Nuyasa odia a este tipo de personas. Si, él tuvo la misma experiencia antes y mucho menos en Nuyasa, incluso yo parecía un poco enojado, Shiori y su madre resultaron ser para este tipo de personas. Oye. En las siguientes palabras, incluso el propio Kikyo es un poco difícil de decir. Estas cosas no importan por el momento. Primero, podemos aclarar el malentendido de Zizi sobre mí. Luego vamos a resolver a estos tipos. Si Shiori realmente elige el lado del monstruo, no la culparé, porque esta es su propia voluntad y su derecho. Zizi nunca les debe nada a estos aldeanos. Por el contrario, son estos aldeanos los que no saben lo bueno o lo malo. En el pasado, Tsuki y Yemaru fue bendecido por él cuando estuvo allí y evitó el flagelo del murciélago Yaki. Después de todo, se debió a Keiko y Zizi. Ahora que Yoyemaru está muerta, no saben cómo pagar, sino que intimidaron y rechazaron a la hija de Zizi, y por su propia vida, le dieron a Zizi una hija tan pequeña a los crueles cien fantasmas. Bad. Ahora se dice que Zizi es miembro del clan Yaki-Bad, deja que Inuyasa la destruya a ella y a Yaki-Bad juntos. Llegando sin vergüenza a esta situación, la ira interior de Inuyasa se ha excitado por completo. Originalmente, Inuyasa solo tenía la intención de dejar que Ziori hiciera una elección directa entre humanos y monstruos, para que él mismo destruyera los cien fantasmas y murciélagos, y le diera el crédito a Ziori, para que Ziori, que eligió a los humanos, fuera reconocida por estos aldeanos. Pero ahora que conoce el comportamiento despreciable de estos aldeanos, Inuyasa ha perdido por completo su afecto por ellos. Incluso si rescata a Ziori, no puede permitir que Ziori y Keiko vivan con estas personas y, finalmente, mueran con su madre. En sus manos. A diferencia de Dini y Aner, Ziori y Keiko no tienen el poder de protegerse. Ya no miró a los aldeanos que habían vengado su gratitud y venganza, Inuyasa puso toda su mente en Ziori en el aire, y ahora es el momento de pensar en cómo resolver el malentendido de Ziori. De lo contrario, incluso si Inuyasa mató a Oyumaru y eliminó a los otros y a Kibabs, el objetivo fundamental no se logró. En cambio, se pondría a sí mismo, haciendo que Ziori eligiera completamente el lado equivocado. Tejido Púrpura. Cuando Inuyasa estaba a punto de estar indefenso, la voz de Keiko finalmente llegó. Era diferente a Kikyo Kagome y los demás que volaban. Corrió todo el camino, tropezó, se cubrió de barro y arena y parecía avergonzada. Tía Wizi, las cosas están un poco problemáticas, Zizi entendió mal que la muerte de su padre fue causada por Inuyasa. Al ver la llegada de la madre de Zizi, Kagome y otros parecían haber visto al salvador, e inmediatamente fueron a encontrarse con Keiko y le contaron sobre la incomprensión de Zizi hacia Inuyasa. Que, esto debe ser la conspiración de Ouyumaru. Cuando Tsukiyemaru estaba en buena salud conmigo, con el físico de un monstruo, mientras no muriera en el acto, las heridas no podrían curarse. Y esto es lo mismo que antes de Ouyumaru. Lo que me dijo fue completamente diferente. Dijo que Dayumaru fue asesinado por otro grupo de monstruos cuando estaba fuera, y ese grupo de monstruos también había sido eliminado por Yakibat. Keiko supo de inmediato la conspiración de Ouyumaru, y giró la cabeza hacia Shiori, que estaba en la palma de Ouyumaru en el aire, y gritó en voz alta. Ziori, no creas Dayumaru, tu padre no fue asesinado por Inuyasa. Dayumaru, ¿cómo puedes engañar así a Ziori? Tsukiyuki gozaba de buena salud cuando estaba conmigo, y me dijiste que Tsukiyuki fue asesinado por otros monstruos muertos. Bajo asedio, pero ahora lo niegan, y en su lugar calumnia a Inuyasa. ¿Qué quieres? Cuando tu hijo Tsukiyomaru estaba allí, siempre estábamos en paz, porque Tsukiyomaru nos protege. Así que, por favor, hazlo por ti. Sé considerado con el estado de ánimo de mi esposo. Vámonos nosotros y este pueblo. Quiero ser considerado con su estado de ánimo, jajaja. Al escuchar lo que esperaba Keiko, Dayumaru solo sintió que la otra parte era extremadamente ingenua, y que en realidad era solo un humano estúpido, pensando que su hijo, que tenía grandes esperanzas, se enamoró de una mujer tan humana. Revelándose contra él desde entonces. Al final, su vida se arruinó y el corazón de Dayumaru levantó una ola de ira. Inuyasa, el tono de Oyumaru es un poco extraño, vete al infierno. Keiko susurró, y escuchó algo diferente al tono del discurso de Oyumaru. Sin embargo, sus palabras aún no habían terminado, la onda expansiva de Oyumaru había llegado. Llamar. Sin las limitaciones de los espacios estrechos de agujeros y puntos de acupuntura, las ondas de choque de Oyumaru son mucho más fuertes que las que se muestran durante el día, y el rango es mucho mayor. Las ondas de sonido con un diámetro de más de 10 metros serán más poderosas. Keiko, junto con Inuyasa y su grupo, se envolvieron. Ten cuidado. Después de agarrar a Keiko, Inuyasa saltó rápidamente y salió del rango de ataque de la onda de sonido. Kagome y los demás, que estaban al límite, también se retiraron rápidamente y se fueron, evitando el ataque de Oyumaru. Auge. La onda de sonido de ultra alta frecuencia sacudió instantáneamente el lugar donde Inuyasa y los demás estaban justo ahora en una nube de polvo, dejando un gran cráter que pareció derretirse. Buena oportunidad. Para atacar, el cuerpo de Oyumaru salió ligeramente de la barrera de Ciori. Al ver el momento, Inuyasa inmediatamente golpeó una herida de viento con todas sus fuerzas y la cortó hacia la parte donde Oyumaru dejó la barrera. Al golpear su cuerpo, puede atacar el cuerpo principal de Okumaru en el encantamiento a través de esa parte. Tejido púrpura. Hola. No dejaré que lastimes al abuelo. Al escuchar las instrucciones de Dayumaru, el coral de sangre en la mano de Cici pulsó ferozmente, y el encantamiento que envolvía a Dayumaru se duplicó instantáneamente, y la parte del cuerpo donde Dayumaru dejó el encantamiento se volvió a incluir. Al mismo tiempo, también ha aumentado mucho. Aunque Cici no es muy hábil en la manipulación sutil del encantamiento, todavía es posible hacerlo más grande o más pequeño. Auge. Como durante el día, la herida de viento de Inuyasa volvió a golpear la barrera con fuerza, estimulando oleadas de oleadas, y finalmente desapareció lentamente. Ja ja ja, realmente la hija de mi buen nieto, ¿sí? Eso es. Odioso. Inuyasa estaba ansioso por ver que su éxito se quedó corto en el último momento. No puedo seguir así, debo resolver el malentendido de Ciori sobre Inuyasa. Cago me vio que Inuyasa regresaba sin éxito y dijo ansiosamente. Sí, la herida del viento ya puede causar la ola del encantamiento. Si usas Chaotianque, Inuyasa puede romper el encantamiento al instante, pero en ese caso, puedes dañar accidentalmente la textura púrpura que hay dentro. Dayumaru sabe que Inuyasa, quien también es medio demonio, no puede dañar a Ciori, por lo que definitivamente la usará para bloquear a Inuyasa, a menos que Ciori tome la iniciativa de expulsar a Dayumaru de la barrera, pero ahora, la voz de Kikyo también es muy vergonzosa. Esta sensación de lanzar un dispositivo inhibidor de ratas es realmente mala. Tejido púrpura. Inuyasa dijo de repente, deteniendo las palabras de Kikyo. Ok. Al escuchar su nombre, Cici miró a Inuyasa con sospecha debajo. Esa persona era medio demonio como él. Si fuera antes, estaría muy feliz de ver a este mismo tipo, pero no, es el enemigo de su padre asesinado, así que... Ciori, tú. ¿De verdad crees lo que dijo Dayumaru, yo no maté a tu padre, hace más de 100 años? En ese momento, Inuyasa solo podía usar su propio método para disipar el malentendido de Ciori. Ouyumaru pudo detener la explicación de Keiko, pero no pudo detenerse a sí mismo. Además, Inuyasa creía que ambos eran medio monstruos y tenían la misma experiencia. Cici, definitivamente puede escuchar su sinceridad. Las mentiras pueden despertar la ira y el odio en los corazones de las personas, pero no pueden durar mucho. Después de todo, habrá un día para ser traspasado. Solo la sinceridad puede impresionar el corazón de una persona para siempre y hacer que las personas desde el exterior hacia el interior, desde el corazón hasta el alma del corazón, se identifiquen completamente entre sí. Por un lado, hace muchos años, la colisión entre Inuyasa, el maestro de la espada de la luna plateada, y el clan de los murciélagos Yaki, una vez más apareció claramente frente a todos. ¡Cállate, medio demonio! Esta persona, no mintió. Abuelo, ¿es verdad? Incluso si lo detienes, es inútil. Aunque los corazones de los niños son simples y fáciles de ser engañados por otros, son más fáciles de distinguir entre la verdad y la mentira, porque su corazón inocente puede ver a través de todas las mentiras y la oscuridad. A través de los ojos de Inuyasa, Fiorit podía ver la sinceridad y la confesión de Inuyasa, pero desde el ojos del abuelo de Ayumaru, estaba lleno de maldad y oscuridad. Por cierto, la última vez que vi a Tsukiyomaru, fue realmente cuando Cici acababa de nacer. Tsukiyomaru dijo que quería darle a Ciri una vida feliz y pacífica, y luego se fue, y luego se enteró de él. Noticias de la muerte, Dayuan, ¿qué está pasando? ¿Cómo murió Yoyuan? Keiko también escuchó algo mal en el tono de Oyumaru. Ja ja ja. Es inútil que digas algo, Cici, Yoyuan de hecho fue asesinado por ese medio monstruo. Solo necesitas abrir bien la barrera, y lo resolveré de inmediato. Tu padre se venga. Al ver que la apariencia de Ciri parece estar a punto de ser sacudida, Dayumaru está listo para atacar nuevamente mientras Ciri todavía está confundida, siempre que Inuyasa o Keiko puedan resolverse a tiempo, incluso si Ciri conoce los hechos. La verdad es demasiado tarde. Sin embargo, en este momento, una voz familiar sonó desde el coral de sangre que Cici sostenía en el centro de su mano. Padre mío, por favor detente. El capítulo 334 de Cien Fantasmas y Aniquilación de Murciélagos. Yue, Píldora de Noche de Luna. La píldora de la noche de luna, es la píldora de la noche de luna. Los dos nombres son iguales, pero los sentimientos de los representantes son completamente diferentes. Mirando el tenue fantasma de color blanco que emergió del coral de sangre sostenido por el tejido púrpura, la voz de Umaru sonaba nerviosa y temerosa, mientras que Keiko estaba infinitamente emocionada. Keiko, ha pasado mucho tiempo desde que te vi, ha sido difícil para ti criar a nuestra hija a una edad tan grande. El débil fantasma de color blanco gradualmente se volvió sólido, y apareció un hombre guapo con cabello blanco y una armadura de demonio. Ok. Keiko miró al fantasma de la píldora nocturna de luna en el cielo, ocultó a la fuerza su sollozo, simplemente sacudió la cabeza desesperadamente. Oh, Tsukiye Maru, nos volvimos a encontrar. Ahora que apareces, probablemente sepas lo que pasó. Dime la verdadera causa de tu muerte. No quiero que Cici me malinterprete. Es mejor que lo expliques tú mismo. Inuyasa dejó caer su brillante espada plateada al suelo, su apretado corazón finalmente se aflojó, y no fue muy agradable que Cici lo malinterpretara. Bueno, Silvermon Sword Sain realmente no era un humano en ese entonces. Escuché tu conversación en Blood Coral. Se llama Inuyasa, ¿verdad? En primer lugar, quiero disculparme contigo, Cici no es sensato y en realidad escuchó mis palabras del padre. El malentendido fue que me mataste, lo siento. Tsukiye Maru primero se disculpó con Inuyasa y luego miró a su hija. Lo siento. Aunque era la primera vez que se encontraban, Shiori pudo entender el significado en los ojos de su padre y se disculpó con Inuyasa a continuación. Buen chico, qué buen chico, luego siguiente. La mano de Yueye Wan se colocó sobre la cabeza de Cici y, con un toque suave, miró a su padre. Padre mío, aunque me mataste con tus propias manos, no te odio en absoluto, de verdad. Esta es la verdad, Mon Nightmaru fue asesinado por su padre Oyumaru. Tayuan, realmente mataste a Yueye Wan. Uh, eso es por supuesto, puedo tolerar cosas como enamorarme de una mujer humana y ordenar a otras personas que dejen de dañar a los humanos, porque la vida humana es limitada después de todo. Mientras que Ico muera, él todavía regresaría y sigo vigilando la barrera. Sin embargo, ese día, cuando volvió al agujero y al agujero para decirme que tenía una hija y que quería vivir con ellos, supe que se había dado por vencido. Sus propios deberes y estaba completamente desconcertado y confundido por esa mujer humana y sus hijas mujeres. Entonces, así que maté a mi hijo yo solo. La mano de Inuyasa se apretó y su intención asesina hacia Oyumaru se hizo aún más fuerte. Yo personalmente lo envié a otro mundo, porque ya tengo un buen sustituto, ese es Fizi. El talento de Zuei en el encantamiento es el más fuerte en la historia del clan Undre Ghostbat, y lo está haciendo mucho mejor que tú, Yueye Wan, ya que no me odiabas, ¿por qué estás corriendo para obstaculizarme ahora? Dayumaru rugió en voz alta al hijo en su corazón, la aparición de Yueye Maru hizo que su conspiración fuera completamente abortada. Porque no quiero que Ciori y Keiko se conviertan en víctimas después de mí. Estás planeando matar a Keiko y a los aldeanos esta vez. En ese caso, Ciori colapsará por completo y se convertirá en alguien que solo te obedecerá. Títeres, ¿cuál es el diferencia entre eso y la muerte? No importa lo que me hagas, pero ellos son los Nikos, absolutamente no. Yueye Maru dijo esto, su tono se volvió cada vez más emocionado y su cuerpo se volvió más ligero. Originalmente, después de morir, esperaba que pudieras cuidarlos por mí y Ciori. Pero ahora que apareció Inuyasa, entonces ya no tengo que preocuparme por eso, Inuyasa, aunque una vez fuimos hostiles, pero yo todavía admiro mucho tu personalidad. Incluso si Citi entendió mal, todavía no la lastimaste en absoluto. Puedes decir que te preocupas mucho por ella, y tú, que también eres mitad demonio, puedes entender a Citi, y Citi también puede. Acéptalo, así que tengo una solicitud presuntuosa, espero que puedas aceptarla. Tsukiyomaru miró a su amada esposa e hija con amor, y le dijo solemnemente a Inuyasa. Avanzar. Inuyasa ya puede adivinar lo que va a decir Tsukiyomaru. Espero que puedas cuidar de Keiko y Ciori en nombre de mi irresponsable esposo y padre. Como era de esperar, Tsukiyomaru confió a su esposa e hija a Inuyasa, el enemigo que casi lo mata. Luna y Ewan. Mi padre. Tan pronto como cayeron las palabras de Tsukiyomaru, Keiko y Ciori gritaron. Keiko, Ciori, escúchenme, ahora que estoy muerto, aunque aparezca temporalmente como un cuerpo espiritual con mi poder demoníaco, no durará mucho. Cuando mi poder espiritual se agote, desapareceré por completo. No puedo cuidarte más a tu lado y seguir protegiéndote. Como esposa de un monstruo y niñas, sé qué tipo de vida encontrarás en el futuro, lo cual es completamente inimaginable para mí. Afortunadamente, la llegada de Inuyasa, él me dio la mejor oportunidad. Aunque casi me mata, también fue para eliminarnos a nosotros los monstruos que ponían en peligro a los seres humanos. Su naturaleza también es amable. Los compañeros definitivamente aceptarán a Ciori y te protegerán. Hablando de esto, Tsukiyomaru volvió a mirar a Inuyasa, creía que Inuyasa no lo decepcionaría. Lo prometí, no te preocupes, Keiko y Cici nunca serán lastimados mientras yo esté aquí. La amistad entre los hombres es tan extraña. Antes eran enemigos, y en un abrir y cerrar de ojos se convierten en amigos que pueden hacer sus vidas. Frente a un monstruo como Tsukiyomaru que vive entre innumerables monstruos malvados pero mantiene este corazón bondadoso, Inuyasa siente una sincera admiración, especialmente por la otra persona. Como él, también está enamorado de una persona humana femenina. Para proteger a su esposa e hija, Tsukiyomaru dio su vida y perdió desesperadamente su alma, confiándole a las dos más preciadas por él. Con la confianza de tal hombre, Inuyasa tiene alguna razón para no aceptarlo. Para proteger la confianza rara. Jaja, has olvidado mi existencia. Tal vez Keiko pueda protegerla, pero ahora Ziori está en mis manos. ¿Puedes matarme sin lastimar a Ziori? Deberías poder. Puedo ver que Zizi todavía no puede controlar la risa del encantamiento. Si no tienes cuidado, puedes matarla a ella y a mí juntos, Yo y Yewan, incluso si sales, será inútil. Cuando tu poder espiritual se agote, eventualmente desaparecerás por completo en este mundo, pero ten la seguridad, antes de eso, te dejaré echar un buen vistazo a cómo me protege Zizi, el enemigo que mató a su padre. Oyumaru se rió salvajemente, frente a Keiko, quien corrió frente a Inuyasa abajo, fue una gran ola de choque. Bien, ven, Zizi, protégete. Explosión. Mientras Dayumaru abrió la boca y pasó a través del canal de la ola de impulso del encantamiento, Inuyasa cortó directamente la explosión, con la esperanza de usar el canal creado por la ola de impulso para contrarrestar la energía demoníaca y matar a Dayumaru. El demonio ki del medio demonio y mi demonio ki se mezclaron y regresaron contra la corriente, pero es inútil. Al ver la energía de la espada dividida por Inuyasa y su propia energía demoníaca enrolladas juntas, convertidas en un poderoso tornado y fluyendo de regreso a través del espacio dejado por su propio aliento en la barrera, Dayumaru se sobresaltó. Sin embargo, en este momento, el encantamiento que lo encierra se encogió un poco en un instante y el pasaje se llenó de inmediato. La poderosa corriente de aire explotó frente a Dayumaru, exponiendo a los expuestos al encantamiento. Los murciélagos y aquí afuera estaban hechos pedazos. Efectivamente, no has podido controlar tu propio poder. Aunque tiene un talento increíble, su edad aún es demasiado joven. Cuando Inuyasa vio que la explosión fue bloqueada por la barrera, Inuyasa volvió a tener dolor de cabeza. Aunque estaba muy feliz con el talento de Thiori, definitivamente se convertiría en un demonio con Inairo y en el futuro sería buena en las barreras, pero ahora, como enemiga de Okumaru, el escudo es realmente demasiado problemático. Lo siento. Al ver que se estaba interponiendo de nuevo en el camino, la cabeza de Zizi estaba caída y la piel de trigo también estaba teñida de un color rosado. Tejido púrpura. Al ver a la mujer bajar la cabeza avergonzada, la mano de Tsuki Yemaru volvió a tocar la cabeza de Shiori. Padre. No tengas miedo, cree en ti misma, puedes hacerlo libremente. Puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, porque estás orgullosa de mí. Niña exclamación de cierre, Hueyewan miró a su hija con confianza, asintió con firmeza y la animó. Padre, HMM. Definitivamente trabajaré duro. Al escuchar las palabras de su padre, un valor surgió de lo más profundo del corazón de Tsizi. Su padre volvió a aparecer frente a él a costa de desaparecer por completo. ¿Cómo podría deteccionarlo, incluso si no pudiera vengar a su padre por sí mismo, pero no puedo dejar que mi propia barrera continúe bloqueando a Inuyasa y protegiendo al enemigo de Dayumaru, debe haber algo que pueda hacer, debe ser posible. Ja ja ja. Es inútil, no importa cuán bueno sea su talento, lo será en el futuro, es imposible para ella ahora, Dayumaru miró a su hijo y a su nieta en la palma de su mano y se rió con desdén. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, Tsizi lo sorprendió, quien de repente se dio la vuelta. Fuera, enemigo del padre. Mientras sumergía toda su mente en el coral de sangre en su mano, el ridículo de Dayumaru llegó a los oídos de Shiori. Tsizi, quien siempre había sido dócil, finalmente se enojó. Un fuerte flujo de calor recorrió su cuerpo con la ira de Shiori, y la luz roja envolvió su cuerpo joven. Levantando la cabeza, Shiori gritó enojada hacia Dayumaru detrás de ella, y la deslumbrante luz blanca se alejó violentamente de Tsiori. Los ojos de Tsizi parpadearon violentamente, y una poderosa fuerza repulsiva apareció en la barrera junto con las dos luces blancas, sacando instantáneamente a Dayumaru de la barrera. Ah, el odioso Tsizi, que obviamente es medio demonio, se atreve a... Oyumaru miró enojado a su nieta y le tomó una foto. Sin embargo, la experiencia de Inuyasa se repitió en él hace un momento, y la sólida barrera rechazó su ataque sin dudarlo. Viejo fantasma, eres demasiado tonto, muere. Chao Tianque. Inuyasa, que había estado esperando hace mucho tiempo, voló de inmediato, apuntó a Oyumaru expulsado, atravesó el cielo con una espada feroz y contuvo toda la depresión en esta espada. Auge. Como si la espada gigante de color blanco atravesara el cielo y la tierra excitara y disparara de la espada de la cicatriz de la luna menguante, cortó el cielo en un abrir y cerrar de ojos e instantáneamente penetró el enorme cuerpo. De Oyumaru, cortándolo en dos. La mitad del tiempo, la energía de la espada ondulante cerca de la espada gigante barrió los restos del cuerpo que habían sido cortados y los convirtió en polvo. Maldita sea, odio, no estoy reconciliado. En el rugido involuntario, Dayumaru desapareció por completo entre el cielo y la tierra. Después de que el cuerpo de Oyumaru fue completamente destruido, los pequeños monstruos restantes también huyeron, pero las personas que habían estado esperando detrás de Inuyasa inmediatamente tomaron medidas. No encontré la cabeza, pero estos pequeños monstruos no podían dejarlo ir. Flecha, la energía de la espada de Tsuiko, los huesos voladores del coral, la técnica Jin y Yang de Nanako, todos dispararon juntos, y en poco tiempo, los 100 murciélagos fantasma que salieron del nido fueron eliminados por Platicodon. Jin, los 100 fantasmas y murciélagos han sido completamente aniquilados. Texto 135 Capítulo Cuidado Prometido Después de que Dayumaru fue aniquilado, Tsukiyomaru también voló desde el cielo sosteniendo a Ciori y se reunió con Keiko. La pareja un poco sincera llevó a Ciori y a Inuyasa nuevamente para agradecerle. En este momento, el cuerpo de Joey Iewan estaba completamente borroso y ni siquiera podía tocarlo. El poder demoníaco que mantiene la píldora de la noche lunar está casi agotado. Inuyasa, has olvidado que el propósito de esta visita es matar a un monstruo con una poderosa barrera y luego absorber su poder demoníaco para aumentar el poder de la cicatriz de la luna menguante para romper la barrera. Era Shueli. Entre las mujeres, ella fue la única que no olvidó su propósito original debido a su identidad como monstruo. Tu objetivo es matar a Zizi. Al escuchar las palabras de Shueli, Keiko inconscientemente protegió a Ciori detrás de ella y miró atentamente a Inuyasa Dao. En este momento, cuando volvió a abrazar a su hija, Keiko nunca quiso repetir su experiencia anterior en su corazón. Aunque muriera, no la soltaría y mucho menos lastimaría a Zizi. Hermana Keiko, no te preocupes, Inuyasa nunca lastimará a Ziori. La cuidadosa Kagome inmediatamente se adelantó para explicarle a Inuyasa. Sí, encontraré otro monstruo que pueda plantar una barrera poderosa. Y como prometí protegerte, no me arrepentiré. Pero antes de eso, tengo que preguntarle a Zizi. Inuyasa también se quitó rápidamente la cicatriz de la luna menguante y asintió en respuesta. Ya había accedido a la petición de Tsukiye Maru. Sin embargo, si es posible, le gustaría escuchar la elección de Ziori, ya sea de su parte o del propio Ziori. Zizi, aunque Dayumaru ha sido aniquilado, ¿cuál es tu verdadera elección, no la de tu padre, sino tu propia voluntad, monstruo? ¿o humano? ¿youkai? ¿humanos? Inexplicablemente, la joven Ziori entendió el significado oculto de las palabras de Inuyasa. Sin embargo, giró la cabeza y miró a su padre y a su madre como pidiendo ayuda. Sin embargo, Yoeya Maru no le dijo una palabra a su hija pidiendo ayuda. En cambio, negó con la cabeza a Zizi y señaló que Ziori tomó su propia decisión. Al mismo tiempo, le dirigió a Keiko una mirada disuasoria. Ya no está físicamente presente. No, tal vez ni siquiera puedas hablar. No importa cuál sea el futuro, quiero estar con mi madre y quiero volver con mi madre, no como un monstruo, no como un ser humano, sino para vivir como un medio monstruo. Se decidió hace mucho tiempo que, desde que nació, solo puede ser medio demonio, la misma existencia que el amable hermano mayor que tiene delante. Si él puede, yo también puedo hacerlo. Zizi es lo mismo para monstruos y humanos. Ella no tiene un odio o simpatía evidente por ninguno de los dos. En este caso, como su propio medio demonio, sigue viviendo. Muy bien, te admito, desde hoy, eres mi hermana. Como era de esperar, Zizi no lo defraudó, y Nuyasa sintió con satisfacción. El medio demonio no era ni un monstruo ni un ser humano, y fue rechazado por ambos. Por lo tanto, todo solo puede depender de ellos mismos, ellos, solo pueden ser medio monstruos, esta identidad se ha decidido desde que nacieron. Al ver que Nuyasa reconoció a su hija, Tsukiyomaru sonrió con satisfacción y un estallido de luz apareció lentamente en su cuerpo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de desaparecer, su rostro repentinamente coloreó grandes cambios, mientras señalaba con el dedo el coral de sangre en la mano de Zizi. Bujomaru les recordó a todos que el coral de sangre sostenido por el tejido púrpura de repente emitió una extraña luz roja. Ten cuidado. Tirar a la basura. Las voces de Kagome y Keiko sonaron casi al mismo tiempo y Keiko, que sostenía a Ziori, palmeó el coral de sangre en la mano de Ziori. Ja ja ja, Zizi, ¿crees que puedes deshacerte de mí así? Ya que tu padre puede resucitar temporalmente, yo también puedo, nos acompañarás para desaparecer por completo. El coral de sangre que acababa de ser derribado por Keiko de repente abrió un encantamiento. Luego, la voz de Dayumaru salió de él, y una cabeza de fantasma ensangrentada salió de él, sonriendo astutamente hacia Zizi y Keiko se apresuró. Es tu Maru. Fue resucitado temporalmente como un cuerpo espiritual como Tsukie Maru. Kagome y los demás exclamaron al ver a Dayumaru a punto de abalanzarse sobre Ziori y Keiko. Sin embargo, en este momento, la píldora nocturna de luna, que solo se había convertido lentamente en un punto de luz, se dispersó repentinamente en un instante, convirtiéndose en innumerables formas transparentes. Puntos de luz que envuelven a Zizi y Keiko y Zizi. Auge. Hubo un sonido de colisión física, que fue el sonido hecho por el cuerpo espiritual de Dayumaru golpeando violentamente la barrera que Dayumaru había colocado con su última fuerza. H.M.P.H., no te reconcilias y mueres, mueres. Aunque el incidente ocurrió de repente, Inuyasa se despertó en un instante. Cuando Dayumaru se abalanzó sobre Ziori, ya había vuelto a tirar del rastro de la luna menguante en su cintura. Al ver a Dayumaru rebotado por la barrera, inmediatamente saltó. El cuerpo espiritual de Dayumaru rebotó en el cielo, la hoja brilló y cortó ferozmente. Hacer click. Ah, no estoy reconciliado, no estoy reconciliado, Ziori. El rastro de la luna menguante cortó sin esfuerzo el Dayumaru, que se había roto mucho durante la colisión del cuerpo espiritual con el último encantamiento de Tsukiyemaru, en dos pedazos. Mientras el aullido agonizante de Dayumaru, el color rojo del cuerpo espiritual se convirtió en un estallido de sangre y desapareció por completo en este mundo. Después de eso, el coral de sangre que cayó al suelo para abrir el encantamiento también hizo click, rompiendo una grieta, y luego roto en dos pedazos. Inuyasa, mira, la cicatriz de la luna menguante. Kago me señaló las cicatrices de la luna menguante que caía al suelo en las manos de Inuyasa y exclamó. Cuando el coral de sangre estalló, el poder demoníaco disipado fue rápidamente absorbido por las cicatrices de la luna menguante a través de la tierra. El color de la espada de la cicatriz de la luna menguante también se tiñó con un color rojo tenue, y el color del color aún se estaba profundizando. Es rojo. Esto es. Inuyasa también miró a Ciori con desconcierto, ella era la más clara entre todas las personas en términos de comprensión del coral de sangre. Blood Coral es el tesoro jade transmitido por los cien fantasmas y murciélagos. Contiene el poder de todos los patriarcas de los cien fantasmas y murciélagos que han guardado el encantamiento. Por lo tanto, romperlo probablemente matará a incontables cientos de fantasmas que han guardado el encantamiento. El monstruo o murciélago es el mismo. El encantamiento alrededor de su cuerpo se convirtió en un estallido de luz y desapareció en el aire. Ciori, que sabía que su padre realmente se había ido, bajó las manos que tanteaban en el aire, se encontró con la mirada inquisitiva de Inuyasa y explicó suavemente. Así que eso es todo, eso es mejor, no es necesario que te lastimes, también puede hacer que mi cicatriz de la luna menguante sea más fuerte. Las cicatrices de la hambrienta luna menguante absorbieron rápidamente el poder demoníaco acumulado por los cien fantasmas y murciélagos durante cientos de años. Las cicatrices de la luna menguante roja son frescas y brillantes con un color rojo cereza. El brillo. Inuyasa sintió claramente que aunque el poder del demonio no aumentó mucho, la cicatriz de la luna menguante en este momento tenía una habilidad poderosa. Capaz de romper cualquier barrera. El objetivo esta vez se ha logrado y Inuyasa miró a Ciri y tuvo una sorpresa extra. Recibió una pequeña loli tan linda de su compatriota, con una esposa madura y hermosa y una esposa madura. Es realmente pollo en movimiento, madre e hija flor. Se está haciendo tarde, hagámoslo esta noche. La batalla finalmente terminó, y los aldeanos se fueron después de que los cien murciélagos fantasmas fueron eliminados, y regresaron para limpiar las casas destruidas. Kikyo guardó su arco y flecha y dijo. ¡Ot! Todos debían estar, rodeados de Keiko y la cualificada madre e hija, caminando hacia la pequeña casa de madera alejada del pueblo donde vivían a lo lejos. Los lamentos del pueblo y el fuerte olor a sangre se desvanecieron hasta desaparecer. La casita de madera de Keiko volvió a llenarse de figuras, y Zizi, que regresaba a casa, se veía muy feliz y emocionada, parloteando como un canario escapando de una jaula. Junto con el mismo cielo joven, la maternidad de las mujeres de Kagome estaba completamente emocionada, e Inuyasa fue expulsado de la cabaña. Además, tantas hermosas niñas se reúnen, y hay dos pequeñas niñas, ¿cómo puedes dejar que Inuyasa tenga este gran perro de color adentro? El color de la noche se estaba volviendo más y más profundo, e Inuyasa, quien fue conducido fuera de la casa, descansando en un gran árbol en el bosque al lado de la cabaña, de repente movió las orejas y escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Es Keiko. Abriendo los ojos, la bonita figura de Keiko inmediatamente entró en la vista de Inuyasa. ¿Qué pasa, qué pasa? Yo, quiero decir gracias. Keiko vio la agresiva mirada sexual de Inuyasa, estaba bastante rojiza y susurró. Inuyasa saltó hacia abajo, saltó frente a Keiko y tomó sus manos presuntuosamente. No es nada, esta es mi promesa a Tsukiye Maru, y debido a mi relación con los compatriotas de Cici, es imposible verla siendo utilizada por el viejo monstruo Dayumaru. No, prometiste a Tsukiye Wan que cuidaría de mí y de Cici, así que, no. Las mejillas de Keiko de repente se pusieron rojas como si estuviera a punto de sangrar, ella sacó sus manos, se dio la vuelta y se preparó para alejarse. Sí, solo estoy cuidando de ti ahora. Inuyasa abrazó a Keiko por detrás, abultándose con fuerza en medio del valle rígido de su cadera, en lo profundo del valle, y la temperatura caliente se transmitió claramente a Keiko a través de la ropa. En mi corazón. Keiko Kiao se sonrojó, como una persona que pasó, por supuesto que sabía que era el objeto con forma de palo que Inuyasa estaba detrás de ella. Además, ese tipo desagradable todavía estaba frotando su lugar sensible deliberadamente. No es que no quiera resistirse, la clave es el cuidado significativo de Inuyasa en este momento, ¿cómo podría Keiko no escuchar el significado de protección en él? El cuidado de Inuyasa obviamente tenía la intención de aceptarse a sí mismo directamente, incluida Theori. Por lo tanto, ante la ofensa de Inuyasa, aunque su cuerpo temblaba violentamente, no hubo resistencia obvia. Para Shiori, Keiko podría incluso dar su vida, sin mencionar su propio cuerpo. Inuyasa sintió claramente el temblor del cuerpo de Keiko. Las manos que originalmente abrazaban la parte inferior del abdomen de Keiko inmediatamente se movieron hacia arriba y llegaron al pecho de Keiko, sosteniendo las dos suaves y cálidas fragancias de jade, separadas por una fina capa. La tela fina amasada suavemente. No, Inuyasa, aquí, hum. Después de una larga ausencia, siguiendo la parte donde Inuyasa estaba en contacto con su cuerpo, conducida por el extraño calor, nadó por todo su cuerpo al instante, bloqueando la resistencia de Keiko hasta el fondo de su corazón. ¿Cortejar? De repente, Keiko emitió un dulce gemido. Su cuello blanco fue fuertemente besado por detrás por Inuyasa, y se formó una marca de beso de color rojo brillante. El dolor de hormigueo inmediatamente se extendió a su cerebro, causando que la perdiera. Toda la fuerza para resistir. Efectivamente, es un ser humano. En este lugar remoto, hay una mujer tan hermosa, el chico Tsukiyemaru tiene mucha suerte. Si murió bien, incluso si no muere, lo mataré y arrebataré a Keiko. Ahora es mejor, y un lindo la textura morada está incluida. Besando el cuello de Keiko y este delicado cuerpo, Inuyasa se sintió resentido con Tsukiyemaru. Ese tipo en realidad poseía a una persona femenina tan hermosa. Keiko apretó los dientes, agarró la espalda de Inuyasa con ambas manos, dejando marcas blancas, soportando silenciosamente los golpes cada vez más fuertes de Inuyasa, el líquido que fluía desde lo más profundo de su cuerpo era golpeado repetidamente por Inuyasa. El choque se hizo a Nikos, como la figura de Tsukiyomaru que siempre había estado en su corazón, también siendo aplastado por la fuerza de Inuyasa. Píldora de noche de luna, lo siento. Dos lágrimas superficiales se deslizaron por el rabillo del ojo de Keiko. En un momento, también supo que había traicionado la píldora de la noche de luna y que nunca podría volver a los días anteriores. Como si sintiera los pensamientos de Keiko, Inuyasa hizo una pausa por un momento, enderezó su cintura y enmarcó las piernas de Keiko, y luego su cuerpo golpeó el cuerpo de Keiko como una pila. Van, Zizi, el sonido del impacto y el sonido del agua mojada de la marea, de forma rápida y compacta, tocaron una sinfonía confusa, que se extendió lejos en la noche tranquila. Otra vez. En la pequeña casa de madera en la distancia, Keiko, que descansaba con los ojos cerrados, de repente abrió un rastro de ojos, mostró un rastro de liberación y luego los cerró de nuevo. Los fragmentos en el corazón de Inuyasa se llenaron de nuevo. Texto 136 Capítulo Ataque de Gatos. Al día siguiente, cuando el cielo acababa de romperse, Inuyasa y su grupo tomaron a Keiko y Sciori, que habían empacado, montaron en Mika y Jade y regresaron juntos a la aldea de Maple. Con la ayuda de Abba, regresó a la aldea y presentó a Sciori y Keiko a Fen y los demás. Kagome y Leihui, que están rebosantes de amor, regresaron a los tiempos modernos ese día a través del pozo del devorador de huesos, porque desde que Inuyasa reconoce a Zizi como su hermana, ella también es la única hermana justa de todas las personas femeninas en Inuyasa. Ahora, y la encantadora Zizi todavía tiene una experiencia de vida tan trágica, Kagome y los demás naturalmente irán a casa y se prepararán bien, como ropa y necesidades diarias. Inesperadamente, esta casa se expandirá algún día. Mirando a innumerables aldeanos ocupados para ayudar a construir nuevas casas, Fen se sintió un poco emocionado. Antes de que Kagome viajara a través del tiempo y el espacio e Inuyasa despertara, nunca pensó que esta casa podría estar tan animada, incluso un día completo, Inuyasa su habitación ha sido desocupada hace mucho tiempo. Él y los cuatro comparten dos habitaciones. Mientras regresa al pueblo, duerme con dos chicas a la misma hora todas las noches, viviendo como un emperador. Por supuesto, generalmente hay oportunidades ocasionales como está afuera. ¿Qué tiene de malo esto? Hay más y más personas, no es así. Alguien contigo también puede compensar la soledad de los últimos 50 años. Fen, estos años realmente te han sufrido. Kikyo se acercó a Fen y le dijo en voz baja, cuando ella e Inuyasa no estaban allí, solo Fen estaba apoyando y protegiendo este lugar. Realmente no podía imaginar cómo la pequeña niña logró sobrevivir. Aquí, cuando las dos hermanas sienten pena por la ampliación de la casa, Ol Porcelain lleva a Ciori a visitar este lugar donde su destino ha cambiado por completo, y al mismo tiempo le cuenta a Ciori la relación entre él y Kikyo en Counter, enamorarse. Amor, y despedida por la conspiración de Naraku, la llegada de Kagome, y todo lo demás. La vida de un medio demonio es difícil, especialmente antes de que crezcan, incluso si Cici no necesita preocuparse por su propia vida y su futuro, la conciencia de ser un medio demonio sigue siendo necesaria. Todos en el grupo de Inuyasa tienen un cierto grado de autoconservación. Aunque Cici probablemente no tenga posibilidades de pelear en esta vida, las cosas no son absolutas. Con un talento de encantamiento aterrador, siempre que lo uses bien y lo aprendas bien, también puedes convertirte en un buen asistente de Inuyasa. El poder del encantamiento es principalmente para protegerse y salir con Kikyo para recolectar los fragmentos de Jade de las cuatro almas y perseguirlos al mismo tiempo. El Inuyasa de Naraku no puede ser exhaustivo y hay ocasiones en las que es negligente. Este pueblo no solo tiene el pozo para comer huesos a través del cual Kagomele iban entre los dos mundos, aquí está su última tierra pura y refugio del viento. De ahora en adelante, este mundo agregará un nuevo miembro, es decir, Cici. Hermano, ¿es este Mikami? Es tan grande. El camino que conduce al pozo para comer huesos naturalmente pasará por Mikami, especialmente por Thiori, quien escuchó la historia de Inuyasa. Cuando vio este enorme árbol lleno de vicisitudes y sencillez, naturalmente se sorprendió aún más. Bueno, también se llama el árbol del tiempo. Una vez estuve encerrado en él durante 50 años, sabiendo que Kagome viajó a través del tiempo y el espacio y vino a este mundo hace unos meses. Pensando en eso ahora, Inuyasa todavía siente que es como un sueño. El yo sellado despierta, la llegada de Kagome, el renacimiento de Kikyo, hay una niña más, y al mismo tiempo, también conoce al coral, provocando todo. La resurrección de Keiko, la creadora del jade de las cuatro almas, también se ha convertido en su propia hembra, todo esto. A continuación, pasando por el pozo del devorador de huesos, Inuyasa llevó a Thiori al lugar que él y Kikyo habían acordado, desde donde se podía observar todo el pueblo. Inuyasa se sentó cómodamente en el césped en el que se había sentado hace 50 años, observando el humo de la aldea, y un sentimiento cálido se elevó en su corazón. Hermano, ¿puedo sentarme sobre ti? Después de un extraño recorrido, el cansado Thiori regresó con Inuyasa. ¿Eh? Por supuesto que puedes. Inuyasa estaba un poco estupefacto, y luego volvió en sí y regresó con una sonrisa. De hecho, había visto a su hermana yaciendo en los brazos de su hermano antes. No esperaba que algún día hubiera una hermana que actuaría así consigo mismo. Para ser honesto, aunque Inuyasa estaba un poco sorprendido, el sentimiento en su corazón no era molesto. Ok. Zizi inmediatamente saltó felizmente a los brazos de Inuyasa. Si se trata de una persona común, es naturalmente imposible aceptar tan fácilmente a un hombre que lo conoce desde hace solo dos días. Sin embargo, la situación de Zizi es diferente. Antes de regresar con su madre, ella ya se ha quedado allí durante medio año en un re-ghostbat, el miedo y la soledad siempre han estado con ella, incluso si es una mitad demonio, ella es solo una pequeña niña ordinaria en su corazón. Sin embargo, la llegada de Inuyasa cambió todo en ella. No solo conoció a su padre muerto que nunca había estado enmascarado, sino que también regresó con su madre. La pesadilla en su corazón, Oyumaru y Akiba desapareció por completo. Todo esto fue traído por Inuyasa, y él también era medio demonio. Como medio demonio que había sido rechazado por monstruos y humanos durante mucho tiempo, se encontró con alguien que se salvó a sí mismo y a su madre. Shiori sintió en su corazón. Además de la emoción, hay una alegría infinita y un sentido de identidad. Y debido a que no ha estado en contacto con alguien que pueda vivir durante mucho tiempo, Keiko ha estado inmersa en los recuerdos de Tsukiyomaru durante los últimos dos días, por lo que se puede decir que Inuyasa ha estado en contacto con ella durante mucho tiempo. El tiempo más largo en los últimos seis meses, y también desde que ha sido muy precoz con sus mejores hijos heterosexuales y medio demonios desde que nació, especialmente en el antiguo Japón. Sin saberlo, Shiori ha desarrollado un toque de afecto por Inuyasa. Kikyo y los demás probablemente también vieron algo, así que dejaron que Inuyasa sacara a Tsiori solo. Para Tsiori, no odian a Tsiori, y la experiencia de vida de la otra parte es muy similar a la de Inuyasa. No tienen por qué rechazar a Tsiori. Incluso si la edad de Zizi todavía es joven. El cuerpo de mi hermano es tan cómodo, ¿puede Zizi quedarse con mi hermano en el futuro, para siempre? Si, mientras Zizi esté dispuesto, esta posición de hermano siempre será tuya. Promesa. Zizi extendió un pequeño pulgar. Convenio. Inuyasa finalmente escuchó la extrañeza de Tsiori. Sin embargo, la otra parte era solo una niña de 7 u 8 años después de todo. Inuyasa no pensó mucho en eso, y extendió un dedo meñique para juntar a Tsiori. Promesa. Colgarse del anzuelo no cambiará hasta dentro de 100 años. Aquellos que violen el acuerdo tendrán que tragarse mil agujas. Shiori rapea con seriedad, mirando felizmente a los ojos de Inuyasa. Pues los que violan, tienen que tragarse mil agujas. Después de llegar a un acuerdo con Zizi, Inuyasa la levantó de nuevo y caminó hacia la aldea. Al traer a Zizi de regreso a la aldea, Keiko y Kang Tian se establecieron y la expansión de la habitación se convirtió en un problema urgente. Para ahorrar tiempo, Kikyo, Nanako y Tsubaki follaron a los Shikigami uno tras otro, los procesaron. Y los construyó directamente, y luego construyó directamente el contorno de la casa usando técnicas. A este ritmo, solo toma tres días completar el proyecto. Mirando el santuario ampliado por Kikyo y los demás, Inuyasa finalmente supo cómo llegó el santuario y Gurashi 500 años después. Según el modelo del santuario ampliado por Kikyo y los demás, es el prototipo de la casa de Kagome 500 años después. Santuario y Gurashi. Tsiori, que regresó, pronto se reunió con Mai y Kang Tian para tocar juntos. Otros también estaban ayudando a Kikyo y a los demás a construir una nueva casa. Inuyasa, quien fue dejado por la multitud, no tenía nada que hacer. Escuché que Kagome ha regresado desde entonces. Después del pueblo, después de regresar a los tiempos modernos a través del Bone-Eating-Wei, también corrió hacia el bosque y lo siguió. Inuyasa acababa de pasar por Bone-Eating-Wei, y el pueblo también recibió a dos invitados no invitados. Por favor, ayúdame, maestro maestro. Maitreya, que estaba charlando con Kibao junto al río, de repente sintió un aliento familiar. Mirando hacia atrás, Abazen salió acurrucado detrás de un gran árbol. ¿No es el jing de esta comadreja? Es extraño que hayas venido a nosotros. Debido al regreso de Inuyasa y los demás, tuvieron que renunciar al caos Kibao. Sí, ¿qué está pasando, Aba? ¡Qué vergüenza! Maitreya también recogió el palito de hojalata de un lado y preguntó de manera extraña cuando se levantó. Aba tomó la iniciativa de acercarse a él, esta situación es realmente rara. Desde que se instaló aquí, ha estado casi en un estado semi-recluso. Por supuesto, hay monstruos ocasionales en los pueblos cercanos, y seguirá saliendo por un tiempo. Bueno, tengo que esconderme en el pueblo, tal vez solo aquí sea lo más seguro. Esos gatos, gatos del oeste, ya han venido. Aba parecía estar muy asustado, hablando un poco incoherentemente. ¿Gato? Los lindos gatitos que había criado en la mente de Maitreya emergieron y él se volvió más confundido en su corazón. ¿Puedes dejarlo más claro? Los gatos y los monstruos del oeste están cazando a los monstruos con el jade de las cuatro almas. Aba no se había calmado por completo, agitó las manos y dijo cosas que la gente no entendía. ¿Qué? Maitreya se rascó la cabeza angustiado, pero no se sintió impaciente. Aba lo ayudó mucho en el pasado, por lo que siempre ha estado agradecido con Aba. Este amigo monstruo tiene poco coraje y lo sabe muy bien. No quiero que me maten, así que corrí tan rápido. Solo tú puedes lidiar con ellos. Bajo la influencia del calmado Maitreya, Aba finalmente se calmó un poco, pero su expresión aún era un poco decadente. Para ser claros, ¿cómo se ven? Dije, es un gato. Pero no son gatos comunes, es un tipo muy especial, un gato muy cruel y poderoso. Las manos de Aba se describen en el aire, pero desafortunadamente no tiene talento para pintar, y Maitreya y los demás no pueden ver lo que está pintando. Pero si dices eso, no sabemos qué tipo de gato es. Kibao se rascó la cabeza, aún sin saber de qué tipo de gato estaba hablando Aba. En su opinión, ¿no es un gato el tipo de animal que atrapa ratones y come y es muy dócil y lindo? Debo decir que después de establecerse, él, como Maitreya, se acostumbró a una vida pacífica. Justo cuando no podían decirlo, el camino era desconocido, el segundo monstruo apareció de repente. No había nadie que tocara o tocara en secreto como Aba, pero desde la carretera principal frente al pueblo, caminando con las piernas de ocho caracteres, entraron dignamente. Usted está. Maitreya dudó en mirar al extraño monstruo lobo cuya cabeza era varias veces más grande que su cuerpo, sin saber qué decir. ¿Qué es esto? Tú eres el maestro Maitreya, yo soy Langiegan, ¿están allí el maestro Inuyasa y el maestro Kikyo? Tengo algo que contarte. El tilacino estaba de pie con orgullo frente a Maitreya, miró a Maitreya de arriba abajo y dijo. Wangiegan, ¿qué puedes hacer con Inuyasa y conmigo? Durante mucho tiempo he sentido que Aba y Langie secan el plático Don Grandiflorum con aspecto de demonio, simplemente bajando los escalones del santuario, mirando a Langie Main Road. Maestro Bellflower, algo anda mal. Gatos, los monstruos felinos occidentales están aquí otra vez. Al ver a Kikyo bajar de los escalones del santuario, Langiegan pareció haber encontrado la columna vertebral e inmediatamente corrió, se arrodilló frente a Kikyo y dijo con ansiedad. Capítulo 327. Quédate en la noche. Maestro Bellflower, el monstruo felino del oeste ha vuelto. Langiegan se arrodilló frente a Kikyo y dijo respetuosamente. ¿Monstruos gatos occidentales? ¿Pertenecen a la familia Ocelot, han vuelto? Tan pronto como escuché sobre el monstruo o gato, Kikyo no entendió lo que estaba pasando, pero luego recordó la experiencia de conocer a Langiegan y la batalla entre gatos y perros hace 50 años. La familia Ocelot y los cuatro reyes celestiales derrotados por Inuyasa. Se puede decir que esa es la famosa batalla entre Inuyasa y Sesumaru. También fue en esa batalla que la dinastía central aún no había hecho un movimiento y los dos jóvenes maestros del clan de perros y monstruos ya había repelido al clan de Ocelotes. Al mismo tiempo, las ambiciones de las otras razas de monstruos por el reino del oeste fueron repelidas. Al mismo tiempo, debido a esta batalla, Kibaeken fue marcado firmemente con el clan de perros y monstruos y finalmente provocó al don Getianzon. Sí, sí, pero no invadieron tanto como la última vez, sino que están buscando monstruos con los fragmentos de Jade de las cuatro almas y arrebatan los fragmentos de Jade de las cuatro almas. La respuesta evasiva de Langiegan, aunque era completamente segura, el aura de Kikyo y Kuizi le dio nada menos que el miedo en su corazón. Kuizi, ¿qué piensas? Kikyo cerró los ojos y pensó por un momento, pero no sintió ninguna pista y no pudo evitar darse la vuelta y preguntarle a Kuizi. Tal vez quieras usar los fragmentos de Jade de las cuatro almas para hacer algo. Son similares al clan de lobos demoníacos de Gangfan y todos son perros mapaches. Kuizi miró hacia el oeste, no es de extrañar que sintiera un fuerte aire de monstruo, resultó ser un grupo de monstruos que se acercaba. Sin embargo, la linda y grande leche, una tribu de gatos leopardo, puede ahogar al saltamontes hasta la muerte. Y no durará mucho. Buscando los fragmentos de Jade de las cuatro almas, no creas que se atreven a atacarnos. La lección de hace 50 años, no la olvidarán tan pronto. Kikyo curvó sus labios. Con respecto a la efectividad de combate del clan Ocelot, se reservó su opinión. Un enemigo que podría ser derrotado fácilmente hace 50 años, y mucho menos ahora 50 años después. Tal como pensó Kuizi, un gatito que puede ser asesinado con un dedo. Viniendo. Un gas demoníaco desconocido apareció de repente en la entrada de la aldea, y luego se acercó rápidamente, siguiendo el techo de la aldea, innumerables figuras volaron arriba y abajo, y luego aterrizaron en medio de la carretera directamente frente a las escaleras. ¿Realmente eres tú, Shialan? Kikyo frunció levemente el ceño, mirando a la joven de cabello rojo corto. Exactamente igual que hace 50 años, esta pequeña gata salvaje. ¿Qué, qué pasa? Kikyo, déjame decirte, no soy el mismo de hace 50 años. Al ver el mismo platicodon sin cambios, Shialan recordó sus recuerdos de hace 50 años y dijo con una sonrisa muy bien. Es una pena que, aunque dijo eso, su cuerpo involuntariamente dio un paso atrás, y todos los tontos pudieron ver el miedo a Kikyo. Sí, no es hace 50 años. La dinastía central ha sido restaurada a la dinastía central. Ni siquiera tienes una décima parte de posibilidades. Shialan, dile a Donlan, regresa, aquí no es de dónde vienes cuando Inuyasa regrese, el resultado será completamente diferente a los 50 años. Mientras hablaba, Kikyo dio unos pasos hacia Shialan. Una vez que molestes a Inuyasa o Sesumaru, el clan Ocelot probablemente será eliminado. Corta, tú, a quien estás asustando. No te tengo miedo. Kikyo dio un paso adelante y Shialan retrocedió tres pasos. Los Ocelotes debajo de ella también tiraron de sus orejas, sus colas al revés, reaccionando como un gato doméstico asustado. Tú, cuando Inuyasa regrese, dile que mi hermana lo está esperando en el castillo 30 millas al oeste. Si no viene, solo espera a recoger los cuerpos de los cientos de aldeanos. Apresurándose a lanzar una palabra despiadada, Shialan ya no pudo ocultar su miedo interior a Kikyo, dejó escapar un grito de miau, sacó una pequeña bola extraña de sus brazos y la estrelló contra el suelo. Estallido. Se elevó un sonido de humo, cubriendo a Shialan y al grupo de gatos leopardo debajo de ella. Dile a Inuyasa que debes venir, de lo contrario, a... auge. El grito de Shialan fue seguido inmediatamente por el sonido de algo colapsando, y luego, ¿cómo se puede reparar, quien puso la trampa para ratones aquí? Kikyo y los demás vieron claramente que había una trampa para ratones entre la pierna derecha de Shialan que estaba saltando en el techo. ¿Este tipo está aquí para hacer una broma? Todos miraron a Shialan, que saltaba más y más lejos en el techo con un pie, goteando mucho sudor en la frente. Ejen. Lan llegan tosió suavemente y toleró la burla, miró en la dirección en la que escapaban Shialan y los ocelotes y preguntó con cuidado. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Maestro Kikyo, ¿no se preocupa por ellos? Déjalos ir, este grupo de chicos no puede atravesar ninguna tormenta, y hablaremos de todo cuando Inuyasa regrese. Kikyo respondió en voz baja, se dio la vuelta y caminó hacia el santuario. En comparación con la invasión de los ocelotes, a ella le importa más cuando se ampliará el nuevo santuario y cómo organizar a las hermanas. Ah, corte. 500 años después, en el santuario Igurashi, Inuyasa, que estaba viendo la televisión mientras se burlaba de Chubi en la casa de Kagome, de repente estornudó. Cuando llegó, era por la tarde y no había nadie en la familia. Inuyasa solo tenía una provocación aburrida, el gato gordo, para matar el tiempo. No tenía idea de que otro grupo de gatos nocturnos había llegado a la puerta 500 años después. Justo cuando Inuyasa acababa de estornudar y se limpiaba la nariz, sus orejas de repente se movieron un par de veces. Dos pasos familiares venían desde fuera de la casa. Entonces, la tierna voz de Leeway se tensó. Seguido por. Regresé. Ah, es el hermano perro. Tan pronto como Leeway, que acababa de ponerse los zapatos, entró por la puerta, vio al gordito Inuyasa acostado en el sofá de la sala de estar, saltando felizmente, y con valentía lo besó en la boca. No le importaba la presencia de su madre. Bienvenido, Inuyasa. Shinzi miró a Inuyasa que era cariñoso con su pequeña hija con una expresión compleja, dijo en voz baja, y luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Llevaba una bolsa conveniente en la mano y de ella salía un olor a carne. No es de extrañar que nadie resultó estar de compras. De repente, Inuyasa le dio a Shinzi una sonrisa gentil, luego dejó que Oh abrazara a Leeway de su cuerpo. ¿Dónde está tu hermana Kadome? Todavía en la escuela. Leeway respondió. El final de las clases en la escuela intermedia es más tarde que en nuestra escuela primaria, y la distancia es relativamente larga. Pero creo que debería regresar pronto. Espera, Inuyasa, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás tan emocionado? Por supuesto que estoy aquí para recogerte. Ven a recogerme o algo así, olvídalo. Olvídalo, pensé que sólo habías regresado para comprar algunas cosas, pero no esperaba que fueras a la escuela. Siempre me he quedado en el mundo allí. ¿No estaría bien quedarme un poco en casa? Y hay tantas niñas allí, ¿por qué buscarme? No me importa, no hables de eso, date prisa conmigo. ¿Eh, ahora? Oh, ¿qué tal si nos vamos después de la cena? Esta noche hay un bistec. Filete. Inuyasa recordó el olor a carne de res que acababa de oler. Bueno, si ese es el caso, entonces, entonces me iré después de la cena. Las cejas se movieron un par de veces, e Inuyasa todavía estaba atrapado por el bistec. Kagome se dio la vuelta y en secreto le dio un pulgar hacia arriba a su madre. Todavía tienes una manera. Buen trabajo. Shinzi también le devolvió el pulgar en secreto. Cooperando con la madre y la hija separadas nuevamente, Shinzi fue a la cocina a preparar la cena, Kagome también subió la mochila y caminó hacia su habitación. Justo cuando iba al segundo piso, abrió la puerta y entró en su habitación. Antes de que pudiera dejar su mochila, la puerta detrás de ella se cerró de golpe, y luego un fuerte brazo la abrazó. Arriba. Las anchas mangas rojas revelaban claramente la identidad de la persona que la atacó. Inuyasa, ¿qué estás haciendo? Kagome apenas tuvo tiempo de protestar y su cuerpo fue lanzado y luego fue bloqueado por la boca y los labios de Inuyasa. Presionando a Kagome, Inuyasa hábilmente le quitó los dientes, su lengua barrió la boca húmeda, su mano derecha rápidamente retiró su falda, apartó la de ella, y su mano izquierda desató su cinturón. Se quitó los pantalones, frotó varias veces el agujero de Kagome y luego entró directamente, abrió fácilmente la suave carne en ambos lados del valle, la enchufó y comenzó a activarse lentamente. ¡Uh! El gemido rebelde rápidamente se volvió, y Kagome le dio una mirada de impotencia a Inuyasa que estaba cerca, y comenzó a cooperar con la invasión de Inuyasa, y la cama debajo de él también hacía ruidos regulares. Las dos personas. ¿Oye? En la cocina del primer piso, Shinzi, que estaba limpiando carne de res, escuchó el sonido desde arriba y la amargura en su rostro fue fugaz. De manera similar, Lei Wei, que llevaba una toalla de baño y acababa de salir de la ducha. Se paró afuera de la habitación de su hermana con las orejas en la puerta, escuchando el movimiento adentro, molesta. Maldita sea, deja que mi hermana se adelante. Aunque Inuyasa y su madre dijeron que a su edad, no es bueno hacer ese tipo de cosas con frecuencia, pero Lei Wei aún no se rindió. Planeaba lavarse e ir con Inuyasa. Lo que no esperaba era que su hermana Kagome regresara de la escuela cuando se estaba bañando. ¿Cómo se puede reparar? Lei Wei apretó los dientes. Había pasado media hora hasta que el movimiento en la habitación de Kagome desapareció. El olor a bistec flotaba en la habitación. Después del incidente, Inuyasa y Kagome se bañaron y se pusieron ropa informal antes de bajar las escaleras. En este momento, la mesa del comedor en la sala de estar ya había preparado las comidas. Lei Wei, haciendo un puchero, se sentó allí sosteniendo a Xiaopan, mirando ferozmente a el par de hombres y mujeres en ropa casual de pareja que bajaron de las escaleras. Por supuesto, los ojos de Shinzi también son muy complicados, mezclados con envidia y vacilación, pero lo ocultó bien, frente a dos chicas, nunca expondría su relación con Inuyasa. Date prisa y siéntate. Shinzi se quitó el delantal y se sentó en paz. El bistec de esta noche es mi favorito, debes probarlo. Bueno, huele bien. Con solo oler el beso del bistec, Inuyasa no podía soportar tragar. En el período de los reinos combatientes, no había tantos agentes saborizantes para preparar un bistec tan bueno. Además, fue Shinzi quien hizo la cocina él mismo. ¿Qué tal vivir aquí esta noche? Shinzi fingió ser casual y sugirió, pero los ojos que no se atrevió a encontrar con Inuyasa expusieron su tensión interna. Sí, hermano perro, vamos a dormir juntos. Sin embargo, Li Wei fue mucho más franca que su madre. Estalló y dijo que se iba a acostar con su cuñado frente a su hermana. Tal vez solo ella podría hacer esto. Pero esto no es incomprensible. La ropa estaba blanca y tierna y estaba lista para hablar con Inuyasa sobre el dolor del mal de amores durante este período de tiempo. Al final, me recogieron primero y luego escucharon la esquina de la habitación durante media hora. No hay ira, lo cual es extraño. Esta es la venganza de Li Wei contra su hermana. HMM, delicioso, tan delicioso. Quédate, esta noche, está bien. Con manos cortas y bocas suaves, Inuyasa cayó bajo el ataque de la madre de Shinzi y Li Wei. Kagome, por un lado, vio que su novio era tan increíble y le destrozó severamente el bistec que tenía en la boca, como si fuera Inuyasa. Por la noche, fue otra noche de insomnio. Pasado una y otra vez, finalmente apareció. El capítulo 338 del regreso de la neblina invernal. Al día siguiente, después del desayuno, Kagome llamó a tres amigos y les pidió que pidieran permiso, pero los tres preguntaron por Inuyasa por teléfono al mismo tiempo, lo que preocupó un poco a Kagome. Por un lado, Inuyasa estaba sentado y acostado inquieto escuchando la conversación entre Kagome y Yeri, hasta que no escuchó a los tres amigos de Kagome mencionar la noche, se relajó y luego no pudo esperar para llevar a Kagome a través de la comida. Bonewell regresó al período de los reinos combatientes 500 años después. Tan pronto como Inuyasa y Kagome regresaron a la aldea, un extraño aliento los recibió. Debajo de los escalones que conducen al santuario, Akashi y Langiegan, los dos hombres que escaparon, se reunieron de corazón a corazón y discutieron su futuro. Ahora la vida de los monstruos es cada vez más difícil. No es solo la invasión del clano Celot. Aparte de Musashi, algunos nombres humanos se han unido a los monstruos y luchan por todas partes. Humanos y humanos, monstruos y monstruos, monstruos y humanos, y la coalición de humanos y monstruos. Todos los cambios comenzaron con el restablecimiento de Westland. Los perros y monstruos que habían restaurado el nombre de la dinastía central fueron bloqueados temporalmente por las fuerzas conjuntas de Onganji y el Daimyo humano en la isla de Westland, pero los rumores del regreso de la dinastía central se han extendido por todo Japón. Era la primera vez que los monstruos ocupaban formalmente el territorio humano en los 200 años transcurridos desde la muerte del general Kanine. Además, según los rumores, fueron las mujeres brujas y los maestros Jin y Yan quienes repelieron a Onganji y Shikoku. La película entre humanos y monstruos fue traspasada por completo. Las fuerzas de la coalición del Daimyo de Kansa y Onganji fueron bloqueadas firmemente en el camino hacia el este en la isla Westland. Los Daimyos de Kyushu y China Niko Aruisa, Maor Yuki, Otomoyo Shinobu, Ryuzoji Takanobu, Shimazu Takaisa, etc., también se unieron uno tras otro y llegaron a un acuerdo con los monstruos locales para resistir el camino hacia el oeste de la dinastía central. Las dos grandes fuerzas coincidieron entre sí y rodearon el reino occidental. Si la dinastía central quería ingresar al interior, solo podía atravesar el mar, pero el mar era la esfera de influencia del dragón. No hace falta decir que todos conocen la relación entre los monstruos dragón y los monstruos perros, o mueres o vivo. Durante el enfrentamiento entre las cuatro partes, esta tendencia de mezclar humanos y monstruos se extendió débilmente por todo Japón. Oda Nobunaga en Oari tomó el puesto, y ya hay monstruos en su ejército, y él sigue siendo un grupo de monstruos muy poderoso. Onganji y las fuerzas aliadas de Kansai bloquearon la dinastía central mientras que al mismo tiempo vigilaban a Oda Nobunaga detrás de él. Además, se encuentra entre las fuerzas de la coalición de Westland Islandic y Ushu China, por lo que la presión es bastante alta, y son signos de unir monstruos. Este mundo se ha vuelto cada vez más peligroso y extraño. Si los monstruos salvajes no se refugian en un poder, será difícil sobrevivir. La llegada repentina de los gatos Leopardo no se debe a la incapacidad de sobrevivir en el área local. Por supuesto, debido a la enemistad con el clan de perros y monstruos, el clan Ocelot también puede optar por unirse a otras fuerzas de tres puntos además de la dinastía central. Sin embargo, Don Lan, quien era el líder temporal del clan Ocelot, rechazó todos los argumentos y regresó a Kanto, la frontera original del Reino del Oeste. Este movimiento es digno de escrutinio. Por lo tanto, Lan llega Niaba, dos hermanos difíciles, están aquí para discutir su camino futuro. Sin embargo, debido a su relación con Inuyasa y otros, me temo que sólo existe la opción de la dinastía central. Es sólo que el camino a Westland fue completamente bloqueado por las fuerzas de la coalición de Wari, Onganji y Kansai, y no pudieron pasar. Por el momento, sólo se quedarían en Musashi. La mitad del poder de combate superior del mundo humano y el mundo de los demonios se quedó aquí. Aunque los grandes dioses luchan y los pequeños fantasmas sufren, es mucho más seguro que afuera. Justo cuando Lan llegan y Abayoe hablaban cada vez más vigorosamente, e incluso hablaban de unirse a la buena vida de la dinastía central, Inuyasa y Kagome están aquí. Escuchando los hermosos sueños de estos dos chicos, Inuyasa y Kagome se quedaron sin palabras por un momento. Tiempo. Oh, resulta que todavía tienes un gran sueño, entonces, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Ah. Inuyasa. Maestro Inuyasa. Abaylan llegan se sobresaltaron por el repentino ruido de Inuyasa. Miraron hacia atrás y vieron a Inuyasa y Kagome que estaban cerca. No sabían que la conversación entre los dos había sido escuchada. Ambos bajaron la cabeza avergonzados. No te preocupes por Aba. A veces viene Amaitreya a tomar una copa. ¿Qué estás haciendo aquí? Hazlo. Inuyasa rápidamente movió su mirada de Abaylan llegan y preguntó. No he visto a este tipo en 50 años. Al ver esa extraña cabeza grande, Inuyasa realmente lo extrañaba. Eh, ¿es un monstruo lo que sabes? Desde el principio, los ojos de Kagome nunca dejaron al lobo salvaje. La cabeza que era tres veces más grande que el cuerpo era realmente extraña. Bueno, no lo he visto en 50 años. Es un pequeño monstruo en el ejército de monstruos que solía seguir al anciano. Desde que el poder de la dinastía central se retiró a Westland Island, esta área ha sido entregada a Cuídalo. Usado para indicar que este es el territorio de la familia de perros y monstruos. Inuyasa asintió y respondió. En otras palabras, solo mira al perro de la puerta. Los ojos de Kagome se iluminaron y caminó alrededor del lobo salvaje unas cuantas veces, mirando cuidadosamente a este extraño demonio lobo. No un perro, sino un lobo. Languiegan lo distinguió rápidamente, pero sus palabras enfurecieron a Inuyasa, la mitad de él era un perro. ¿Por qué no quiere ser un perro? No, maestro Inuyasa, no quise decir eso, quiero decir que mi identidad no es digna de la identidad de un gran perro monstruo. Languiegan estaba aún más aterrorizado. Kagome puso los ojos en blanco y pensó en ello. Inuyasa pertenece a la familia de los monstruos, perros, ¿no es un perro? Para la existencia inferior entre los monstruos pertenecientes a la familia de los monstruos perros, Languiegan no tenía esta calificación. Bueno, ¿qué haces aquí? ¿No vas a cuidar tu bosque? Bueno, escapé. Gato, el gato occidental ha vuelto. Frente a Inuyasa, no se atrevió a mentir, la otra parte era su pequeño maestro. ¿Gato? El clan Ocelot hace 50 años, están de regreso, maestro Inuyasa. Bueno, no es conveniente hablar aquí, vete a casa. El color de Inuyasa no ha cambiado. Tan pronto como entró en el pueblo, ya olía a algunos gatos. Si su memoria es correcta, este olor es uno de los cuatro reyes de la familia de los Ocelotes, con el pelo corto de color rojo color. De Shia Lan. ¿Sí? Languiegan y Abaki respondieron. Cargando la mochila de Kagome, Inuyasa subió los escalones hacia el santuario. Cuando acababa de llegar a la cima, la pequeña tama que había olido a Inuyasa saltó y aterrizó firmemente en el hombro de Inuyasa, lamió y lamió su mejilla y estiró su cuerpo. Envuelto alrededor del cuello de Inuyasa como una bufanda. Pequeño Jadezao, he vuelto. Después de saludar, la mirada de Inuyasa se dirigió a las chicas de Kikyo que salieron frente al santuario para saludarlas. Maitreya y Kibao no estaban allí y parecía que no les importaba la invasión de Ocelot. Además, cuando el cielo se está cayendo, hay un hombre alto contra él y hay grandes dioses como Inuyasa y Kikyo, no tienen que preocuparse en absoluto. Inuyasa, el clan Ocelot ha vuelto. Bueno, he oído sobre el asunto del Anguiegan. La situación específica, espera a que te pregunte en detalle. No te preocupes, el grupo de gatitos no puede atravesar ninguna tormenta. Inuyasa asintió a Kikyo y luego caminó hacia la habitación ampliada junto al santuario con las mujeres. Eso es todo, ya lo entiendo. Después de escuchar la narración del Anguiegan y Yaba, Inuyasa levantó las orejas un poco aburrido, incluso la pequeña Tama en el hombro de Inuyasa bostezó perezosamente y sus tres colas se balancearon suavemente. ¿Por qué Donlan eligió regresar a Musashi en lugar de confiar en otras fuerzas? ¿Quién sabe mejor que Inuyasa? Este resultado estaba condenado hace 50 años. Déjalos ir, espera un minuto y me iré al castillo donde se están quedando. Esos gatitos no son motivo de preocupación. Pero, Anguiegan quería decir algo, pero Inuyasa lo interrumpió de inmediato. No te preocupes, Shishengwan también está cerca. Ese tipo no dejará que estos gatos salvajes tonteen. Y, ya no es hace 50 años, el clan Ocelot, jejejeje. Al pensar en Donlan, el corazón de Inuyasa se calentó y, naturalmente, supo que la otra parte no estaría en su contra. En otras palabras, para este regreso, Donlan está aquí para cumplir la promesa que hizo hace 50 años. ¿La familia Ocelot? El poder de combate de Musashi es de hecho un poco débil recientemente. Con este grupo de carne de cañón, Luhi probablemente pueda relajarse por un tiempo. Donlan, espera con ansias el día en que nos volvamos a encontrar. Justo cuando Inuyasa estaba hablando de Donlan, a decenas de kilómetros de distancia, Donlan, que acababa de pisar el agua y convertirse en hielo, se paró frente al Shishengwan, abrió la boca y antes de que pudiera hablar, estornudó. ¿Cómo se puede reparar, qué imbécil está hablando de mí a tus espaldas? Ignorando al feo Shishengwan en el rostro frente a él y sonriendo a su campana mientras se tapaba la boca, Donlan tomó un pañuelo de sus brazos y se limpió la nariz suavemente. La comisura de la boca de Shishengmaru se torció ligeramente, perturbando el mundo de dos personas de él y Lin, y ahora estaba estornudando y limpiándose la nariz frente a él. Este gato no tiene miedo de enseñar a los niños malos. ¿Qué harás cuando regreses? ¿Olvidaste tan rápido la lección de hace 50 años? Después de calmar su respiración, preguntó Shishengwan mientras protegía la campana con una mano. Si todavía quieres pelear, la situación no será la que era hace 50 años, y el clano Celot será aniquilado. Todavía hace mucho frío, Shishengwan. Por supuesto, el resultado es diferente al de hace 50 años. Mi padre te está esperando. Guardando el pañuelo, Don Lan se encontró con la mirada fría de Shishengmaru y sonrió con confianza. En términos de impulso, ella no se ha quedado atrás. Tu padre. ¿Qué quiere hacer? Una pizca de asombro brilló en los ojos de Shishengmaru. Aunque no ejerció toda su fuerza, había alcanzado el nivel del monstruo del más alto nivel hace 50 años y no reprimió al oponente. Parece que en los últimos 50 años, la otra parte no solo no ha sido en vano, pero también se ha vuelto mucho más fuerte. Es una pena que el Shishengwan actual sea un gran monstruo en su apogeo. HMPH, tu padre está muerto, pero nuestro padre, el patriarca del clano Celot, todavía está vivo. Esta vez, es una venganza contra ti, y el general lo ha recuperado. No caer bajo el viento en la tentación, por lo que el coraje de Don Lan aumentó mucho. El tono del discurso también es mucho más fácil, sin el impulso pretencioso anterior. Es aburrido, entonces esta vez, definitivamente terminaré con ustedes por completo. Me alegro de que puedas aceptarlo, entonces te esperaremos en el castillo a 50 millas de distancia. Después de obtener la respuesta que quería, Don Lan Mei sonrió y se dio la vuelta, preparándose para irse. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente recordó algo y se giró para preguntar. Por cierto, escuché que Inuyasa está despierto. ¿Por qué, todavía quieres provocar a ese tipo? La expresión de Shisenmaru fue un poco inesperada. Hace 50 años, Inuyasa derrotó a los cuatro reyes celestiales. Shisenmaru no pensó que Don Lan fuera tan estúpido como para provocar a ese tipo. Cada derrota fue la mejor elección. Mirando a Shisenwan de Len Mao, Don Lan preparó una sorpresa. Sin embargo, la respuesta de Shisenmaru fue extraña, no de ira, ni de indiferencia, sino más bien, mirándola como un idiota. Por supuesto que no, es solo que no lo vi hace 50 años, y lo extraño un poco. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Don Lan. Antes de que Shisenwan pudiera mirar más de cerca, se dio la vuelta y se fue a lo largo del glaciar que pisó. Texto 139 Capítulo 2 Concurso de Perros Hermana Don Lan, no he visto al propio Inuyasa, solo Kikyo está en la aldea, y hay algunas mujeres extrañas a su lado. Deberían ser las que se rumoreaba que viajaban con Inuyasa para recoger el jade de las cuatro almas. Personalmente, le he transmitido las palabras a Kikyo, una vez que Inuyasa regrese, definitivamente iré a buscar el castillo. Después de sofocar su estómago, Shialan advirtió severamente a sus subordinados que no le contaran a otros sobre su vergüenza, y luego regresó al punto de encuentro acordado, donde los otros tres reyes celestiales ya estaban esperando allí. Shialan informó la información obtenida Laichun. Lan y Kiu Lan también entregaron las dos piezas de jade que habían recolectado a la hermana mayor Don Lan. ¿Lo es? La expresión de Don Lan es muy tranquila, ha estado esperando durante 50 años, y no le faltan estos pocos días, Don Lan cree que mientras Inuyasa regrese, definitivamente vendrá a ella. En el centro de sus cejas, un la estrella de la espada dorada parpadeó levemente. Ya no tiene que soportar el anhelo de Inuyasa. ¿Cómo está tu situación? Hermana Lian de Don Lan. Al ver a Don Lan distraído, Shialan preguntó. No necesitas un cebo, ese tipo definitivamente vendrá. Don Lan estaba hablando de Shasenguan. Ese tipo era demasiado provocativo. Ante la noticia de que su padre y familiares seguían allí, no podía permanecer indiferente. El Shishomaru, que siempre ha querido superar a su padre y encontrar un poderoso enemigo, definitivamente vendrá. Dando una mirada profunda a la aldea donde se encuentra Inuyasa, Don Lan se giró y saltó hacia la fortaleza temporal del clan Ocelot. Regresemos y preparémonos para implementar el plan. Sí, tres. Kiu Lan, Shialan y Chun Lan no notaron la normalidad de su hermana y los siguieron de cerca. En las otras dos direcciones, Inuyasa y Shasaomaru también siguieron el rastro dejado por Shialan y Don Lan y corrieron hacia el castillo del clan Ocelot. En una corta distancia de 50 millas, con sus pies, en media hora, ya habían llegado. Cerca del castillo donde se asentó la familia Ocelot. El olor del gato desapareció frente a un enorme muro de piedra. Después de ver a través de esa barrera, Inuyasa abrió el frente por primera vez con las cicatrices de la luna menguante roja. Con una ola de luz, tomó el nivel avanzado sin esfuerzo. La barrera fue cortada y luz fue directamente al castillo del clan Ocelot. Sin embargo, poco después de seguir adelante, Inuyasa y los demás llegaron a un pueblo extraño, o más precisamente, al centro de un pueblo. Pensando en los rehenes que Shialan usó para amenazar a Inuyasa y a los demás, es fácil adivinar que los aldeanos en el pueblo ha sido capturado por el clan Ocelot. Obviamente no necesitas este método, mientras sepas la noticia del regreso de Don Lan, Inuyasa definitivamente irá a verla. Desde la perspectiva de la relación secreta entre Inuyasa y Don Lan, lo más normal es ocultar las noticias tanto como sea posible, y luego reunirse en secreto juntos, ¿por qué elegir una fanfarria tan grande? Inocente también es extraño que los aldeanos estén amenazando. ¿Sucedió algo inesperado, o Don Lan tiene otros planes? A juzgar por el hecho de que Shialan no tiene claro la relación entre él y Don Lan, esta posibilidad es muy sexo. ¿Qué tipo de conspiración está llevando a cabo el clan Ocelot en secreto? La huella dejada en el cuerpo de Don Lan todavía está allí, esa persona femenina no puede traicionarla, esa es otra razón. Inuyasa, que no podía imaginar, corrió al castillo temporal del clan Ocelot tan rápido. Sin embargo, como dijo Shialan, han arrestado a todos los aldeanos cercanos. Por lo tanto, no hay un solo humano en esos pueblos, pero los tres reyes celestiales además de Don Lan yacen en una emboscada, como la primera línea de defensa para los francotiradores, para comprar tiempo para la ejecución del plan. El aliento de un Ocelote que impregnaba a los alrededores hizo que los cuatro Inuyasa se detuvieran. Debido a Don Lan, Inuyasa solo trajo a Kikyo, Kagome y Coral esta vez. De nada servía si había demasiada gente. Inuyasa, nos encontramos de nuevo. Con sus manos tapadas en la cintura de Xiaoman, Shialan, que tenía una apariencia grosera, lideró un grupo de gatos leopardo, parados en los techos circundantes, rodeando a Inuyasa y Kikyo entre otros. Ese deslumbrante cabello corto de color rojo es tan fresco y colorido como lo era hace 50 años, como una llama ardiente. Oh, gatos salvajes en el oeste, ¿qué quieren hacer cuando regresen esta vez? Omitiendo directamente el nombre de Shialan, Inuyasa parecía ser un viejo amigo que no lo había visto en mucho tiempo, y saludó familiarmente a Shialan de pie en el techo como ya los ocelotes detrás de ella. Esta vez en realidad llamé la atención de los fragmentos de Jade de las cuatro almas. ¿Cuándo se volvieron tan inteligentes los gatos salvajes del reino del oeste? Por supuesto, nuestro clan de gatos salvajes en Westland, oye, ¿qué clan de gatos salvajes? Shialan tomó un sorbo en secreto y siguió escuchando a Inuyasa y Emmao gritándose a sí misma, pero se acostumbró y entró. Eh, no es así. La pata del gato nunca ha hecho nada bueno. Inuyasa cruzó las manos y dijo con un pecho. No hace mucho, Shiaochu sufrió unas patadas en la casa de Kagome. Aunque lo pidió, un gato doméstico ordinario lo arañó, y el pecho de Inuyasa aún contenía el aliento. Nos vemos ahora cuando Shialan, un gato con forma humana, naturalmente no pudo evitar salir. Oye, tal vez este tipo es un tonto. La primera vez que vi a Kagome de Shialan, escuchando la respuesta de Shialan a Inuyasa, murmuró para sí misma extrañamente. Bueno, probablemente. Kagome, ¿sabes, justo antes de que regreses, este gato ella? Al pensar en la escena en la que Shialan fue atrapada por un ratón cuando salía de la aldea antes, Coral no pudo evitar reírse y luego se inclinó hacia el oído de Kagome para contarle esta divertida historia. Lo dije. ¿Qué? Este gato fue atrapado en una trampa para ratones. Ja ja ja. Kagome se rió a carcajadas tan pronto como lo escuchó. Como una mujer y un sexo modernos, no era tan reservada como Coral, se sujetaba el vientre y no le importaba en absoluto el rostro cada vez más oscuro de Shialan. Con una sonrisa. Inuyasa frente a él tiene un agudo sentido del oído y, naturalmente, puede escuchar las palabras de Coral con claridad, y una extraña sonrisa apareció en su rostro. La mirada que miró a Shialan también trajo un rastro de lástima y simpatía. Ah, chicos, no se rían, los mataré. La vergüenza que fue suficiente para arrepentirse se planteó nuevamente, aún frente a innumerables subordinados, Shialan ya estaba a punto de huir. Oh, irritado. Ja ja ja. Al ver la divertida reacción de Shialan con dientes sonrientes, Inuyasa finalmente no pudo contenerse y se rió a carcajadas. ¿Cómo se puede reparar? Mira mi bola de fuego. Shialan rebotó en el techo varias veces, saltó y se elevó alto, una enorme bola de fuego se condensó con ambas manos y se estrelló contra Inuyasa debajo. Al mismo tiempo, los ocelotes en los techos circundantes también arrojaron sus armas hacia el fondo. Gritar. Una enorme luz plateada brilló e instantáneamente sumergió la bola de fuego de Shialan y las armas del ocelote se rompieron en pedazos y la enorme energía de la espada que escapó junto con las casas bajo sus pies penetró y destruyó innumerables fragmentos. Oye, Shaseng Wan, no agarres a mi presa. Inuyasa miró insatisfecho al Shasai Maru que caminaba lentamente desde el este de la aldea y se quejó. La última vez que me adelantaste, esta vez es mi turno. Como hermano menor, ¿no deberías dejar que tu hermano lo haga? Sesomaru se burló de Inuyasa con indiferencia, pero miró a Shialan que saltó y a los ocelotes que huyeron. Al escuchar las burlas de Sesomaru, Inuyasa y los demás miraron sorprendidos a Sesomaru, este tipo se volvió sexo. En este momento, después de una cuidadosa observación, todos descubrieron que aunque la expresión en el rostro de Shaseng Wan todavía era frío, pero los ojos eran mucho más suaves, para nada tan fríos y despiadados como antes. ¿Qué es lo que hizo que la píldora si eso fuera un cambio tan grande? Oh, viene mi hermano Shiseng Wan. Hermanos, ha cambiado mucho. Shialan aterrizó constantemente en un techo intacto detrás. No está mal esta vez, no seremos los mismos de hace 50 años. ¿Son estos los fragmentos de Jade de las cuatro almas y los aldeanos que atrapaste? Sí, nuestro plan definitivamente te dará una gran sorpresa, jajaja. Los nervios de Shialan son relativamente grandes, y cuando está emocionado por las palabras de Kikyo, se expone mucha información. Entonces vayamos rápido, no solo están recolectando los fragmentos de Jade de las cuatro almas, sino que también se están llevando a los aldeanos. Tengo un mal presentimiento en mi corazón. Kagome ya podía sentir el aura del Jade de las cuatro almas en el lejano castillo, y la experiencia de los aldeanos capturados que habían estado luchando contra Naraku le decía que debía haber alguna conspiración en ello. Por supuesto, si Kagome supiera de la relación entre Donlan e Inuyasha, el actual líder del clan Ocelot, no estaría tan preocupado. Probablemente quiero usar los fragmentos de Jade de las cuatro almas y las almas y vidas de los aldeanos para resucitar una existencia poderosa. Este cuerpo ya ha sentido mucho aura de vida y el aura de muerte de un gran monstruo. Quizi, que se especializa en el método de purificación, ha estado sintiendo la situación del castillo en la distancia durante mucho tiempo. En su sentido espiritual, un enorme gato zombie estaba parado en el centro del castillo, exudando un espíritu aterrador. Con la información obtenida actualmente, ya se puede adivinar el propósito de la familia Ocelot. Es un pariente. Así que eso es todo, está planeando resucitar al pariente que fue derrotado por mi padre, y luego tratar conmigo Isasenguan. Interesante. Comparado con Quizi, Inuyasha sabe más. La poderosa existencia que puede resucitar al clan Ocelot es el único pariente del líder del clan Ocelot que ha luchado contra el papi. Oye, como sabes, es demasiado tarde. En este momento, nuestro líder, el señor Fan, puede resucitar. En ese momento, será la fecha de la muerte de tus hermanos. Shialan, el gato ya está un poco abrumado. Al escuchar esto, Shisenmaru, que había encontrado una presa mejor, abandonó a Shialan de los cuatro reyes celestiales, sin dudarlo y corrió hacia el castillo. Espera, maldita sea, Shisenwan, mi familia es mía. Detente por mí. Al ver el comportamiento de Shisei Maru, Inuyasha lo siguió rápidamente y al mismo tiempo se apresuró a alcanzarlo. Los cuatro reyes celestiales te dejaron, Inuyasha, como hermano menor, tengo que escuchar a mi hermano. Sin volverse, Kijin Maru disparó un aura de espada directamente detrás de él. El enorme aura de la espada de color plateado fue aplastada por la espada de Inuyasha, pero también desempeñó un papel en el retraso del tiempo. Shialan, que se despertó, lo envolvió de nuevo aquí arriba. No quiero ir. Inumerables bolas de fuego se estrellaron contra Inuyasha nuevamente, por lo que tuvo que dejar de perseguir. Nuestro negocio aún no ha terminado. Shialan miró a Inuyasha con fiereza, las personas femeninas tienen ojos muy pequeños. Kanji, ¿qué vamos a hacer? Al ver la extraña situación frente a él, Kago me preguntó en voz baja. Regresa. Respondió Kikyo. Regresa. Kago me repitió inesperadamente. Bueno, lo siguiente es sobre los dos hermanos. La casa aún no se ha completado. Y tengo el presentimiento de que es posible que sea necesario revisar la expansión del santuario. La intuición de la persona femenina es muy aterradora, la extraña actuación de Inuyasha, el movimiento de onda de energía de espada único de Donlan distante, si todavía no puedes sentir la grasa entre Inuyasha y Donlan, entonces Kikyo tampoco es Kikyo. Cabalgando sobre la mica, Kikyo, Kagome y Coral regresaron al pueblo por el mismo camino. El capítulo 340 se encuentra de nuevo con la neblina invernal. Kiki, ¿cómo puedo merecer que me trates así? Al sentir la partida de Kikyo y otros, ¿cómo podría Inuyasha no conocer el amor de su amante? Pero este enfoque considerado solo hará que Inuyasha se avergüence aún más. Aunque sé que es por la flecha hecha hace 50 años que Kikyo siente pena yo mismo, toleraré que tantas niñas niñas se compartan. Pero aún así, esta tolerancia es demasiado suave. Incluso si es un gran nombre que ocupa un país, me temo que no existe tal cosa como Inuyasha, que tiene esposas y concubinas de dos dígitos. Aunque es imposible volver al pasado, e incluso abandonar a esas chicas que lo tratan de todo corazón, el amor de Inuyasha por Kikyo es aún más profundo. Un corazón hecho añicos en innumerables pedazos, aunque no se puede restaurar a la época en que solo había una persona con Platicodon, la emoción contenida en él ha superado las cien, mil y diez mil veces lo que era hace cincuenta años. Banji. Mirando la dirección de la desaparición de Kikyo, Inuyasha dijo tontamente el nombre de Kikyo. En la distancia, Kikyo, que regresaba a toda velocidad, pareció haber notado algo. Giró la cabeza y miró la profunda oscuridad, bajó la cabeza y una suave sonrisa apareció en su boca. Inuyasha. El corazón es claro y claro, y el anhelo pierde un hilo. Estabas distraído mientras peleabas conmigo, vete al infierno. Sin embargo, en el momento en que Inuyasha y Kikyo sintieron los sentimientos del otro, Shialan, que estaba luchando contra Inuyasha, se enojó de inmediato cuando vio a Inuyasha distraído. Con cinco dedos abiertos, las manos de Shialan estaban en el cielo y el majestuoso poder demoníaco irradiaba de su cuerpo. Siguiendo sus manos, una enorme bola de fuego con un diámetro de un metro se condensó en la parte superior de su cabeza. Maullar. Los ocelotes alrededor vieron la enorme bola de fuego que sostenía el líder, y todos soltaron un gemido de horror y huyeron en todas direcciones. Bola de llama súper súper grande. En el movimiento de los diez dedos, Shion Shion se dio cuenta de que la enorme bola de fuego cambió de un color rojo a un color dorado puro, como un líquido, fluyendo lentamente, y el aire circundante tenía una sensación retorcida. Efectivamente, la pata del gato nunca ha hecho nada bueno. Al ver la enorme bola de fuego condensada en la pata del gato de Shialan, Inuyasa le aplastó la cabeza con un dolor de cabeza. Aunque estaba perturbado por la amistad entre él y Kikyo, debido a la relación de Don Lan, no pudo matar a Shialan. En este caso, deja que este tipo pierda su poder de lucha primero. Inuyasa acababa de hacer una manera de lidiar con Shialan, y la enorme bola de fuego que sostenía en la mano de Shialan ya había sido aplastada. La bola de fuego fluida de color dorado es como una bola de agua física, pero es una sustancia completamente opuesta. El aire abrasador se precipitó sobre su rostro, el vapor de agua en el aire se evaporó instantáneamente, la túnica de rata de fuego bloqueó la temperatura super alta, pero su rostro aún se puso extremadamente rojo. Es más fuerte. Si usas una espada, intimidarás demasiado al oponente. Abandonando el plan de usar armas, Inuyasa saltó y corrió directamente hacia la bola de fuego super grande de Shialan. Garra de hierro del alma. Cinco vientos de garras afiladas rasgaron el aire, la luz plateada parpadeó e instantáneamente cortó la bola de fuego que parecía un pequeño sol. Las seis llamas fluidas de color dorado se dispersaron y salpicaron las casas y los pies cercanos. De la tierra. Van van van. Seis grupos de dragones de fuego se elevaron al cielo instantáneamente, iluminando el oscuro cielo nocturno. Maldita sea, lo odió. Aunque sabía que definitivamente no era el oponente de Inuyasa, derrotó el truco que había preparado con sus propias manos sin usar el cuchillo y Shialan saltó de nuevo con ira. En este momento, Inuyasa ya había volado a menos de cinco metros. Lejos de ella. Este tipo es demasiado bueno, frota aceite en las plantas de tus pies, Flash. La figura roja que se acercaba gradualmente despertó a Shialan de su ira. Rápidamente sacó una bola extraña de sus brazos y la golpeó contra el techo debajo de sus pies. Estallido. Una bocanada de humo se elevó, cubriendo a Shialan en un instante. Al momento siguiente, Inuyasa se precipitó hacia el denso humo y había perdido el rastro de Shialan. Al mismo tiempo, el humo que se aspiró en el aire le dio una sensación de vértigo. Ja ja ja, Inuyasa, sabe bien. Esto es algo que preparé especialmente para ti. Incluso nosotros no podemos soportar este tipo de olor. Pero parece que el efecto es más fuerte para los perros. La risa triunfal de Shialan vino desde la distancia y, al mismo tiempo, todavía se estaba desvaneciendo rápidamente. Parece que Shialan también sabe que aunque este tipo de disgusto puede hacer que un perro con un agudo sentido del olfato se sienta incómodo temporalmente por un tiempo, no tiene un efecto sustancial para una persona fuerte al nivel de Inuyasa. Maldita sea, es algo así como Mutianling. Inuyasa contuvo la respiración e instantáneamente escogió el área cubierta de humo. Parece que los gatos leopardo no están del todo desprevenidos, al igual que los gatos como poligón un matatún y se emborrachan cuando lo huelen. En la naturaleza, hay algunas cosas que son igualmente efectivas para los animales caninos, heredando la sangre del perro monstruo. Inuyasa mismo aún conserva esta característica. Cuando el mareo desapareció, el aliento de Shialan había desaparecido en la distancia. No quiero escapar. Inuyasa, quien fue hecho por Shialan, saltó y persiguió la desaparición de Shialan. Al mismo tiempo, el Sesomaru, que había derrotado fácilmente al ocelote que bloqueaba el camino, había llegado al exterior del castillo. Eso es, es realmente un pariente, muy bueno, el oponente que una vez peleó con mi padre, lo resolveré hoy. De pie fuera de la ciudad, Shisenmaru ya puede ver el enorme cadáver del monstruo gato en el castillo. Aunque es un zombie, todavía se puede ver al gran monstruo que luchó con su padre en la memoria, el patriarca del clan ocelote. Esquema. Oh, el hermano que llegó primero. Es una pena que ya llegues tarde. Pronto, podrás resucitar de inmediato, ahora mismo, será el final de tu hermano. En la puerta de la ciudad, el único sexo masculino entre los cuatro reyes celestiales, Kyu Lan, que tiene el poder del trueno, y el más joven Chun Lan, que también es un maestro de la ilusión y el encantamiento, están parados allí. Como última barrera a la resistencia. Bloquear el Shasen Wan. Al ver la mueca en el rostro de Shasen Maru, Kyu Lan y Chun Lan también sabían que la otra parte ya debería conocer su plan. Sin embargo, la luna estaba a punto de subir a su punto más alto. Él y Chun Lan solo tuvieron que bloquear el seso Maru por un tiempo y posponerlo hasta que comenzara el plan. En cuanto al Don Lan más fuerte, entregó a su hermano Shasen Wan y fue a otra puerta de la ciudad para detener a Inuyasha. Aunque Kyu Lan y Chun Lan están desconcertados, cada uno es su hermana mayor. Como hermano menor y hermana menor, naturalmente es imposible tener opiniones. No sé si Don Lan solo va a encontrarse con su amante, así que les arroja la píldora Shanseng más peligrosa. Eres tú, Don Lan. Shasen Maru miró fríamente a Kyu Lan y Chun Lan. Por supuesto para detener a tu hermano. Chun el cuerpo de Lan tembló e inconscientemente dio un paso atrás y respondió. No digas tonterías con este tipo, vete. Kyu Lan miró a su hermana pequeña e insatisfecha, pero también sabía que el Shasen Wan era demasiado poderoso. Después de dar la orden, dejó de hablar con el Shisomaru, saltó alto, levantó sus manos como martillos hacia el Shisomaru y golpeó fuertemente en el suelo frente a ella. Auge. El trueno y el relámpago violentos formaron dos serpientes de trueno desde el lugar donde las manos de Kyu Lan estaban en contacto con la tierra, abrieron un barranco en la tierra y se precipitaron hacia el Shisomaru. Pequeños insectos. Shasen Maru sacó con calma al dios de la lucha contra los fantasmas en su cintura y golpeó hacia adelante, una enorme aura de espada emergió del corte horizontal, resistiendo instantáneamente a la serpiente de trueno de Kyu Lan, y al mismo tiempo empujó hacia adelante y hacia atrás vigorosamente. La tormenta de flores. Al ver que Kyu Lan se vio obligada a retirarse, Chun Lan voló por los aires y roció innumerables pétalos de flores rosadas, lo que oscureció la visión de Shasen Wan. ¿Ilusorio? Al ver que el castillo y Shia Lan desaparecían frente a él, Shasen Maru murmuró para sí misma, Dou Gisen se estremeció levemente y un grupo de espadas anchas se desplegó al instante, rompiendo el mar de flores que cubría su vista. Hermano mayor Kyu Lan, nuestra tarea no es derrotar a Shasen Wan. Solo retrasar el tiempo. No seas impulsivo, no podemos lidiar con este tipo. El mar de flores causado por la ilusión fue destrozado por el aura de la espada y la figura de Chun Lan apareció nuevamente. Sin dudarlo, una vez más evocó una corriente de flores, su cuerpo se retorció con gracia y nueve personas se separaron instantáneamente. Se lanza continuamente en el mar de flores, bloqueando desesperadamente los pasos de Shesu Maru. Después de que la pelea realmente comenzó, Chun Lan se calmó. Como un genio de la ilusión y el encantamiento, mantener la calma en todo momento es lo más importante. Comprendido. Kyu Lan también puede ver que incluso si une fuerzas con Chun Lan, no es una oponente del tipo que tiene delante. Mientras mira el momento adecuado, usa truenos y relámpagos para atacar furtivamente a Shisen Maru de vez en cuando para ganar tiempo para la resurrección del patriarca. Al mismo tiempo, del otro lado, Inuyasa, que estaba persiguiendo a Shia Lan, también llegó a la entrada del castillo y vio a Don Lan parado en la puerta de la ciudad. La figura de Lensa exhalaba un aliento helado bajo el soplo. Del viento de la noche y los mechones de cabello de color plateado estaban muy ventosos y revoloteaban suavemente. Niña femenina como la nieve, estilo como la nieve. Inuyasa, cuánto tiempo sin verte. El jefe de los cuatro reyes celestiales, Don Lan, que tiene el poder del hielo y la nieve, tiene una cara de demonio como hace 50 años. No ha cambiado en lo más mínimo, pero los ojos profundos se han vuelto más fríos, casi congelados en los huesos de las personas. Ah, han pasado 50 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va recientemente? Inuyasa miró a Don Lan, quien estaba parado en la puerta de la ciudad, liberando infinitos sentimientos amorosos. Recordó lo suave y suave debajo de la ropa delgada e inconscientemente lamió su boca y sus labios. Por supuesto, no es bueno, mientras pienso en ti, ¿cómo podría ser bueno? Después de que Don Lan miró hacia la posición de la luna, agitó su mano hacia Inuyasa e innumerables gatos y monstruos salieron corriendo de todas direcciones y rodearon a Inuyasa. Interesante, ¿quieres usar estos pequeños monstruos para detenerme? Viento herido. Inuyasa miró con desdén a los monstruos felinos que lo rodeaban e instantáneamente sacó el rastro de la luna menguante en su cintura y agitó en dirección a la torre. Tres enormes energías de espada rasgaron directamente a los monstruos felinos que bloqueaban el camino. Después de quitar los fragmentos, se abalanzó sobre Don Lan con el impulso de un trueno. Sigue siendo tan bueno, Inuyasa. Una luz fría brilló en los ojos de Don Lan, frente a la herida del viento que se aproximaba, no pudo evitarlo. En cambio, sacó la espada demoníaca de su cintura, reunió una tormenta de hielo y nieve y se apresuró hacia adelante. Viento enrollado en el camino a seguir. E. En auge, la energía de la espada invencible chocó violentamente con la ventisca violenta y luego explotó violentamente. La poderosa ola de choque se extendió desde el centro de la explosión hacia los alrededores. La niebla invernal que estaba cerca rodó suavemente con esta fuerza y aterrizó firmemente en el suelo frente a la puerta de la ciudad. El cuerpo no se mueve en absoluto. Solo un golpe casual, existe este tipo de poder, Inuyasa, eres más fuerte. La sonrisa en el rostro de Donlan no ha disminuido. Ah, tú también, Donlan. Pero, soy un poco extraño, ¿conoces mi fuerza, por qué quieres que estos pequeños mueran? Inuyasa puso su mano derecha en su costado y la cicatriz de la luna menguante trazó un largo rastro en el suelo y caminó lentamente hacia la niebla invernal frente a la puerta de la ciudad. No te preocupes, todos estos tipos son leales a sus familiares. En lugar de morir en mis manos al final, es mejor probar el cuchillo por ti. Donlan ni siquiera miró a los compatriotas cercanos asesinados por la energía de la espada de Inuyasa. En cambio, había un viento frío amargo alrededor de su cuerpo. El vapor de agua en el aire instantáneamente se condensó en pedazos de cristales de hielo que se juntaron en las palmas de Donlan. Se convirtió en una lanza de color blanco transparente y se la arrojó a Inuyasa que caminaba hacia ella. Lanza de hielo. Texto capítulo 341 Luchando contra los cuatro reyes de Ocelot. Lanza de hielo. La afilada lanza de hielo dejó una bocanada de flores de nieve en el aire e instantáneamente atravesó el aire entre los dos como un rayo atravesándolo ferozmente. Oye, sigue siendo esta cosa, no hay ninguna nueva flor interrogación de cierre, el veloz Inuyasa miró la lanza de hielo que estaba disparando a gran velocidad. La velocidad no disminuyó y no usó el rastro de la luna menguante. En cambio, sacó su mano izquierda. Cuando se acercó la lanza de hielo, aprovechó la situación y la agarró en la mano. En crujir, hubo un sonido de hielo rompiéndose, e Inuyajiansa puso la lanza de hielo en su boca y la masticó. Este chico. Donlan sostuvo ambas manos en el vacío al mismo tiempo, condensando dos lanzas de hielo nuevamente, y estaba a punto de lanzar un ataque. Pero Inuyasa de repente aceleró, dio una voltereta y volteó a Donlan. Finalmente llegó a Donlan, Inuyasa abrazó su cuerpo por detrás antes de que ella se diera la vuelta. El cuerpo frío exuda un escalofrío persistente, que no puede disipar el entusiasmo de Inuyasa por Donlan. Lo siento, no te he estado buscando. Manos poderosas abrazaron la cintura suave con fuerza, el aire frío intenso se redujo instantáneamente por la temperatura corporal de Inuyasa, y el susurro susurró en el oído, el flujo de aire cálido siguió las suaves palabras, soplando en los oídos de Donlan, soplando en las profundidades de su corazón. 50 años de agravios, 50 años de anhelo, bajo el abrazo de Inuyasa, y el suave susurro de amor de Inuyasa, en este momento, todo desapareció. Las lanzas de hielo en sus manos se dispersaron en el cielo lleno de flores de nieve, el cuerpo frío de Donlan naturalmente se inclinó hacia atrás, descansando sobre el sólido pecho de Inuyasa. Inuyasa, te extraño mucho. La posesión forzada ya pasó con el viento en 50 años de añoranza. En más de 10.000 noches solitarias, el único sustento de Donlan fue esa noche loca que fue violada a la fuerza por Inuyasa. El anhelo de beber veneno para saciar la sed se hizo más y más profundo en ese recuerdo, lo que transformó la adoración inicial de Donlan por los fuertes en un profundo amor y anhelo. Ah, he vuelto esta vez, no te vayas. Inuyasa sostuvo el cristalino lóbulo de la oreja de Donlan y lo mordió suavemente. El fuerte aura masculina recorrió el cerebro de Donlan, haciéndola ya confundida mentalmente más etérea, y su capacidad de pensar quedó fuera del cielo. Donlan la retorció. Delicado cuerpo, se giró directamente, abrazó el cuerpo de Inuyasa con su revés, y luego señaló la boca y los labios del hombre que había estado desaparecido durante 50 años, y lo besó como loco. Tuiteó, Cici, un feroz beso hizo eco de columpio en la puerta vacía de la ciudad, hombres y mujeres rojos y blancos, abrazándose en éxtasis beso. La brillante luna llena se elevó gradualmente en el cielo, acercándose hacia el punto más alto, y la medianoche estaba a punto de llegar. En la distancia, un aliento familiar se acercó rápidamente y, al mismo tiempo, hubo una llamada en el viento. Hermana Donlan, se acerca el momento. Hermana Donlan, es Shia Lan. La voz de la hermana menor despertó a Donlan del beso caliente y se separó, y el fluido corporal mixto colgó un hilo plateado entre los dos. A Donlan no le importaba limpiarse y miró nerviosamente la dirección del sonido que venía. Desde una distancia. En este momento, Donlan se dio cuenta de que la luna estaba cada vez más alta. Inuyasa, yo. Bueno, lo sé, tú vas primero, vendré de inmediato, creo que pronto, realmente podemos permanecer juntos. Inuyasa recogió el hilo plateado que conectaba a los dos y lo aplicó suavemente al labio de Donlan que fue besado por él. Bueno, gracias, Inuyasa. Donju se sintió conmovido por la comprensión de Inuyasa y ya no dudó. Donju soltó a regañadientes las manos que sostenían a Inuyasa, saltó y corrió hacia el lugar de Shialan. Entonces, debería ir también. Querida, espero que no me decepciones. Inuyasa miró la brillante luna arriba y corrió al castillo siguiendo el aliento de la neblina invernal. La escala del castillo no es muy grande. Solo hay dos paredes por dentro y por fuera. Después de cruzar la puerta, Inuyasa vuela directamente hacia el centro del castillo a lo largo de la pared. Después de eso, lo que vi de un vistazo fue un enorme encantamiento envuelto en el espacio abierto frente al palacio y un hombre de blanco de pie. Fuera del encantamiento sosteniendo una espada. Shaseng Wan, con tu fuerza, es imposible romper la barrera establecida por tus parientes, tú y tu medio demonio subterráneo verán a nuestros parientes resucitar, y luego será la muerte de tus hermanos. Aunque Kiu Lan y Chun Lan fueron forzados a entrar por Shaseng Maru, aún así bloquearon a Shiseng Maru. Entró en el poder del gran monstruo, definitivamente no sería su oponente. Además, a juzgar por la situación frente a él, aunque Shisomaru llegó un paso antes que Inuyasa, fue bloqueado por la barrera. No es de extrañar que con su personalidad sexo, no haya habido ningún movimiento todavía. Justo cuando Inuyasa pensaba en estas cosas y se preparaba para actuar, la luna finalmente se elevó a su punto más alto. Bajo la brillante luz de la luna, el cadáver del gato gigante en el nivel de la colina recuperó la conciencia. Una garra recogió las dos piezas de jade en el altar y se las comió hasta el estómago. Cuando el jade de las cuatro almas entró en su cuerpo, el alma remanente que originalmente se había alojado en su cuerpo lentamente cobró vida. Dame carne y sangre, dame alma. La vieja y majestuosa voz flotó desde la boca marchita de los parientes y resonó por todo el castillo. Siguiendo su voz, una barrera semicircular en el lado izquierdo del altar donde estaba parado brilló con una luz extraña y luego se expandió repentinamente. Revelando a los aldeanos encarcelados en el interior. Mi querido amigo, las ofrendas ya están listas, disfrútalas. Don Lan miró con calma a su padre, quien también era pariente del patriarca del clan Ocelot, y no había culpa por traicionarlo a Inuyasa y Sesumaru. Inuyasa, este chico es mío. Al escuchar las palabras de sus familiares, Shisheng Wan, que ya había notado la llegada de Inuyasa, recordó de inmediato. HMPH, quien lo agarre se lo llevará. Inuyasa frunció los labios y sacó la cicatriz de la luna menguante, una luz roja se extendió desde la empuñadura, tiñendo de rojo el cuerpo de la espada. Inuyasa estaba sosteniendo esta brillante espada roja, saltando hacia la familia que estaba envuelta en la barrera, apuntó a la barrera y la cortó con una sola espada. Jaja, es inútil, este es un encantamiento establecido por el maestro, solo, Kiulan, que es tan fuerte como una montaña de carne, vio las acciones de Inuyasa. Antes de que pudiera terminar sus palabras, vio que la píldora asesina había regresado sin éxito. El encantamiento que plantó personalmente el padre de los parientes parecía estar cubierto de papel. Inuyasa cortó en pedazos sin esfuerzo. Este tipo, el encantamiento que mi padre ha puesto, a excepción de Donglan, que tiene mucha confianza en Inuyasa, Shialan y Chunlan también son como Kiulan. Se sorprenden y miran la figura de color rojo con incredulidad. Sin embargo, no es el momento para que se sorprendan. Destrozaron la barrera debajo de sus parientes, e Inuyasa una vez más agitó innumerables luces de luna a los ocelotes que esperaban cerca de la barrera. La invencible luz de la luna, como cortar melones y vegetales, los ahogó en un instante. Huyan, muchachos. Cayendo constantemente sobre el altar, Inuyasa les gritó a los aldeanos capturados. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y partió una gran energía de espada nuevamente. La enorme energía de la espada formó un haz de luz que penetró directamente en el castillo y se abrió. Un pasaje que conduce directamente fuera de la ciudad. Casi un centenar de aldeanos que fueron atrapados huyeron de inmediato de la ciudad a lo largo del pasaje donde cortó el espíritu espada de Inuyasa. Maldito perro monstruo. Dame la sangre y el alma, vuelve. La mano estaba extendida sobre la barrera, pero el sacrificio fue robado en este momento. Los familiares furiosos abofetearon las gigantescas garras marchitas hacia Inuyasa abajo y los aldeanos que no habían escapado. Eh, viejo, vuelve a tu cementerio. Al ver que algunos de los aldeanos no escaparon, Inuyasa saltó ferozmente contra las gigantescas garras secas de sus parientes, cortando ferozmente en su palma. Cam. El enorme hierro dorado cruzó y sacudió el aire circundante, y los aldeanos huyeron más rápido. Descansa y huye. Kyulan y los demás, que se enfrentaban al Shishomaru, inmediatamente levantaron la mano y se prepararon para detener estos sacrificios escapados. Atrévete a mirar alrededor en medio de la batalla conmigo, tan valiente. Desafortunadamente, olvidaron que todavía hay una píldora mortal que amenaza sus vidas. Varias auras de espadas feroces se emocionaron y dispararon, y se dirigieron hacia Kyulan, Shialan y Chunlan, quienes se preparaban para lanzar un ataque contra los aldeanos que escaparon. Odioso. Sintiendo la energía de la espada proveniente del viento frente a ellos, los tres abandonaron el ataque y saltaron. Auge. El lugar donde los tres habían estado antes se cortó instantáneamente en una gran grieta, y la arenisca salpicada los golpeó, causándoles un ligero dolor. Al mismo tiempo, en el otro lado, Inuyasa, quien destrozó las garras gigantes de su familia, no esperó a aterrizar, pisó su pie derecho en el aire y su cuerpo se levantó nuevamente. Siguiendo las garras de sus familiares, que había sido partido hacia atrás, lanzó una patada y pateó ferozmente la barbilla de sus parientes. Auge. El enorme poder levantado sobre sus pies, pateó el enorme cuerpo de sus parientes en el aire. El enorme cuerpo que parecía una colina, saltó del altar y cayó pesadamente al suelo afuera, abriendo un profundo agujero. Morir. Al ver la cabeza de la familia inerte en el suelo, Inuyasa, que cayó del cielo, levantó la marca de la luna menguante, preparándose para enviar por completo al anciano de regreso a su ciudad natal. No pienses en eso. Eh. Al ver los movimientos de Inuyasa, Don Glan inmediatamente envió una poderosa lanza de hielo, excitó y disparó al Inuyasa cayendo lentamente en el aire, seguido de un trueno y un relámpago, una llama y un racimo de flores. Mar. No te metas en el camino. El filo de la espada se dobló y la división vertical se cambió a una división horizontal. Un enorme arco de luz de luna barrió el cielo y se dirigió en dirección a Don Glan. Después de los ataques de Don Glan, Shialan y Chunlan fueron aplastados. El poder restante aún no se agotó, zumbando y cayendo al lugar donde Don Glan, quien saltó a tiempo, se quedó de pie, dejando una gran zanja profunda. Cuando los cuatro reyes celestiales Ocelote y Nuyasa estaban uno frente al otro, el Sao Maru saltó sobre los dos y corrió hacia sus familiares. El dios de los fantasmas luchadores se mantuvo en alto, floreciendo con una luz brillante. Kiu Lan, Shialan, Chunlan, ten cuidado. Sosteniendo una lanza de hielo en cada mano, Don Glan les recordó a los tres hermanos y hermanas menores que primero arrojaran la lanza de hielo en su mano. Antes de que mataran a sus familiares y a los gatos leopardo que eran niños abandonados, ella no podía exponer su verdadera identidad e intenciones. Oh, entonces quieres deshacerte de mí, hazme un poco feliz. Inuyasa miró al Shisenmaru que corrió hacia sus familiares. Aunque los familiares aún no se habían recuperado, con sus raíces, Shisenmaru no debería poder matarlo temporalmente. Amigo, ¿no crees que somos los mismos que hace 50 años? Debe haber un límite para subestimar a las personas. Vamos, debemos dejarte ver nuestros 50 años de arduo trabajo. Kiu Lan, Shia Lan y Chun Lan estaban furiosos. Solo el rostro de Don Lan permaneció tranquilo. Ja 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 ja, déjame ver cuánto progreso has hecho en los últimos 50 años. Debería ser un poco más interesante que hace 50 años. No me defraudes. No te preocupes, te sorprenderá. Don Lan esparció las lanzas de hielo en ambas manos. Campo frío. El trueno de la furia. Bola de fuego explosiva. El camino de las flores. Invierno, otoño, verano, primavera. El poder representado por cada una de las cuatro estaciones es también el poder de los cuatro reyes celestiales. Han podido pararse frente a Inuyasa nuevamente por este día, todo el tiempo durante los últimos 50 años. Los cuatro grandes poderes se desplegaron al mismo tiempo y luego se lanzaron unánimemente hacia Inuyasa. Mientras Inuyasa se acercaba, los cuatro significados profundos en el aire se retorcieron y se retorcieron y se unieron ferozmente, condensándose en un dragón colorido, extendiendo sus dientes y bailando garras. rugiendo hacia Inuyasa. Capítulo 342 del texto Resurrección Bien. Hacer click. La espada de la cicatriz de la luna menguante giró, provocando un arco de energía de espada desde abajo y cortó ferozmente la cabeza del dragón. Auge. El violento dragón de inundación chocó ferozmente con el aura de espada de Inuyasa con un aura imparable. El aura del demonio y la espada estaban excitados y oscilados y la onda de choque causada por la explosión hizo que estallara un sonido ensordecedor que perforaba los oídos, se extendió en todas las direcciones, provocando innumerables arenas voladoras y piedras que caminaban. El poder que simboliza las cuatro estaciones de las auras está vinculado entre sí, circulando sin césar, regenerándose y refrenándose entre sí. El grado de fusión supera inesperadamente hace 50 años, más el poder demoníaco acumulado por cuatro personas y 50 años. En el polvo volador, el áspero sonido de fricción vino del centro de la explosión. Entrecerrando los ojos, el campo de batalla donde chocaron la energía del dragón y la espada retrocedía lentamente. Oh, en realidad controlé la presión de mi espada. Inuyasa levantó las cejas inesperadamente, saltó y volvió a balancear su espada desde el cielo. Herida de viento. Gritar. Con el sonido de atravesar el aire, diez enormes rayos de espada excitaron y dispararon el aire que estaba dividido por la cicatriz de la luna menguante, cubriendo cada posición de los cuatro reyes celestiales debajo, y cortaron ferozmente. Rugido. Al mismo tiempo, el dragón de la inundación de las cuatro estaciones, que había destrozado el aura de la espada de Inuyasa, estiró los dientes y bailó con las garras, sin miedo, y se apresuró valientemente para encontrarse con las diez espadas de luz gruesas. Las diez espadas de luz provocadas por Winwound obviamente no era comparable a la energía de la espada que Inuyasa había aplastado con sus manos. Boom. 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 Uno, dos, tres. Bajo el ataque de la luz de la espada, el colorido dragón de inundación de color siguió encogiéndose. En el momento de la quinta luz de la espada, el interminable poder demoníaco de la energía de las cuatro estaciones había sido eliminado por la energía de la espada contenida en la luz de la espada, sólo esa. El obstinado fantasma fue roto instantáneamente por la luz de la quinta espada detrás y luego avanzó cortado sin piedad hacia sus cuatro amos. ¿Cómo puede ser esto? Aunque el polvo que fue estimulado no ha desaparecido por completo, con la vista de los cuatro Donalán, este polvo no puede detener su vista en absoluto. Frente a ellos, el dragón de la inundación que había condensado a los cuatro por completo. Golpes de fuerza, había sido derrotado por el aura de la espada de Inuyasa y la mitad restante del aura de la espada barrió hacia ellos con un aura más feroz. El gran impulso sorprendió a Kiulán y a los tres, sólo Donalán tenía la misma expresión y una vez más condensó una lanza de hielo en sus manos. Sin embargo, esta lanza de hielo era completamente diferente de lo que había condensado antes. El aire frío severo casi podría congelar el aire circundante, cristalino y puro. El cristal de hielo definitivo. Había una niña de nieve a su lado e Inuyasa naturalmente reconoció la diferencia en la extraña lanza de hielo en las manos de Donalán. No era la lanza de hielo condensada a partir de hielo y nieve puros y fríos, sino la última condensación del poder del hielo. El cristal que salió. El poder demoníaco que ha alcanzado el cero absoluto tiene el poder sexual del hielo. Aunque Kiulán, Shialán y Chunlan han hecho un gran progreso en los últimos 50 años, e incluso superaron a toda una clase, no pueden seguir el ritmo de Donlan. Aunque su propio poder demoníaco sea elevado al reino del monstruo mejor clasificado, lo que es aún más fuerte es su dominio y comprensión del poder sexual del hielo. Maldita sea, ha sido bloqueado de nuevo. Ese tipo es más fuerte otra vez. ¿Qué hacer, hermana Donlan? Hace 50 años, ya habían fracasado miserablemente. Entonces, aunque este fracaso los sorprendió, los tres rápidamente recobraron el sentido. Mirando las cinco enormes luces de espada que descendieron del cielo, los tres se concentraron en pararse como máximo. La hermana mayor al frente, Donlan. Por el rabillo del ojo, Donlan miró a su padre, quien fue perseguido por el pollo Feigou saltó por el pollo. Ve y ayuda a la señora Fanyata la píldora seso. Inuyasa, pásamela para que me encargue de eso. La lanza de cristal de hielo transparente gira alternativamente con ambas manos, como un molino de viento que gira violentamente, innumerables nieve y hielo vuelan desde el centro de la lanza giratoria, provocando una fuerte tormenta de hielo que contiene hielo. La ventisca extrema formó una violenta corriente fría. Soplando esas cinco enormes auras de espada. ¡Bang ¡Bang! ¡Bang! Inumerables cubos de hielo duro se estrellaron ferozmente contra el ki de espada de Winwound y avanzaron y lo lograron usando su propio golpe para bloquear su progreso. Al ver a Donlan usando sus propias acciones para luchar solo contra Inuyasa, los tres hermanos menores se sorprendieron. No, hermana Donlan, no eres el oponente de Inuyasa. Sí, ese perro apestoso es demasiado poderoso. No podemos vencernos a los cuatro juntos. ¿Estás solo? Hermana Donlan, tú, Kiulan y Shialan están bien. Es solo que Donlan no es la fuerza de Inuyasa, pero el lenguaje de Spring Lan es un poco extraño. Aunque es la existencia más joven de los cuatro reyes celestiales, como ilusionista y maestro de encantamiento, no solo posee una sabiduría excelente, también debe tener una observación cuidadosa y una personalidad sexual cuidadosa. En los últimos 50 años, había visto los cambios en Donlan uno por uno. ¿Solía? Ver a la hermana Donlan sola todas las noches, frente a la luna sola, mirando hacia el lado este sola, ella no sabía lo que estaba pasando. Después de que Donlan tomó la decisión de regresar al reino Musashi, ella ya sospechaba, y después de regresar aquí, ella vio los diversos comportamientos extraños de Donlan y sus ojos amables que miraban a Inuyasa. Sea claro. Ese tipo de mirada es la misma que la mirada de la hermana mayor de Donlan llorando sola a la luna en los últimos 50 años. ¿No has visto correr a un cerdo? ¿No has comido carne de cerdo? Ese tipo de ojos gentiles aparecieron en una persona femenina, además del amor, hay una segunda posibilidad. Aunque era extremadamente reacio a creerlo en mi corazón, la realidad enamoró con su enemigo mortal, el medio demonio Inuyasha. Si este es el caso, entonces el regreso del clan Ocelot y el plan de resucitar a los parientes de su padre implementado por Donlan son dignos de consideración. Ichunarashi también descubrió que la mayoría de los compatriotas Ocelot que apoyaban a sus familiares parecían haber muerto en la batalla contra Sesomaru e Inuyasha. Si Donlan fue realmente premeditado, entonces los tres también podrían ser los peones que Donlan solía usar. Sacrificio a Inuyasha. Desafortunadamente, Chunlan no tiene evidencia, por lo que solo puede detenerse en usted y mantener sus dudas en su corazón. O Chunlan todavía tiene un rayo de esperanza para su hermana. Mientras la señora Fan resucite y mate a Sesomaru e Inuyasha, la hermana Donlan definitivamente cambiará de opinión. Apretando los puños, Chunlan tomó la delantera para irse y atacó hacia el Sesomaru. Kiulan y Shialan vieron a la hermana menor irse y se miraron entre sí, solo para seguirla. En comparación con la hermana mayor Donlan, la fuerza de la hermana menor Chunlan es obviamente mucho más débil, y en sus corazones, el hermano mayor Sesomaru, la fuerza es obviamente más alta que la del medio demonio Inuyasha, Inuyasha, tengamos una buena pelea. La fuerza real de Donlan estalló, mostrando una fuerza no menor que la fuerza combinada de las cuatro personas en este momento, y detuvo la mitad restante de la espada de la herida del viento. Es bueno. Inuyasha miró a la imponente Donlan con admiración, y no esperaba que la fuerza de Donlan hubiera alcanzado este nivel en 50 años. La marca que dejó en ella no solo no restringió su fuerza, sino que le permitió para aprovechar la oportunidad de asomarse a un reino superior. Por supuesto, Inuyasha conoce la fuente del hielo supremo. Este no es un poder que pueda entenderse con talento y trabajo duro, ni es un poder que un monstruo pueda entender. El poder de la fuente del cielo y significado de Chaotian que dejado en el centro de las cejas de Don Lan contiene tal poder. Vamos, Inuyasha, déjate ver mis cincuenta años de arduo trabajo. Ese es el poder que he realizado en mi anhelo por ti día y noche. Las flores de nieve en el cielo no se habían dispersado por completo, de repente se condensaron en innumerables agujas plateadas afiladas que llenaron todo el cielo, decenas de miles y volaron hacia Inuyasha. Mil horas de nieve. Las flores de la nieve revolotearon, la escarcha estalla y la neblina invernal en este momento parecía estar en la cima de las montañas cubiertas de nieve. Dame carne y sangre, dame, alma. Por otro lado, el familiar que tuvo la oportunidad de respirar, miró la espalda de los tres niños que detuvieron al seso maru frente a él, pero las pupilas rojas brillaron peligrosamente. Mi señor, espere un momento, pronto le dedicaremos sus vidas. Sin embargo, en este momento, los familiares lucharon por sentarse nuevamente, anhelando sangre y alma, y el joven Chun Lan se calmó de inmediato. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Chun Lan, los familiares sintieron como si había olido un tiburón ensangrentado, y una garra feroz se dirigió hacia Kiu Lan, quien estaba tratando de liberar al espíritu maligno con todas sus fuerzas para resistir la coerción de la píldora seso. Chun Lan. Ah, hermana Don Lan. Ah, mi querido amigo. ¿Por qué, por qué, mi padre? Kiu Lan, Shia los gritos de su hermano y hermana, y cuando miró hacia atrás, quedó atónito. Justo enfrente de ella, tres hermanos menores fueron destrozados por su padre, el verdadero líder de Ocelot. Klan. No, Don Lan pensó en sacrificar a los gatos leopardo ordinarios, pero nunca pensó en rendirse con los tres hermanos y hermanas conectados por sangre. Dame alma. Sin embargo, sus fuerzas, absorbiendo los truenos y relámpagos, la llama y el mar de flores que contenían la vitalidad de los tres niños e hijas en su estómago. Al mismo tiempo, el cuerpo seco de los parientes se levantaron lentamente de nuevo, y la carne y la sangre de King Chun fueron restauradas. U rugido. Los parientes a los que les había vuelto a crecer la carne y el cabello sangrientos se pusieron de pie lentamente a medida que su fuerza se recuperaba gradualmente y emitieron un poderoso rugido contra la luna brillante en el cielo. Sin sacrificios humanos, ¿absorbiste las vidas de las hijas de tus propios hijos? Él es realmente un patriarca egoísta. Eh, hijos de los monstruos, no se preocupen, los mataré pronto. Al escuchar la voz de predominantemente. En cuanto a Don Lan, que estaba arrodillado frente a sus tres hermanos menores y murmurando sus nombres, los ignoró por completo. Parece que todavía estás soñando, déjame ayudarte a despertar. Herida de viento, resistencia innecesaria. Auge. El aura de la enorme espada y las garras gigantes del pariente chocaron ferozmente, explotando con una fuerte onda de choque, provocando una fuerte presión de viento, empujando a a cinco metros de distancia, y besando a Fan también se vio obligado a retirarse unos pocos pasos por la enorme fuerza de la garra gigante antes de estabilizar su cuerpo. Maldito perro monstruo, ¿dónde estás buscando? Resultó estar igualado, y los familiares miraron enojados al joven de abajo. Era claramente el hijo menor del rey diente quien una vez se había opuesto a él, o un medio demonio, pero tenía el poder para luchar contra él. Sin embargo, su insatisfacción aún no había terminado, y el seso maro atacó. Aquí, Inuyasa no era el único. Pasando a través de innumerables imágenes secundarias, el Sassenmaru vestido de blanco como la nieve era como un espadachín sin igual, e instantáneamente brilló sobre las cabezas de sus familiares. Los fantasmas de pelea hechos de los dientes rotos con hierro de los fantasmas desgarradores que solían morder los dientes del rey de los dientes de pelea enviados después de romper el silbido del aire cortó severamente a los familiares. Saizeng Wan, incluso tú te atreves a provocarme. Aunque su cuerpo era enorme, sus movimientos eran extremadamente ágiles, y retiró su garra derecha en el momento en que el seso mar estaba a punto de cortar los enormes cuernos en su cabeza, bloqueando la hoja de la espada de los dioses fantasmas y haciendo el sonido de cruce de hierro dorado. Ja 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 píldoras asesinas, conviértete obedientemente en mi sacrificio por la resurrección. Capítulo 343 Amor de perros y gatos, parte 1. aumentó nuevamente y balanceó las garras gigantes del pariente y cayó al suelo bajo el contraataque. En medio de las pesadas imágenes residuales, innumerables auras de espada fueron excitadas y disparadas. Chocando severamente contra el enorme cuerpo de sus parientes, haciendo que su cuerpo tembloroso retrocediera una y otra vez, y pisó a los gatos leopardo rodeados. Muerte y lesiones. Oh, la herida del viento no tiene efecto, realmente merece ser el gran monstruo que ha peleado con el anciano. Mirando la cicatriz de la luna menguante, Inuyasa estaba extremadamente molesto. Aunque el oponente era el señor supremo que había luchado con su padre, era razonable ignorar su herida por el viento. Sin embargo, Inuyasa no es su propio padre, y la otra parte es solo una antigüedad resucitada con dos piezas del jade de cuatro almas y las almas de tres monstruos. Sin mencionar Inuyasa, incluso el Sesomaru que fue repelido por la luna, su rostro se hundió. Solo cuando se enfrentan al mismo enemigo en la batalla, los hermanos que nacieron para luchar entre sí tendrán el mismo estado de ánimo. Especialmente elengao Shisenmaru, cuando se enfrentó al antiguo enemigo de su padre, incluso perdió a Inuyasa. No podía aceptar su actuación. Retrajo a Dugisen hasta su cintura y su cuerpo latió lentamente. Él, prepárate para mostrar el cuerpo y luchar con tu familia. Sin embargo, al igual que la siniestra energía demoníaca sale del cuerpo de Shaseng Wan, el mismo pulso se emite desde pulso de transformar a Shise y Maru. Esto es, un diente natural, ¿quieres decirme algo? El color rojo en sus ojos se desvaneció y Shaseng Maru lentamente sacó los dientes naturales alrededor de su cintura, como si estuviera comunicándose con una persona consciente. Al ver que Shise Maru dejó de atacar temporalmente Inuyasa no dejó pasar esta oportunidad e inmediatamente voló y la versión mejorada de Win Wound fue barrida nuevamente, barrió la tormenta y cortó el cuerpo de los familiares. Rugido. Un medio demonio. Auge. El cuerpo que acababa de mantenerse firme fue lanzado nuevamente por la herida del viento y los familiares de repente expusieron y cambiaron su atención de Shasa o Maru a Inuyasa. Él es intrigante y arrogante pero no estúpido. Shesumaru e Inuyasa estos hermanos si quieren elegir un oponente. Naturalmente fue la primera vez que los conocí e Inuyasa que todavía era un medio demonio era relativamente débil. Resuelve a Inuyasa primero y después de comértelo ve a tratar con Shasa o Maru. Primero fácil y luego difícil esta es la verdad. Pero su oponente no lo cree así. Con otro ataque además de cortar algunos pelos gruesos la familia aún no recibió daños evidentes. Por supuesto no fue ineficaz. Al menos el poderoso poder destructivo de la herida del viento aún pasaba a través de su dureza. La piel penetró en su cuerpo causando dolor en la carne. Si la herida del viento no es válida entonces Ming Chisporrotear el alambre de la espada de color plateado gira rápidamente formando un pequeño torbellino en un instante envolviendo el cuerpo de la espada de la cicatriz de la luna menguante y luego fluye continuamente en una trayectoria maravillosa como si una delgada pieza de tela estuviera puesta el cuerpo de la espada de hilo ligero éxito mitad demonio quien podría morir sacudiendo suavemente la cicatriz de la luna menguante rodeada por la tormenta y nu y ya se desapareció en el mismo lugar y apareció directamente sobre los familiares sin evadir cortó directamente la garra gigante que se balanceaba hacia él hacer clic rugido con un crujido los familiares dejaron escapar un aullido miserable su pata derecha que resistió la herida del viento y repelió el shaseng la sangre de color rojo oscuro salpicó como una fuente y cayó al suelo para corroer un gran agujero mi carne y mi sangre fin del capítulo gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal